Todos están despertando, tengo talentos ilimitados de nivel SSS 201-225 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 201 3 días después, temprano en la mañana Teniente Lee, ¿está listo? La voz de Fen Kian llegó desde fuera de la tienda militar Lee Swifen abrió los ojos y parecía un poco molesto ¿Por qué esta maldita red parece un caramelo marrón? En los últimos días, ha estado recuperándose en la tienda militar Y de vez en cuando usa su poder mental para lavar la red maldita Sin embargo, la red de maldición aún no ha sido eliminada y todavía existe en el mar de la conciencia Eso es todo, regresemos primero a la ciudad de Wuhi De todos modos, no hay ningún clan de la luna plateada en el reino dragón Incluso si la red maldita todavía está allí, no correré ningún peligro Lee Swifen salió de la tienda militar y Fen Kian lo estaba esperando afuera Detrás de él había un vehículo militar todoterreno Segundo teniente Fen, gracias por su arduo trabajo Lee Swifen se acercó e hizo un saludo militar Fen Kian respondió pidiéndole a Lee Swifen que se subiera al copiloto y le entregó una charretera que representaba a un teniente Luego, Fen Kian condujo personalmente el vehículo todoterreno fuera de la fortaleza Fen Wu y se dirigió hacia la base general de retaguardia Mediodía El vehículo todoterreno llegó a la base principal Tan pronto como Lee Swifen se bajó del autobús, encontró a cinco personas esperándolo en el punto de llegada Junior Lee San Xiao, entre ellos, saludó con entusiasmo Lee Swifen sonrió, pero antes de responder, Zhang Baixian dijo enojado San Xiao, este es un campamento militar, sin importar la antigüedad, solo el rango militar Cambia tu título Mientras hablaba, tomó la iniciativa de mostrar saludos militares como cabo Hasta pronto, señor Los cuatro miembros restantes del equipo Baixian también realizaron saludos militares con profundo respeto en sus rostros Mayores, no hay necesidad de ser educados La actitud de Lee Swifen era modesta y volvió a preguntar ¿También planeas regresar a la Academia Wuji? Sí, hemos trabajado duro en el campo de batalla de Jung Wan durante un año para la misión de graduación Ahora que hemos completado la misión, planeamos regresar y obtener un certificado de graduación Mo Yuan explicó Originalmente planeamos irnos hace unos días, pero luego escuchamos la noticia de que el teniente Lee también planeaba regresar Así que esperamos aquí y queríamos unirnos a ustedes en el camino Lee Swifen de repente se dio cuenta ¿Mayores, de nada, nos vamos ahora? Está bien, está bien Bajo la escolta de Fen Kian, el grupo llegó a un sencillo edificio desellado de demonios en la parte más profunda de la base Una barrera flota en el aire como un agujero negro que se aprovecha de la gente Todos, después de pasar esta barrera, regresarán a la base de combate al norte del Reino Dragón En ese momento, otros los escoltarán de regreso a la Academia Wuji Fen Kian explicó brevemente una o dos cosas y luego hizo un saludo militar solemnemente Lee Swifen y otros respondieron al saludo militar y entraron en la barrera uno por uno bajo la vigilancia de Fen Kian ¡Guau! La familiar sensación de estar dando vueltas lo invadió Con su experiencia previa en teletransportación, Lee Swifen estaba muy tranquilo esta vez Cuando la sensación de ingravidez desapareció, regresó al mundo real, la base militar ubicada en la parte norte del Reino Dragón Hola a todos Fuera de la barrera de teletransportación, un capitán estaba esperando aquí Vio un color extraño brillar en los ojos de Lee Swifen Recientemente, ha habido informes frecuentes de batallas en primera línea en el campo de batalla de Jung Wan Incluido el ascenso de un Terou la teniente Al principio el teniente pensó que era un poco exagerado El orgulloso hijo de la Academia Wu Ji entra al campo de batalla y asciende mucho más rápido que los soldados ordinarios Pero Lee Ling Tian, que ocupaba el tercer lugar en la lista de genios de la Academia Wu Ji Solo había alcanzado el rango de sargento después de luchar en el campo de batalla de Jung Wan durante medio año Se dice que un Terou la acaba de entrar en el top ten del ranking Wu Ji Lógicamente hablando, hay una brecha de fuerza entre Lee Ling Tian y Lee Ling Tian ¿Cómo podría ser ascendido a teniente en solo un mes? Un ejemplo como este no tiene precedentes en todo el sistema militar del reino largo Además, como el rumor era tan falso, el teniente no podía creerlo Pero ahora Al ver el rango militar en el hombro de Lee Swifen, el teniente se dio cuenta de que los rumores no eran exagerados Este buro cazador había logrado un milagro de ascenso inútil He pasado todos estos años de mi carrera militar con perros El teniente empezó a dudar de la vida Pero pronto se adaptó y se presentó Todos, mi nombre es Wu Ming Los escoltaré hasta la ciudad de Wu Ji Si están dispuestos, pueden abordar el avión ahora Zamba Ixian y su grupo miraron a Lee Swifen Lee Swifen dijo Capitán Wu, subamos al avión ahora Bien Wu Ming asintió y condujo a Lee Swifen y su grupo al aeropuerto y abordaron un avión militar El espacio interior de un avión militar es algo diferente al de un avión de pasajeros civil Es estrecho y angosto, pero todo el avión vuela más rápido y puede llegar a la ciudad de Wu Ji en el menor tiempo posible Teniente Lee, por favor venga y siéntese aquí Zamba Ixian y su grupo fueron muy amables y señalaron un lugar cerca del taxi Este asiento es relativamente espacioso, con espacio suficiente para recostarse Comparado con otros asientos en los que es difícil cruzar las piernas Definitivamente se considera un asiento de primera clase Varios estudiantes de último año fueron tan condescendientes Y Lee Swifen no fue demasiado educado y se sentó en la cabina de primera clase El tiempo pasó, pero el avión no despegó, como si estuviera esperando algo Wu Ming temía que algunas personas se impacientaran, por lo que explicó Se ha informado desde arriba que uno de sus ex alumnos está regresando a la ciudad de Wu Ji Está en camino ahora Por favor, espere pacientemente ¿Hay una persona más? Zamba Ixian y otros sentían curiosidad Wu Ming no explicó demasiado y permaneció en la escotilla, muy tranquilo Media hora después Una figura subió al avión tranquilamente y saludó a Wu Ming Capitán Wu Ve y siéntate, estamos listos para despegar Wu Ming cerró la escotilla y entró en la cabina Y el Ink Tian, eres tú Zamba Ixian y otros quedaron atónitos Y el Ink Tian sonrió levemente Ustedes también están aquí, que coincidencia Después de hablar, mantuvo la cabeza en alto y caminó hacia la cabina de primera clase Lee Swifen aprovechó la oportunidad para mirar a Y el Ink Tian y descubrió que el hombre tenía una figura recta Vestía ropa blanca antigua, tenía el pelo largo y llevaba una exquisita espada larga en la espalda Como un espadachín en una novela de artes marciales ¿Es esta persona Y el Ink Tian, la tercera persona en la lista Wu Ji? Escuché que también estuvo en el campo de batalla de Jung Wan antes, pero estaba activo en el frente occidental, lejos de la fortaleza Beacon Lee Swifen pensó para sí mismo, pensando que Y el Ink Tian vino a saludar Inesperadamente, este último llegó, miró de reojo a Lee Swifen y sonrió levemente Junior, puedes cederme tu puesto Interrogación de cierre Lee Swifen estaba atónito, este tipo, ¿qué quiere decir? Zamba Ixian y los demás se miraron con extrañeza Mo Yuan se puso de pie y dijo Y el Ink Tian, todavía tengo un lugar aquí, ¿por qué no vienes? Y el Ink Tian miró directamente a Lee Swifen y dijo Mo Yuan, no estoy acostumbrado a sentarme en tu asiento Solo quiero el asiento al lado de este joven Mo Yuan se veía feo y no sabía qué decir Zamba Ixian gritó Y el Ink Tian, si quieres el puesto de teniente Lee, deberías venir antes en lugar de hacernos esperar tanto Sus palabras estaban llenas de quejas y deliberadamente utilizó la palabra teniente Lee con mucha fuerza Y el Ink Tian aún mantenía una leve sonrisa en su rostro Ahora que hemos dejado el campo de batalla, ya no somos soldados, sino estudiantes Respetar a los mayores y amar a los jóvenes es la virtud tradicional de la Academia Uji Como soy mayor que este joven, me pidió que mereciera un asiento Tan pronto como salieron estas palabras, Zamba Ixian y los demás se quedaron perplejos ¿Y el Ink Tian realmente apuntó a Lee Swifen solo para tomar un asiento? ¿Pasa algo entre ellos dos? Al mismo tiempo Lee Swifen frunció el ceño levemente y miró a el Ink Tian Al ver la burla, el ridículo y la hostilidad en los ojos del otro Comprendió de inmediato que la otra parte estaba causando problemas deliberadamente ¿A este tipo le pasa algo en el cerebro? Ni siquiera lo conozco, pero me provoca a tener sexo sin motivo alguno Con una maldición en su corazón, Lee Swifen dijo fríamente Solo cedo mi asiento a los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados Entonces, ¿eres viejo, débil o enfermo? La sonrisa en el rostro de Lee Link Tian era ligeramente rígida Y las muchas emociones en sus ojos se convirtieron en frialdad, y amenazó ¿Estás seguro de que no me cederás tu asiento? Lee Swifen no volvió a hablar y de repente apareció un cuchillo en su mano Espada de cabeza fantasma ¡Guau! Cuando la espada con cabeza fantasmal cortó hacia el rostro de Lee Link Tian Los ojos de este último se llenaron de conmoción ¿Este tipo se atreve a atacarme? A medida que la espada se acercaba, el estado de ánimo de Lee Link Tian era indudablemente confuso De todos modos Después de todo, este es un lugar importante dentro de la cabina ¿Por qué Lee Swifen tomaría medidas cuando no está de acuerdo? ¿No tienes miedo de destruir la cabina? Pronto Y el Link Tian se despertó de repente La espada larga que llevaba en la espalda estaba desenvainada y controlada por su mente Estaba bloqueada frente a su pecho Sonido metálico En el momento en que las espadas chocaron, pareció haber una ola invisible en el aire Bajo el impacto, Lee Link Tian dio dos pasos hacia atrás antes de quedarse quieto, con expresión insegura Lee Swifen se levantó rápidamente y lo persiguió con un cuchillo ¿Qué carajo vas a hacer? Y el Link Tian gritó en pánico Lee Swifen siguió caminando y dijo con una mirada feroz ¿No quieres mi asiento? Vamos, mátame y este asiento será tuyo ¡Loco! La cara de Lee Link Tian se puso amarilla debido a la depresión ¿No acababa de renunciar a su asiento? ¿Cómo fue que se convirtió en una pelea a muerte contigo? Lee Swifen, eres demasiado obsesivo ¡Mierda! Zan Baixian y los otros que estaban detrás también quedaron atónitos Hubo una pelea por un asiento, y Lee Swifen tomó acción directamente Luciendo como si quisiera pelear hasta la muerte Esto es demasiado cruel y autoritario Hermano Zan, ¿queremos detenerlo? Mo Yuan dijo con cautela Con nuestras fuerzas, me temo que no podremos intervenir en este conflicto Primero echemos un vistazo a la situación Zan Baixian originalmente quería tomar medidas Pero vio que Lee Swifen y el Link Tian estaban en el reino de los extraños Un nivel más alto que él Con su habilidad para despertar al noveno nivel Realmente no podía involucrarse en este conflicto Y no importa qué Este es también el centro de la sala de máquinas Y un min todavía está en la cabina Si el asunto realmente se pusiera serio Seguramente saldría a disuadirlo Y no sería el turno de los cinco pequeños transparentes de tomar medidas Otro lado Lee Swifen se acercó y siguió disparando a el Link Tian No utilizó la técnica de la espada Aurora Eclipse Pero basado en el segundo nivel de esgrima Cada corte que hacía parecía ser aleatorio Pero, de hecho, tenía un toque de habilidades cercanas al Tao Y el Link Tian todavía enderezó su espalda al principio Sosteniendo la espada en una mano Y llevándola sobre su espalda con la otra mano Defendiéndose de manera elegante Pero a medida que Lee Swifen usaba su espada Se volvía cada vez más violenta Y el Link Tian no pudo contenerse por más tiempo Por lo que sostuvo la espada con ambas manos Y, mientras se defendía, apuñaló con la espada ¡Zas! Esta espada, tan rápida como un rayo Atravesó la sombra del cuchillo Y apuñaló el Dantian de Lee Swifen en un ángulo complicado ¡Ups! Es el rayo El teniente le va a perder En el mismo momento Los corazones de Zamba Ixian y las otras cinco personas se encogieron Sintiendo que algo no estaba bien Por supuesto Pasó algo antinatural El momento en que el filo de la espada estaba a punto de tocar su abdomen Lee Swifen dio un paso adelante Se convirtió en un rayo de luz y retrocedió un metro Fue esta distancia de un metro la que le permitió escapar del ataque de la espada sin incidentes ¿Cómo podría ser? Zamba Ixian y los demás se miraron con incredulidad La picadura del relámpago es la habilidad más poderosa de Lee Lingtian Puede hacer que la espada sea tan rápida como el rayo en un instante Incluso si Gongsun Hiao y Zongzuan Yuan, quienes son los dos primeros en la lista Uguji, se enfrentan, tendrán dificultades para escapar y solo podrán optar por usar técnicas defensivas para resistir ¿Pero qué pasa con Lee Swifen? No tenía defensa y solo dependía de su reacción instintiva para esquivar la espada ¿No significa eso que su velocidad de esquiva en este momento era en realidad más rápida que la velocidad de la espada de Lee Lingtian? Esto es increíble ¿Cómo hiciste eso? Al mismo tiempo, el rostro de Lee Lingtian estaba lleno de conmoción y horror después de perder su espada El golpe de relámpago es definitivamente su carta de triunfo entre sus muchas habilidades con la espada Cada vez que usa esta espada, es para determinar la vida o la muerte, y determinar la victoria o la derrota No es una exageración De 100 batallas, fácilmente podría terminar 99 de ellas usando el aguijón relámpago Pero esta vez falló La espina del rayo no solo no terminó la batalla, sino que ni siquiera alcanzó a Lee Swifen Esto no tiene nada de científico ¿Es solo una habilidad trivial, pero aún quieres lastimarme? Lee Swifen tenía una expresión de desdén en su rostro, pero en realidad estaba secretamente inspirador La espada de Lee Lingtian es realmente rápida y feroz Afortunadamente, mi sentido de la vista y el color es más fuerte Lee Lingtian no sabía que durante la pelea con él, Lee Swifen activó su nuevo talento de pección visual, auditiva y de color Por un lado, era para defenderse del contraataque de Lee Lingtian Por otro lado, también es una prueba de la capacidad de este nuevo talento Sorprendentemente, un segundo antes de que Lee Lingtian apuñalara con la espina del rayo, el sensor de color se activó silenciosamente, lo que provocó que una imagen apareciera ante los ojos de Lee Swifen En la imagen, Lee Lingtian apuñaló su gran tian con una espada como un rayo Es precisamente por la alerta temprana de la imagen Antes de que Lee Lingtian sacara su espada, Lee Swifen comenzó a esquivar y esquivó con éxito la espina del rayo en el último momento A pesar de que Un Ming estaba en el reino trascendente, Lee Swifen no tenía miedo, su expresión todavía estaba molesta Un Mingren estaba un poco confundido, Teniente Lee, no podemos aceptarlo tan pronto como este hecho Lee Swifen sintió que su cabeza se había vuelto un poco más pesada y llegó a una conclusión en su corazón Sacó su espada y corrió hacia ahí el Lingtian, su expresión aún era feroz El tiempo del juego ha terminado, ahora voy a ponerme serio, solo espera a morir Un Ming miró a Lee Lingtian Sargento I, este viaje se realiza por orden de llegada Como llega tarde, no tiene derecho a elegir su asiento El rostro de Lee Lingtian cambió drásticamente y, inconscientemente, comenzó a retroceder Incluso la espina relámpago no pudo derrotar a Lee Swifen Estaba un poco asustado y no tenía confianza para derrotar a Lee Swifen nuevamente Entonces, Capitán Wu, fue este tipo quien agarró el asiento y me provocó primero Esto es demasiado feroz Y el Lingtian se derrumbó y gritó En ese mismo momento, una figura apareció frente a Y el Lingtian, agarró la muñeca de Lee Swifen y dijo con calma Teniente Lee, cálmese, ¿puede darme una cara? Después de decir eso, parecía desanimado y su impulso disminuyó El rostro de Lee Lingtian parecía humillado, sus ojos estaban inyectados en sangre, pero sólo podía temblar Soy yo, no está bien, pero un min pudo teletransportarse a su lado y exudaba un aura fuerte Lo que demostraba que su fuerza estaba por encima del reino extraño, y estaba en el reino extraordinario Y el Lingtian inmediatamente envainó la espada y gritó Capitán Wu, no fui yo quien hizo el movimiento primero, fue este lunático, extraordinario En esta pequeña prueba, Lee Swifen realmente asustó a Y el Lingtian, quien ocupaba el tercer lugar en el ranking Uji Lee Swifen miró fijamente a un min, el asombro brilló ante sus ojos La razón principal por la que Lee Swifen pudo esquivar esta espada fue porque era lo suficientemente rápido Su sentido de la vista, el oído y el color predijeron la espada de antemano Zamba Ixian y los demás se miraron entre sí De repente, Lee Swifen lanzó un grito agudo y gruñó de mala gana Si este tipo no se disculpa sinceramente conmigo, este asunto nunca terminará Disculparse La cara de Y el Lingtian se puso roja y se sintió extremadamente humillado Pero después de la derrota de hace un momento, ni siquiera se atrevió a soltar un pelo Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Lee Swifen no se lo tomó en serio y corrió hacia ahí el Lingtian con una maldición Te atreves a hablar mal cuando me robas el asiento, que te jodan Si esquivas el impacto del rayo, será demasiado tarde Luego, Lee Swifen guardó la espada con cabeza fantasmal y dijo con calma La próxima vez que te atrevas a presumir, te mataré sin discutirlo Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Solo hay una diferencia de rango entre él y un min Apareció el Capitán Wu, aún se atreve a atacarme Un loco Este hombre definitivamente es un loco Lee Swifen definitivamente será golpeado Mi consumo de energía es de al menos el 20% Parece que cada predicción que hace este sensor de visión, color y color consumirá mucha energía En esta etapa, no se puede utilizar con frecuencia, el rostro de Lee Lingtian se puso pálido y solo pudo asentir En ese momento, la puerta de la cabina del taxi se abrió y un min salió Está a punto de despegar ¿Quieres destruir este avión causando problemas en la cabina? Solo pudo mirar fijamente a Lee Lingtian y dijo Pase lo que pase, este asunto es culpa suya Sargento Lee, por favor discúlpese Levantó su cuchillo y golpeó a Lee Lingtian en la cara Detener El avión abandonó la pista y se elevó lentamente hacia el cielo Después de que la cabina se estabilizó, Zan Baixian se desabrochó el cinturón de seguridad Caminó hacia la cabina de primera clase y se puso en cuclillas Teniente Lee, cuando regrese a la academia Uji, informará al comité escolar sobre este asunto y los cinco se lo demostraremos Incluso si derrotas a Lee Lingtian, puedes ascender al tercer lugar en el ranking Uji Mo Yuan también se apresuró y dijo con una mirada emocionada Hermano Lee, ¿sabes que la posición de Lee Lingtian no ha cambiado después de estar en el tercer lugar en el ranking Uji durante tanto tiempo? ¿Pero lo has derribado esta vez? ¿Eres demasiado feroz? Lee Swifen se sorprendió un poco El conflicto entre él y yo solo puede considerarse como una simple discusión No hay una victoria o una derrota reales ¿Puede esto considerarse también como un récord? Por supuesto que cuenta Mo Yuan dijo emocionado Una batalla con un maestro del ranking Uji, no importa si es una situación formal o informal, siempre que actúes, se considerará una victoria Y Lingtian usó sus habilidades más fuertes en este momento y no te lastinó Si empiezas a contraatacar, definitivamente perderá Siempre que informes al comité escolar sobre esto, pueden cambiar tu clasificación en la lista Si el cambio de lista tiene éxito, hermano Lee, serás el tercero en la lista de Uji y un teniente en el ejército Lo más importante es que eres solo un estudiante de primer año Con un logro así, podrás crear la historia del reino dragón e incluso de toda la raza humana Al final de la frase, la cara de Mo Yuan se puso roja y sus ojos se llenaron de admiración Si logramos alcanzar con éxito el tercer puesto en el ranking Uji, Lee nunca olvidará la amabilidad de varios superiores Dijo Lee Suifen con una sonrisa, luego se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie Dos superiores, esta cabina de primera clase es bastante cómoda, pueden venir también ¿Quieren probarla? Y Lingtian casi se desmayó cuando vio esta escena Quería volar en primera clase, pero Lee Suifen lo mataría si no estaba de acuerdo Pero, al enfrentarse a Zamba Ixian y Zamba Ixian, Lee Suifen renunció a la cabina de primera clase Era un doble rasero Teniente Lee, no tiene que ser educado, podemos sentarnos en la última fila Zamba Ixian temía que Lee Suifen lo malinterpretara, por lo que llevó a Mo Yuan de regreso a su asiento Lee Suifen se sentó nuevamente, se puso los auriculares y tomó una siesta mientras escuchaba música El tiempo sigue pasando No sé cuánto tiempo pasó antes de que el avión aterrizara en la pista y hubiera una ligera vibración en la cabina Cuando el susto desapareció, Wu Ming y un capitán salieron de la cabina, abrieron la puerta de la cabina y dijeron con una sonrisa Queridos estudiantes, la ciudad de Wu Gi ha llegado Me despido hoy Espero tener la oportunidad de verlos en el ejército en el futuro Capitán Wu, tenga cuidado Lee Suifen y su grupo se despidieron de Wu Ming y bajaron del avión uno por uno Esta vez, Ye Ling Tian fue más sabio y no se apresuró a caminar por el pasillo Siguió conscientemente a Zamba Ixian y los demás, sin querer causar más problemas Pero al mirar la espalda de Lee Suifen, un odio profundo brilló en sus ojos El aeropuerto de la ciudad de Wu Gi es para uso tanto militar como civil Hay algunos aviones de pasajeros estacionados en la pista Debido a que los aviones militares aterrizaron, las ventanas de todos los aviones de pasajeros estaban cubiertas y los pasajeros no sabían lo que estaba sucediendo afuera En ese momento, un autobús con las palabras Academia Wu Gi estaba estacionado junto al avión militar Fuera del autobús, un hombre de cabeza calva brillante y aspecto corpulento, vestido con traje, bebía copiosamente de una botella de vino Viejo Shu, el aprendiz que tanto extrañas regresará pronto ¿Aún tienes ganas de beber? Debes ser un maestro muy poco profesional Te desprecio A su lado había un hombre de altura similar, de piel áspera y oscura, que tenía problemas en las vías respiratorias Zhao Wangsun, no quería llevarte conmigo en este viaje Fuiste tú quien insistió en que viniéramos juntos, y ahora empiezas a darme una lección Lo creas o no, te dije que te fueras Shu Yang guardó la botella de vino y maldijo con una sonrisa Zhao Wangsun lo fulminó con la mirada y dijo Idiota, Xiaoli es mi medio aprendiz, y mi medio maestro también está calificado para recogerlo ¿Por qué me echas? Está bien, ustedes dos, dejen de discutir, Xiaoli está caído, miren Shu Yunzi, que también vestía un traje y tenía cabello gris en las sienes, lucía elegante e hizo pucheros hacia la puerta de la cabina Shu Yang y Zhao Wangsun miraron al mismo tiempo y vieron a un joven de 1,85 metros de altura, corpulento como una torre de hierro, con una piel saludable de color trigo y una sonrisa en sus cejas saliendo Dios mío La apariencia y el temperamento de Xiaoli han cambiado drásticamente Zhao Wangsun se quedó atónito con esta escena En el pasado, Lee Suifen le había dado la impresión de tener un cuchillo largo y afilado que aún no había desenvainado Ahora La respiración de Lee Suifen también se contuvo Pero cuando movió sus manos y pies, una feroz energía maligna se filtró Esta es la característica única de los soldados que han experimentado cientos de batallas y han vagado entre la vida y la muerte Discípulo Shu Yang se abrió mucho los ojos y saludó extasiado El maestro está aquí El maestro está realmente aquí Tan pronto como salió de la puerta de la cabaña, Lee Suifen vio a Shu Yang con una cara emocionada Sus ojos se iluminaron al principio, y luego rápidamente bajó de la escalera y corrió hacia Shu Yang Zas Shu Yang, cuyo rostro estaba lleno de emoción, de repente sacó el cuchillo corto de su cintura y cortó a Lee Suifen ¿Eh? Aunque no activó su percepción sensorial, Lee Suifen invocó inconscientemente el cuchillo de caza de demonios y atacó Sonido metálico Después de que los dos cuchillos chocaron, Lee Suifen no se conmovió y Shu Yang se sorprendió Oh, Dios mío Maldita sea ¿Lo leí bien? Zhao Wangsun y Shu Yunzi, que estaban a un lado, también estaban atónitos e incrédulos Solo Lee Suifen estaba bastante tranquilo, guardó el cuchillo de cazar demonios y dijo con una sonrisa Maestro, mi aprendiz ha hecho un gran progreso, ¿verdad? Xiaoli, ¿qué diablos hiciste? ¿Te acostaste con la dama de la suerte? Shu Yang miró fijamente a Zhao Wangsun Idiota, sigo aquí ¿Me estás robando a mi aprendiz? Zhao Wangsun y Shu Yang discutieron por un tiempo antes de darse por vencidos y subir al auto Shu Yang guardó su espada y dijo con la cara roja Está bien 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 Con solo esta prueba de espada, pudo determinar que había un poder explosivo escondido en el cuerpo de su discípulo Como maestros del rango Wuji, también tuvieron aprendizajes separados, pero su maestro no vino a saludarlos esta vez Este poder es definitivamente exclusivo de los extraterrestres Un extranjero menor de 19 años Al ver esto, Zhang Baixian y los demás comenzaron a saludar, sintiéndose amargados en sus corazones El autobús salió del aeropuerto y recorrió rápidamente las calles de la ciudad de Wuji El aprendiz que solo había estado entrenando en el ejército durante un mes realmente se abrió paso hacia el reino de los extraños Lee Swifen vio que Shu Yang estaba más demacrado que antes y que las ojeras debajo de sus ojos eran más marcadas Sabía que Shu Yang debía estar preocupado por él estos días, por lo que se conmovió y le contó algunas historias sobre el campo de batalla de Jung Wan Es decir Shu Yang explicó, su rostro se tornó solemne Hablando de esta conferencia mundial, discípulo, tengo un favor que pedirte, y espero que puedas aceptar Lee Swifen sonrió modestamente A través de la ventana, Lee Swifen vio a unos extranjeros de cabello rubio, ojos azules o piel oscura, con estilos exóticos en la calle Y no eran muy jóvenes Se sorprendió un poco ¿Cuándo tuvimos tantos extranjeros en la academia Wuji? ¿Extranjeros? Zhao Wangsun murmuró No me llames maestro Zhao, tengo que llamarte maestro Date prisa Xiaoli, seguirte a ti, un viejo borracho, solo arruinará su carrera y su futuro Si me sigue, tendrá un futuro brillante y la carpa se convertirá en un dragón ¿No es correcto que se cambie a mi secta? Si, justo estaba de camino con los mayores, así que regresamos juntos Hola a todos, si no hay problema, simplemente suban al autobús No hagan esperar al director ni a los demás Shu Yunzi sonrió de oreja a oreja y vio a Zamba Ixian, y el Ixian y otros detrás de él Se sorprendió un poco y dijo ¿Volvieron juntos? Lee Swifen lo contó brevemente Por el contrario, Lee Swifen solo tiene tres mentores para recogerlo, y esta clasificación está simplemente completa Shu Yunzi es tan elegante como siempre y es mucho más confiable que Shu y Zhao Es tan genial En el carruaje, Shu Yan se sentó junto a Lee Swifen, temiendo que el rey Zhao Sunzen le arrebatara a su aprendiz Antes de que Shu Yan pudiera hablar, Zhao Wang Sun gritó en estado de shock Solo ha pasado un mes ¿Por qué ya estás en el reino extraño? ¿Cómo dejas que otros jueguen? Maestro Zhao, como dijiste, realmente tuve que acostarme con la diosa de la suerte para poder ganar fortuna en el campo de batalla y abrirme paso rápidamente Estos extranjeros provienen de escuelas famosas de todo el mundo y están aquí para participar en la conferencia mundial universitaria de artes marciales que se celebra en nuestra escuela Hola, tres profesores Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre ¿Su aprendiz es uno de ellos? Espere a que el automóvil llegue a la universidad Uji y entre al campus En todo el reino dragón, solo hay cinco GX así, ¿verdad? Zhao Wang Sun no estuvo de acuerdo y los dos comenzaron a hablar entre sí Abrió la puerta del coche y pidió a Lee Swifen y a los demás que subieran al coche Maestro, siempre que sea algo que se pueda hacer, mi discípulo estará de acuerdo Aunque no conocía el propósito de Shu Yan, Lee Swifen rápidamente cumplió su promesa El rostro de Shu Yan mostró alivio y dijo Antes, tu fuerza no había alcanzado los requisitos de la conferencia mundial y eras demasiado joven No he considerado dejarte participar en esta conferencia Pero teniendo en cuenta que has regresado del campo de batalla y te has abierto paso entre los extraños En esta situación, tu fuerza aumentará inevitablemente He cambiado de opinión y quiero que intentes competir en la conferencia mundial No por resultados, sino solo para experimentarte mejor a ti mismo Maestro, ¿es necesario que se tome tan en serio este asunto tan trivial? Pensé que era porque no pudo completar el asunto Lee Swifen se rió y se quejó Shu Yan interrumpió No, aún no he terminado de hablar Lo que realmente quiero decir es Entre las instituciones de educación superior que participan en la conferencia mundial esta vez El líder del equipo de Sakura Country Party University ha tenido un rencor conmigo Que aún no se ha resuelto Si puede representar a la Academia Uji en la conferencia Y conocer a los estudiantes participantes de la Universidad Rizefield Tu maestro te exige que los derrotes Al final de la frase, el rostro de Shu Yan rara vez mostró ira Lee Swifen estaba secretamente sorprendido Shu Yan siempre había sido tranquilo y despreocupado frente a él Pero ahora su expresión era un poco aterradora Se puede ver que el líder de la Universidad Paddy debe haber hecho algo excesivo Lo que le hace todavía guardar rencor Como discípulo, no importa cuál sea la verdad Debo ayudar a mi maestro a vengarse Maestro, no se preocupe Si me encuentro con alguien de la Universidad Paddy Le daré una lección y lo vendaré Lee Swifen no preguntó sobre el origen del odio y dio su promesa con seriedad Aunque eres un niño travieso, también eres confiable al hacer las cosas Confío en ti como maestro Shu Yan volvió a sonreír Acarició la cabeza de Lee Swifen y dijo con seriedad Hablando de eso, solo hay tres lugares que pueden representar a la Academia WUJI en la Conferencia Mundial Que son los tres primeros en la lista de WUJI Todavía faltan tres días para la fecha límite de inscripción para la conferencia Solo si alcanzas los tres primeros lugares en el ranking WUJI dentro de tres días estarás calificado para representar a la Academia WUJI Mientras decía eso, se dio la vuelta y miró a Ye Lingtian detrás de él Ye Lingtian regresó del campo de batalla esta vez para participar en la Conferencia Mundial ¿Eh? Después de escuchar esta declaración, el rostro de Lee Swifen de repente se volvió claro y algunas dudas en su corazón se resolvieron No es de extrañar que Ye Lingtian lo provocara agarrando asiento sin ningún motivo antes en la cabina ¿Resulta que su verdadero propósito es usar esto para reprimirse a sí mismo? Después de todo, sus logros en el campo de batalla de Jungwan fueron tan brillantes que Ye Lingtian estaría bajo una gran presión cada vez que se enterara de ello, temiendo que le quitaran el tercer lugar Esta es la naturaleza humana y es perfectamente normal Discípulo, ¿qué pasa? Al ver la expresión de Lee Swifen, Shu Yan quedó desconcertado Maestro, es así, Lee Swifen explicó brevemente el conflicto en la cabina El rostro de Shu Yan se oscureció Ye Lingtian, ¿cómo te atreves a hacer esto? Realmente estás buscando la muerte Se giró y miró a Ye Lingtian con ojos feroces ¿Qué quiere hacer Shu Yan? Ye Lingtian estaba tan asustado por esta mirada que ni siquiera se atrevió a expresar su enojo Llegar Afortunadamente, el auto se detuvo en ese momento, Shu Yunzi gritó y abrió la puerta Y Ye Lingtian suspiró aliviado Discípulo, bájate primero del auto Shu Yan no le causó problemas a Ye Lingtian En cualquier caso, se trata de un conflicto entre estudiantes y no es fácil para él como profesor intervenir Según el discípulo, Ye Lingtian perdió este conflicto Como el discípulo no fue agraviado, no hubo necesidad de que interviniera El grupo salió del auto, Lee Swifen, Zan Baixian y otros se despidieron y fueron guiados por Shu Yan al edificio de asuntos académicos En la oficina familiar, Huarongzi y Wen Lanshan habían estado esperando durante mucho tiempo La primera vez que vieron a Lee Swifen, los dos ancianos experimentados juzgaron de un vistazo que Lee Swifen había logrado abrirse paso ¿Xiaoli, eres un guerrero extranjero? Wen Lanshan se puso de pie emocionado y preguntó Sí, director Hace unos días, tuve la suerte de romper las ataduras del reino del despertar y me convertí en un guerrero extranjero Lee Swifen tuvo una actitud humilde y saludó a los dos grandes hombres Siéntate, siéntate Huarongzi se puso de pie para entretener Preparó un poco de té para Lee Swifen y rápidamente preguntó ¿Xiaoli, qué te sucedió específicamente en el campo de batalla de Jung Wan durante este periodo? Cuéntanos Lee Swifen asintió con una sonrisa y explicó brevemente algunas cosas en el campo de batalla Ciertamente Para evitar la preocupación del maestro y los dos principales Ocultó las cosas peligrosas que experimentó, como asesinar enemigos en áreas ocupadas por extraterrestres Básicamente informan buenas noticias pero no malas Parece que en términos de la situación en el campo de batalla de Jung Wan, nuestro ejército humano no tiene ventaja Después de escuchar la historia, Wen Lanshan expresó su preocupación No somos soldados y no tenemos ningún control sobre lo que ocurre allí Solo tenemos que cultivar más planturas buenas y hacer bien nuestra parte Huarongzi dijo con emoción Shu Yan preguntó con curiosidad Discípulo, parece que has tenido mucha experiencia esta vez Me pregunto cuántos hechos meritorios has acumulado en total ¿Cuál es tu rango militar? Lee Swifen sonrió levemente y estaba a punto de sacar sus charreteras para presumir cuando captó la atención del maestro Huarongzi de repente interrumpió Xiaoli, no necesitas contarle a nadie sobre este asunto confidencial Shu Yan recobró el sentido, se tocó la nariz y dijo con cierta vergüenza Discípulo, el subdirector tiene razón, está sobrepasando sus límites por el bien del maestro No lo tome en serio En el reino dragón, todo lo relacionado con asuntos militares está clasificado como confidencial El personal no militar o aquellos con autoridad insuficiente no tienen derecho a saber la verdad Shu Yan, Huarongzi y Wen Lanshan tienen un estatus distinguido en la comunidad educativa Pero no son soldados y no tienen derecho a explorar el secreto del rango militar de Lee Swifen En particular, parece que hay un extranjero inactivo en la Academia Uji Cuanto más información sobre Lee Swifen se pueda ocultar, menos se debe revelar Bueno, es una lástima Quería sorprenderlos a los tres Lee Swifen maldijo en su corazón, pero al ver que los tres no tenían intención de seguir fisgoneando Optaron por cumplir con las regulaciones militares y no dijeron nada más Después Lee Swifen conversó nuevamente con los dos directores y sólo entonces obtuvo más información sobre esta conferencia mundial La conferencia mundial universitaria de artes marciales se celebra cada dos años Podrán participar las 100 universidades más poderosas del mundo y sólo podrán enviarse dos personas El lugar de celebración de esta sesión es la Academia Uji Como anfitriona, la Academia Uji tiene el privilegio de contar con tres lugares para participar Volviendo a la conferencia mundial en sí, las escuelas que logren buenos resultados al final se volverán famosas en todo el mundo Recibirán más recursos educativos y ascenderán en los rankings de universidades mundiales Atrayendo así a más personas talentosas para unirse, creando un círculo virtuoso La clasificación de las ocho universidades del reino dragón se determina en realidad en función de los resultados de la conferencia mundial La última Academia Uji tuvo un pobre récord, ocupando el séptimo lugar en todo el reino dragón, y mucho menos en el mundo También ocupa el séptimo lugar entre las ocho universidades en términos de recursos de prestigio En cuanto a los estudiantes que han conseguido buenos resultados en la competición No sólo las escuelas y los gobiernos locales los recompensan Todo el reino dragón también les prestará atención Cuando se gradúen, tendrán perspectivas brillantes y prometedoras Dos directores, en el avión anterior, mi aprendiz luchó contra Yelinktian una vez y ganó Hay otros estudiantes que pueden testificar Tan pronto como Lee Swiffen se enteró de la conferencia mundial Shuyang no podía esperar para hablar Los ojos de Wen Lanshan y Huarongzi brillaron con colores extraños Yelinktian ha estado abriéndose paso hacia el reino extraño durante algún tiempo Xiaoli, que acababa de abrirse paso hacia el reino extraño, en realidad lo derrotó Considerando la gravedad del asunto, Wen Lanshan y Huarongzi llamaron inmediatamente a Zan Baixian y a otros testigos Zan Baixian y otros también son maestros del ranking Uji, y su estatus no es bajo Pero no tienen muchas oportunidades de enfrentar directamente a los dos directores Por lo que todavía están un poco nerviosos Queridos estudiantes, por favor describan lo que ocurrió en la cabaña antes Huarongzi habló con una suave sonrisa Mo Yuan sacó su teléfono celular y dijo Director, por casualidad grabé todo ¿Por qué no le echa un vistazo? Lee Suifen estaba muy sorprendido Cuando él y Yelinktian estaban peleando, Mo Yuan grabó un vídeo en secreto Los ojos de Huarongzi se iluminaron, tomó el teléfono y comenzó a mirarlo con Wen Lanshan Entonces Sus ojos se iluminaron poco a poco En el vídeo, Lee Suifen evitó el golpe fatal de Yelinktian durante la caótica batalla Este tipo de capacidad de reacción es simplemente increíble El vídeo termina cuando aparece un soldado y evita que ambos peleen Wen Lanshan y Huarongzi levantaron la cabeza al mismo tiempo y miraron a Lee Suifen significativamente El resultado de esta batalla no se ha determinado oficialmente, pero no importa cómo se mire Yelinktian fue derrotado en términos de impulso y movimientos Estrictamente hablando Lee Suifen finalmente lo derrotó Suficiente para alcanzar el tercer lugar en la lista de Wuji Entonces, después de que los dos directores se miraron, Huarongzi sonrió y dijo Compañero de clase Xiaoli, felicitaciones por ocupar el tercer lugar en la lista Wuji Maldita sea Mi Junior es tan feroz Junior explotó Zamba Ixian y otros jóvenes estaban tremendamente entusiasmados Shuyang también mostró alegría en su rostro ¿Quién habría pensado que un discípulo que apenas estaba en su primer año de universidad Estaría calificado para participar en la conferencia mundial? Si miramos toda la historia de las conferencias mundiales, esta debe ser la primera vez Solo la expresión de Lee Suifen estaba aturdida, por lo que regresó a la escuela y se apresuró Al tercer lugar en el ranking Wuji Uh, parece que se ha vuelto a batir el récord escolar Dentro de una oficina La mujer de piel oscura miró al aprendiz alto y guapo de blanco como la nieve y sonrió Ling Tian, escuché que lograste buenos resultados en el campo de batalla de Jung Wan esta vez Y Ling Tian bajó la cabeza y dijo Maestro, esta vez mi discípulo ha acumulado mucho servicio meritorio en el ejército y ha alcanzado el rango militar más alto Antes de que terminara de hablar, la mujer de piel oscura hizo un gesto con la mano y lo interrumpió Está bien, discípulo, la información de tu identidad militar es confidencial, no hay necesidad de decírselo al maestro Y Ling Tian asintió, su rostro ligeramente amargado Discípulo, has regresado triunfante Deberías estar feliz, ¿por qué estás tan deprimido? La mujer preguntó confundida Maestro Los ojos de Y Ling Tian estaban un poco rojos El aprendiz se equivocó ¿Qué pasó? La mujer frunció el ceño Y Ling Tian se frotó los ojos con una expresión triste La conferencia mundial se acerca y realmente quiero mantener mi clasificación y representar a la escuela en la competencia Pero en el avión, me encontré con Lee Swifen y luché con él, pero perdí, aunque no quiero admitirlo Pero Y Ling Tian también lo sabía Ya había perdido ese enfrentamiento Si un min no lo hubiera detenido Con el carácter loco de Lee Swifen, podría ser asesinado Los párpados de la mujer temblaron y dijo con expresión sombría ¿Por qué es este chiquillo loco otra vez? Su nombre es Pen Rowe y es una de las líderes principales de la escuela Su estatus no es tan bueno como el de los dos directores, pero aún así se encuentra entre las cinco mejores El semestre pasado, su aprendiz femenina Duliba fue perseguida hasta el punto del colapso por Lee Swifen Solo por arrebatarle algunos de los cadáveres monstruosos de Lee Swifen Más tarde, otro aprendiz de Pen Rowe llamado Jan Junke fue enredado y derrotado por Lee Swifen Solo por una disputa con otros estudiantes de primer año Y su reputación quedó arruinada Pen Rowe estaba en el lugar en ese momento y Lee Swifen la provocó Todavía no puede recordar la humillación En este momento El discípulo más respetado y querido de Pen Rowe fue intimidado nuevamente por Lee Swifen El rostro de Pen Rowe estaba lleno de nupes oscuras Solo hay tres cosas por hacer Ella había soportado a Lee Swifen dos veces y había llegado a su límite Esta tercera vez no lo tolerará nunca más Maestro, conoce a Lee Swifen, y el Inctian se asustó por la expresión de Pen Rowe y preguntó con cautela Tu hermana menor Duliwa y tu hermano menor Jan Junke fueron intimidados por este chico Estaba tratando de salvar las apariencias de Warron y no discutí con este chico No esperaba que este tipo se volviera loco y te intimidara de nuevo Pen Rowe estaba hablando cuando de repente sonó su teléfono celular Cuando hizo clic en él, vio que era una notificación de un colega que decía que el ranking Uji había cambiado Y su aprendiz y el Inctian cayó al cuarto lugar Cabrón Pen Rowe guardó su teléfono y parecía furiosa Maestro, ¿qué pasa ahí? Y el Inctian estaba tan asustado que su voz se debilitó Ese pequeño lunático te robó tu clasificación Si esto continúa, es posible que no estés calificado para representar a la escuela en la conferencia mundial Pen Rowe gritó enojada, su voz tan aguda como agua hirviendo ¿Cómo es eso? El rostro de Y el Inctian se puso pálido instantáneamente y estaba desesperado La conferencia mundial se celebra cada dos años y cada clase de estudiantes tiene dos oportunidades de representar a la escuela en la guerra Una vez en primero segundo grado Nuevamente en tercero y cuarto grado Y el Inctian ya perdió su primera oportunidad Esta es su segunda y única oportunidad de representar a la escuela en la conferencia Pensó que estaba seguro del éxito, pero no esperaba que en el último momento, Lee Swifen le arrebatara su calificación Y el Inctian estaba desconsolado y se cubrió la cara con las manos Discípulo, cálmate Pen Rowe recuperó la compostura y le dio una palmadita en el hombro a Y el Inctian Has trabajado duro para esta conferencia durante tres años Si estás aquí para enseñarme, tu arduo trabajo no será en vano Maestro, pero mi discípulo no confía en derrotar a Lee Swifen Y el Inctian parecía triste La voz de Pen Rowe era fría ¿Cuándo te dije que lucharas contra este pequeño lunático otra vez? Maestro, mi discípulo no entiende lo que quieres decir Y el Inctian estaba confundido No necesitas entenderlo, solo necesitas entender que en tres días, definitivamente representarás a la Academia UG en la conferencia mundial Y ese pequeño lunático no puede quitarte tu lugar El rostro de Pen Rowe se volvió cada vez más frío, sacó su teléfono móvil y marcó un número determinado Al mismo tiempo Ubicado en una oficina en el piso más alto del edificio de gobierno de la ciudad La secretaria le entregó el teléfono a un hombre tranquilo y confiado Señor señor de la ciudad, le habla el profesor Pen El hombre frunció el ceño, instintivamente no queriendo contestar el teléfono Pero conociendo el carácter agresivo y rebelde de la persona al otro lado del teléfono No tuvo más remedio que contestar la llamada Hermano, tu hermana y yo estamos siendo acosados Una voz familiar vino del otro lado del teléfono El hombre frunció aún más el ceño y estaba a punto de hacer una pregunta Cuando la mujer del otro lado del teléfono gritó en voz alta Tengo un discípulo que es verdaderamente el orgullo del cielo He dedicado todos mis esfuerzos a entrenarlo Pero en el último momento hay un discípulo que no tiene ojos El pequeño realmente robó la calificación de mi discípulo para participar en la conferencia mundial Hermano, debes ayudarme con este asunto ¿Por qué? El hombre suspiró profundamente Como gigante que era, odiaba hacer cosas por los demás Pero ¿Quién sabía que la persona del otro lado del teléfono era su hermana? Me ocuparé de este asunto Después de decir esto, el hombre no le dio oportunidad a la otra parte de quejarse Colgó el teléfono y marcó otro número Señor Austin, me gustaría pedirle a su excelencia que me haga un favor En la oficina de la Academia Uguji Cuando se colgó la llamada, Pen Roux no estaba enojado En cambio, mostró una expresión orgullosa y dijo en su corazón Pequeño loco, ¿por qué los esfuerzos de tres generaciones de nuestra familia Pen se perdieron ante tu humilde familia? La lección que te enseñaré esta vez no es sólo para Lin Tian También vengaste a Du Liwa y Yan Jun Kai Espero que lo recuerdes Luego se volvió para mirar a Lin Tian Discípulo, este asunto está resuelto Tendrás un buen retiro en estos tres días Cuando la conferencia comience oficialmente, debes hacer que tu nombre sea famoso en todo el mundo con tu grandeza Sí Maestro Los ojos de Lin Tian se llenaron de lágrimas Cuando salió de la oficina, la queja y el dolor de su rostro desaparecieron, reemplazados por una sonrisa orgullosa y arrogante Lee Swifen, ¿y qué pasa si eres mejor que yo? Al final, las calificaciones para esta conferencia todavía me pertenecen a mí, y el Lin Tian Por la noche El reino secreto del monstruo no 9 Los cadáveres de monstruos y bestias yacían sobre la hierba por todas partes Un joven vestido con ropa informal y sosteniendo una espada con cabeza de fantasma estaba entre los cadáveres de los monstruos, mirando un hipopótamo gigante de 5 metros de largo y 2 metros de alto frente a él Jo, jo, jo El hipopótamo corrió sobre sus patas rotas, abrió su gran boca y escupió un gran hedor, tratando de devorar al joven Reír La espada pasó rápidamente La gran boca del hipopótamo fue destrozada y luego todo su cuerpo quedó convertido en carne picada, con sangre y órganos internos brotando de su abdomen Zas Cuando la sangre salpicó, el joven saltó rápidamente, todavía impecable Mata a la bestia de nivel líder hipopótamo furioso y tu valor de talento será de más 4.000 Cuando el enorme cuerpo del hipopótamo aterrizó en el suelo, el valor del talento apareció ante sus ojos Lee Swiffen sacudió la cabeza con decepción Este hipopótamo furioso es un mini jefe en el reino secreto no 9 Así que solo tiene un valor de talento tan pequeño Efectivamente, la eficiencia de generación de monstruos en este reino secreto está lejos de ser comparable a la del campo de batalla de Jung Wan Después de la reunión con el maestro del director durante el día, Lee Swiffen no encontró un lugar para descansar, sino que fue al reino secreto no 9 Sin detenerse Estos esfuerzos tienen como objetivo, naturalmente, prepararnos mejor para la próxima conferencia mundial Según la información que circula en internet, los participantes de esta conferencia mundial son todos líderes de importantes universidades Todos ellos son los genios más destacados de la raza humana Todos sus talentos comienzan en el nivel SS y sus reinos son más altos que el anterior Es posible que todos sean extraterrestres de nivel 1 Quedan unos pocos, más, de segundo y tercer orden En términos de talento, Lee Swiffen no es inferior a nadie y se puede decir que es el mejor del mundo Pero su nivel no era lo suficientemente alto y había demasiados lugares en los que concentrarse Siempre sintió que los 1,7 millones de puntos de talento restantes no eran suficientes Por lo que quería trabajar más duro para matar monstruos y acumular puntos de talento No importa qué El reino secreto más avanzado dentro de la Academia Uji es un lugar peligroso para otros estudiantes Pero para Lee Swiffen, es un área de aparición de monstruos de bajo nivel Los monstruos de alto nivel de nivel comandante aquí son equivalentes a guerreros humanos que han despertado al nivel 6 o superior Lee Swiffen puede matarlos fácilmente, pero los puntos de experiencia ganados no son muchos En cuanto a los monstruos de nivel señor, de hecho hay algunos, pero todos son señores de nivel 1 Que son equivalentes a los guerreros de nivel 1 del reino alienígena Son incomparables con los argentos y tenientes alienígenas a los que se enfrentó Lee Swiffen Se puede ver que matarlo tampoco aporta mucho valor al talento Además, estos monstruos de nivel señor son muy astutos y se esconden en lugares secretos Lee Swiffen buscó por todos lados, pero no encontró rastros de ellos Por lo tanto, hasta ahora solo ha obtenido unos 120.000 puntos de talento matando monstruos Auge De repente, se produjo un movimiento evidente a un kilómetro de distancia Lee Swiffen encendió su sentido de la vista, el oído y el color Y notó vagamente que había una cosa enorme moviéndose en la fuente del movimiento Dije que Cao Cao estaba aquí, pero en realidad apareció un monstruo de nivel señor Los ojos de Lee Swiffen se iluminaron, se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia la fuente del sonido Esta experiencia, bebé, es mía Nadie puede robarla Auge El suelo tembló y un elefante gigante de más de 20 metros de altura y tan grande como una pequeña montaña Galopaba por la llanura, persiguiendo a un equipo de 5 personas Capitán que, Zongyueshian es uno de los pocos monstruos de nivel señor en el reino secreto 9. Básicamente, no hay posibilidad de que escapemos con éxito frente a él ¿Por qué no le pedimos ayuda al administrador del reino secreto? Un miembro del equipo de escape habló con expresión triste El corazón de Keji Alan se hundió cuando escuchó esto Originalmente, sólo había liderado un equipo para cazar monstruos aquí Pero no esperaba encontrarse con el señor supremo del reino secreto 9. Y ser cazada de esta manera Estaba en una mala situación Como dijeron los miembros del equipo, los 5 miembros del equipo son demasiado débiles Comparados con este elefante Zongyue de nivel señor, no son diferentes a las hormigas Si continúan así, el riesgo de que todo su ejército sea aniquilado es extremadamente alto Ahora pediré ayuda al administrador Después de abandonar el reino secreto, cada persona recibirá 20 créditos por la tarifa de rescate Keji Alan levantó apresuradamente su muñeca, se operó el brazalete y estaba a punto de comunicarse con el administrador De repente Una voz familiar sonó desde el frente Hermana que, eres tú, qué coincidencia ¿Qué? Keji Alan levantó la cabeza conscientemente y vio a un joven alto y musculoso, con cejas gruesas y ojos grandes, que daba a la gente una sensación de fortaleza, caminando lentamente hacia él En un instante, su delicado cuerpo tembló, su corazón se aceleró, sus mejillas se pusieron rojas, sus ojos mostraron emoción y admiración, y gritó Junior Lee Me voy ¿Es el Lee Swiffen, el loco asesino de demonios? ¿El nuevo super-ge que ocupa el tercer lugar en el ranking U-G? ¿Estamos a salvo y podemos ahorrar en costes de rescate? Los 4 miembros vieron esperanza, con expectativas escritas en sus rostros Mismo momento Lee Swiffen le sonrió a Keji Alan y sus ojos se posaron en Zongyue Xian detrás de él, volviéndose juguetón El elefante Chongyue es una bestia que camina Su fuerza adulta está al nivel de un señor Se llama así porque la forma de su cuerpo se asemeja a una montaña Tiene un excelente poder explosivo y defensa La velocidad y la flexibilidad son sus debilidades La mayoría de ellos tienen el talento pisoteo de la tierra La información sobre las bestias monstruosas me vino a la mente Los pies de Lee Swiffen eran como un fantasma, atravesando a las 5 personas de Keji Alan y corriendo hacia Zongyue Xian ¡Jo, jo, jo! El fuerte viento provocado por el fallecimiento de Lee Swiffen hizo que los cuerpos de Keji Alan y los 5 se tambalearan Por un momento, estabilizaron sus cuerpos, miraron hacia atrás y vieron una escena inolvidable Vi al pequeño Lee Swiffen saltando alto, casi a la misma altura que la cabeza del elefante Zongyue, y un gran cuchillo en su mano golpeó la cabeza del elefante con una luz dorada Auge En medio de la ensordecedora explosión, el cuerpo de Zongyue Xian cayó al suelo y su barbilla quedó presionada contra el suelo debido al impacto, creando un pozo profundo Cacaca El sonido de los huesos rompiendo se resonó dentro de la cabeza del elefante y, al mismo tiempo, la sangre se filtró desde la cóclea, los globos oculares, la proboscide y otras áreas del elefante Zongyue Este monstruo gigante, que era tan arrogante hace un segundo, se puso blanco en sus ojos este segundo, y se desmayó Si su abdomen todavía no estuviera subiendo y bajando débilmente, Kejialan y otros incluso habrían sospechado que estaba muerto ¡Ay Dios mío! Pero incluso si Zongyue Xian no estaba muerto, una escena tan increíble aún sorprendió los ojos de Kejialan y las otras cinco personas, haciéndoles no poder evitar gritar El poder de combate a de pesado elefante de montaña es insuperable entre los únicos cuatro monstruos de nivel señor en todo el reino secreto Pero bajo la espada de Lee Swifen, fue derrotado sin siquiera sobrevivir una ronda ¿Qué tipo de poder contenía el ataque de espada de Lee Swifen hace un momento? Mientras Kejialan y los otros cinco todavía estaban aturdidos, Lee Swifen se acercó y la saludó con una sonrisa Hermana que, mucho tiempo sin verte Kejialan se despertó sobresaltado, con la sorpresa aún presente en su rostro Junior Lee, hace mucho que no nos vemos Tu fuerza, ¿ya es tan increíble? Cuando conoció a Lee Swifen por primera vez, también se sorprendió por su operación Pero en ese momento, Lee Swifen solo estaba matando monstruos débiles en el reino secreto 4. El elefante Zongyue frente a mí es definitivamente el monstruo más fuerte que existe en la Academia Uji Pero ni siquiera pudo soportar un solo golpe de Lee Swifen Se puede ver que la fuerza de Lee Swifen ha mejorado mil veces en comparación con la primera vista El problema es, ¿cuánto tiempo ha pasado? Trabajó duro para abrirse paso a través de un pequeño nivel de reino Pero Lee Swifen derrotó a Yoshiyan en segundos y alcanzó el tercer lugar en el ranking Uji Su reino era aún más parecido al de un extranjero Con tal comparación, Kejialan sintió que su corazón taoísta se iba a romper He tenido buena suerte practicando de esta manera y mi fuerza ha mejorado relativamente rápido Pero hermana mayor que, tú también te has vuelto más fuerte y has cambiado de equipo Lee Swifen miró a los cuatro estudiantes desconocidos Hola, hermano Lee Hermano Lee, aunque soy mayor que tú, en esta Academia Uji, los fuertes son respetados Eres mucho mejor que nosotros, por eso tenemos que llamarte hermano Sí, sí Gracias, hermano Lee, por salvarnos Estos cuatro nuevos miembros del equipo eran más sofisticados que los antiguos miembros del equipo Que eran astutos como Dulihua, Liu Zhuang Zhuang, etc. Saludaron a Lee Swifen con una actitud halagadora y respetuosa Mayores, sois bienvenidos Lee Swifen intercambió saludos sencillos y Kejialan se calmó gradualmente Señaló al elefante Zong Yue aún muerto y dijo Junior Lee, el espacio del brazalete temporal no debería ser suficiente para que quepa este elefante Zong Yue, ¿verdad? ¿Es necesario ser tan escandaloso? Lee Swifen los considera presas De repente, al mirar la espalda del puerco espina corazado Ya había una figura majestuosa y una hoja de luz tan brillante como el sol abrasador Si se colocan en la naturaleza, los guerreros alienígenas en el mismo entorno pueden no ser sus oponentes ¿Esconder? Lee Swifen sonrió levemente Hermana que, lo adivinaste bien No es suficiente, pero no pienso quitarmelo Es el águila de tormenta de tres garras ¿Está intentando atacar al puerco espina corazado? Lee Swifen señaló la hierba cercana y dijo Mayores, por favor, primero vayan a esconderse en la hierba conmigo No sé cuánto tiempo ha pasado El delicado cuerpo de Kejialan se sacudió nuevamente y sus ojos se abrieron Aunque no es tan grande como el elefante Zong Yue Ha asustado a muchos monstruos en el camino Monstruos de nivel señor y puerco espines acorazados Solo Kejialan, que sabía algo sobre la personalidad de Lee Swifen Dijo con sospecha Junior Lee, mantuviste con vida deliberadamente a Zong Yue Xi'an Es para atraer a los otros tres monstruos de nivel señor aquí Zas Kejialan y las otras cinco personas se quedaron mirando con los ojos muy abiertos Y se estaban preparando para ver el espectáculo No te apresures, no te apresures Los otros dos monstruos de nivel señor aún no han aparecido Este es un monstruo de nivel señor Lee Swifen sonrió con confianza No, seguro que aparecerán Como dice el refrán, no hay lugar para dos tigres en una montaña Los monstruos de nivel señor son individualmente poderosos y se odian y luchan entre sí En el pasado, los cuatro monstruos de nivel señor vivían en paz porque no sucedía nada que rompiera el equilibrio Ahora Zong Yue Xi'an está gravemente herido Ja que mate, el equilibrio se rompe El puerco espina corazado se atreve a aparecer para tragarse al elefante Y los otros dos monstruos de nivel señor naturalmente se atreven a venir y a arrebatarle la comida El tiempo transcurría nerviosamente ¡Ay Dios mío! ¿Realmente no tiene miedo de ir demasiado lejos y ser asesinado por monstruos? Keji Alan y los demás miraron a su alrededor y vieron vagamente un águila gigante cubierta de plumas regordetas y tres garras en su vientre volando rápidamente desde gran altitud Alcanzando la cima del puerco espin blindado en un abrir y cerrar de ojos La hierba se balanceó y el viento maligno comenzó a levantarse nuevamente Keji Alan y los otros cinco voltearon la cabeza al mismo tiempo, y Lee Swifen desapareció Pero al ver a Lee Swifen escondido en la hierba, siguieron su ejemplo Por supuesto, otro monstruo de nivel señor está aquí Puede que no aparezcan, ¿verdad? Este es un jabalí con espinas afiladas por todo el cuerpo y dos colmillos que parecen espadas Lee Swifen dijo y miró hacia cierto cielo alto El puerco espina corazado está listo para matar al elefante Chongyue Hermano menor, ¿no vas a actuar? Cuando todo el grupo de personas se escondió dentro, los cuatro miembros del equipo se sintieron cada vez más confundidos Keji Alan y otros estaban desconcertados Junto al cuerpo de Chongyue Shian, que había estado inconsciente durante mucho tiempo, finalmente apareció una bestia monstruosa En la hierba, Keji Alan vio esta escena, recordó el hábito de Lee Swifen de cuchillo con cola colgando y preguntó Cuelga a Keji Hace diez segundos El puerco espina corazado abrió su gran boca y devoró locamente la carne y la sangre del elefante Chongyue De repente Se oyó un crujido en el cielo El puerco espina corazado, alerta, renunció a comer y levantó la cabeza hacia el cielo con sus colmillos Como era de esperar, su enemigo mortal, el águila del viento de tres garras, acababa de llegar y estaba listo para atacarlo con sus garras Reír Los acirados colmillos perforaron el vientre del águila de viento de tres garras Pi, 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 pi El águila de tormenta de tres garras lanzó un grito agudo y arañó la cabeza del puerco espina corazado con sus tres garras Cuando las dos bestias monstruosas luchaban ferozmente ¡Guau! Un destello de luz de espada dorada, como el sol naciente, llegó con un brillo deslumbrante ¡Auge! El humo de las armas llenó el aire, la sangre salpico y el flujo de aire era aleatorio, arrastrando las flores y plantas circundantes Las dos enormes bestias demoníacas se separaron de repente y el águila de viento de tres garras cayó al suelo Le cortaron una de sus alas y quedó inmóvil y murió de repente Aunque el puerco espina corazado no estaba muerto, cayó al suelo y siguió rodando En su cabeza había una marca de cuchillo tan gruesa como un brazo y se veían sangre y huesos blancos ¡Uuuu! El fuerte dolor le hizo gritar El siguiente segundo Llamar La afilada espada con cabeza fantasmal descendió nuevamente con su luz de espada, cortando hacia su cuello Reír La enorme cabeza del cerdo se separó de su cuello y rodó dos veces sobre la hierba antes de detenerse ¿Todavía no está muerto? ¿Está tenaz su vitalidad? Mirando al puerco espín con su vientre sin cabeza todavía levantándose ligeramente, Lee Swiffen parecía aturdido Mata al monstruo de nivel señor águila de viento de tres garras y el valor de tu talento será de más cien cero 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 Mata al monstruo de nivel señor, el puerco espín acorazado, y el valor de tu talento será de más ciento veinte cero 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 Cuando apareció el aviso del sistema, la cara de Lee Swiffen se transformó en conmoción y orgullo No es que su vitalidad sea demasiado tenaz, sino que mi cuchillo es demasiado rápido y ni siquiera reacciona cuando muere Asintiendo con satisfacción, continuó cortando el vientre del moribundo Zongyue Shian varias veces Tsk 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 La sangre salpicó, la carne y la sangre rogaron, y la vitalidad de Zongyue Shian, que fue utilizada como cebo, finalmente fue destruida Mata al monstruo de nivel señor Zongyue Shian, y el valor del talento será de más ciento cuarenta mil Desde este punto de vista, entre los tres monstruos de nivel señor, Zongyue Shian es el más fuerte, por lo que también me brinda la mayor cantidad de puntos de talento Lee Swiffen la sintió con satisfacción, con una sonrisa en sus labios Después de agotarte para matar monstruos de nivel líder, sólo podrás obtener más de cien cero 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 puntos de talento después de unas pocas horas de trabajo Matar a un monstruo de nivel señor sólo te proporcionará un valor de talento de más de cien cero 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 Se puede ver que si quieres acumular puntos de talento rápidamente, ya es difícil simplemente eliminar a los monstruos débiles El monstruo de nivel señor de tres cabezas trajo trescientos sesenta mil puntos de talento, lo cual era bueno, pero Lee Swiffen todavía no estaba satisfecho Si el cálculo es correcto, todavía hay un monstruo de nivel señor que existe sólo en el reino secreto Si este demonio no muere, no hay forma de curar el trastorno obsesivo compulsivo Junior Lee Eres demasiado feroz La hierba tembló y el equipo de Keji Alan corrió emocionado, con los ojos brillantes Matar a tres monstruos de nivel señor con una sola persona Generalmente no se atreverían a pensar así en sus sueños Pero Lee Swiffen lo hizo Todavía bajo sus narices Una operación tan impactante, si se expusiera en la red del campus, definitivamente conmocionaría las miradas de innumerables ex-alumnos Todos paran De repente, Lee Swiffen gritó en voz alta, y Keji Alan y las otras cinco personas se detuvieron una tras otra con expresiones confusas Lee Swiffen frunció el ceño y sus ojos vagaron por el suelo, buscando algo En este momento Cuando Keji Alan y las cinco personas se acercaron El centro de sus cejas movió, como si su sentido de la vista y del color le estuvieran advirtiendo En este momento Encendió su percepción sensorial y quiso descubrir la fuente de la sensación de crisis Pronto Un fragmento pasó por mi mente Próximo Los ojos de Lee Swiffen se iluminaron, sacó su espada con cabeza fantasmal y la cortó hacia la hierba a sus pies Con el feroz Ganky adjunto, el ki de la espada dorada tiene un poder de penetración extremadamente fuerte, dejando instantáneamente un barranco en el suelo Soplo La sangre brotó del barranco, y luego una criatura larga y verde saltó, convirtiéndose en una serpiente verde con brazos gruesos y líneas negras como lombrices de tierra Silbido La cola verde ha sido cortada y de la rotura gotea sangre Pero después de saltar, todavía estaba lleno de vitalidad y abrió la boca para rociar veneno a Lee Swiffen Pequeños trucos Lee Swiffen agitó el cuchillo ligeramente y la energía de la espada evaporó todo el veneno y atravesó el cuerpo de la serpiente verde Mata al monstruo de nivel señor Villoukin Snake, valor de talento más 130.000 Habilidad con la espada más uno Cuando la serpiente verde se rompió en dos y cayó al suelo, el indicador del sistema parpadeó por cuarta vez y el rostro de Lee Swiffen estaba lleno de sorpresa El rey serpiente Yoví es el asesino entre los cuatro monstruos de nivel señor Resultó que ya había llegado al lugar, pero sólo utilizó medios especiales para ocultar su aura Lee Swiffen no lo notó en absoluto, porque la intención asesina de esta despreciable serpiente venenosa activó la advertencia de muerte del sensor de vista, oído y color, y la mató con éxito Para que todo salga también es indispensable el talento SSS de ver, oír y colorear Basándome en lo que veo, oigo y siento, debería ser el genio más difícil de matar en el mundo ahora mismo Lee Swiffen pensó con orgullo y volvió a mirar la esquina del panel Habilidades Tiro con arco más, tercer nivel, esgrima más, tercer nivel En la columna de habilidades, sin un punto de Kripton, la habilidad con la espada se ha mejorado del nivel 2 al nivel 3 En otras palabras, ya sea esgrima o tiro con arco, cualquier habilidad se puede mejorar matando enemigos, acumulando competencia y mejorándola Al igual que la práctica de artes marciales, Lee Swiffen entendió claramente en su corazón que continuamente usaba habilidades con la espada para matar a 4 monstruos de nivel señor Y adquirió una comprensión más profunda del uso de espadas tanto mental como físicamente Aunque sus habilidades con la espada solo han mejorado en un nivel, Lee Swiffen confía en que usar habilidades con la espada como Aurora Eclipse puede aumentar su poder en al menos un 30% Para la misma técnica de espada, las personas con diferentes habilidades con la espada tienen diferentes habilidades Cuando estaba en el nivel 2, pude sacar el poder más poderoso de la técnica de espada Aurora Eclipse Ahora que estoy en el nivel 3, puedo romper el límite Eleva el límite superior del poder de esta técnica de espada Se puede ver que las habilidades tienen un gran impacto en las capacidades de combate reales Lee Swiffen estaba murmurando para sí mismo, pero las 5 personas de Kejialan frente a ella estaban atónitas Resulta que el cuarto monstruo de nivel señor también ha llegado y se esconde bajo tierra Pero Lee Swiffen advirtió de su existencia con antelación y lo mató ¿Cómo se hace esto? Todos, estoy listo para irme ¿Van a venir juntos o seguirán vagando por el reino secreto? El gerente desmembró los 4 gigantes y los puso en sus brazaletes Luego miró a Lee Swiffen con una expresión complicada Compañero de clase Lee Swiffen, después de tu ola de asesinatos, el reino secreto no 9 debe ser mantenido nuevamente El personal administrativo tomó el control y lo inspeccionó E inmediatamente fruncieron los labios cuando encontraron los cadáveres de monstruos de nivel comandante apilados en el interior Al regresar a la sala de teletransportación, había bastantes personas haciendo cola para ingresar al reino secreto no 9 Compañero de clase Lee Swiffen, después de calcularlo, puedes obtener un total de 16.970 puntos esta vez Después de deducir el 70% del impuesto, puedes obtener 5.091 puntos En ese momento, Lee Swiffen se acercó con una sonrisa Maestro, ¿por qué de repente está en mantenimiento? No ha pasado mucho tiempo desde el último mantenimiento El personal administrativo miró a Lee Swiffen con los ojos muy abiertos, como si hubieran visto un fantasma Las palabras cayeron El salón se volvió ruidoso 10 minutos después Salió rápidamente del edificio de teletransportación Ja ja Lo siento Pero el personal gritó Todos, el reino secreto no 9 está temporalmente bajo mantenimiento Por favor, váyanse No, 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 maestro Usted entendió mal, no hicimos nada, todo lo hizo el hermano Lee En ese momento, Lee Swiffen entregó nuevamente el brazalete temporal Chico, ¿eres un ser humano? Al ver el caos en la escena, Lee Swiffen se sintió un poco culpable y le dijo en voz baja a Keji Alan Hermana, voy a la biblioteca a toda prisa Me despediré si no tengo nada que hacer Un miembro salió a corregir el error Lee Swiffen no es humano en absoluto Ahora que los cuatro monstruos de nivel señor están muertos y Lee Swiffen ha matado más monstruos de nivel comandante Es hora de mantener el reino secreto no 9 Cuando recibió casi 5.010 créditos, Lee Swiffen parecía satisfecho y él y el miembro del personal Keji Alan Llegaron al punto de teletransportación y abandonaron el reino secreto no 9 Al ver la conciencia de los cuatro monstruos de nivel señor, estaba confundido y miró a Keji Alan y los demás con una expresión de sorpresa Ustedes 6, van a matar a los cuatro monstruos de nivel señor Una vez que el número de monstruos se vuelve más pequeño o más débil, el reino secreto debe mantenerse Las palabras aún no han caído ¿Por qué? Los superiores de la escuela tienen que salir a la naturaleza para atrapar monstruos ¿Qué? ¿Lo hizo una sola persona? Una figura se acerca a lo lejos Es un hombre de mediana edad muy maduro y el gerente del reino secreto N9 Lee Swiffen se rió, el número y la fuerza general de los monstruos en cada reino secreto eran constantes Cuando Lee Swiffen llegó al segundo piso de la biblioteca, descubrió que había muchos estudiantes deambulando allí Se acerca la conferencia mundial y muchos exalumnos se sienten estimulados y trabajan duro para fortalecerse rápidamente Con un suspiro, Lee Swiffen llegó rápidamente al área de técnica de espada Incluso los estudiantes comunes fueron influenciados por los genios de otras escuelas y trabajaron duro Por lo que naturalmente él, el representante de la academia UGGI, tuvo que trabajar más duro De hecho, ya sea que esté matando monstruos durante la noche para acumular puntos de talento o yendo a la biblioteca Lee Swiffen sólo tiene un propósito Volverse lo más fuerte posible antes de que comience la conferencia mundial Aunque la técnica de espada Aurora Eclipse es una técnica de espada de nivel terrestre Ya no es suficiente para mi fuerza física actual Si quiero seguir mejorando mi poder de combate, debo cambiar a una técnica de espada más poderosa Los ojos de Lee Swiffen se posaron en la estantería La mayoría de las técnicas de esgrima que se utilizaban allí eran de nivel terrenal Y también había algunas técnicas de esgrima de nivel celestial La técnica de espada Aurora Eclipse es del más alto grado a nivel de la Tierra Y no tiene mucho sentido aprender otra técnica de espada del mismo nivel Lee Swiffen comprobó principalmente aquellas habilidades con la espada de nivel celestial Técnica de espada de tormenta Una técnica de espada de nivel celestial de grado bajo Es adecuada para personas con sistema de viento natural o talento sobrehumano Que se centran principalmente en la velocidad El estilo de técnica de espada es principalmente rápido, agudo y errático Adecuado para batallas individuales y grupales Cajea créditos 1200 Técnica de espada de llamas frenéticas Nivel celestial de grado bajo Adecuada para talentos de llamas naturales La técnica de espada es extremadamente violenta Y cada movimiento conlleva un amplio rango de daño Tiene requisitos muy altos de ki, sangre y ganki Cajea créditos por 1400 La técnica de la espada desenvainada del demonio Un arma de nivel celestial de grado bajo Adecuada para guerreros sobrehumanos La técnica de la espada enfatiza la apertura y el cierre Lo afilado y lo feroz Cuando se practica a nivel espiritual Pueden hacer la intención de sacar la espada del diablo Que puede causar un gran daño a los extraterrestres y otras criaturas Canjear créditos 1300 Malas habilidades con la espada Nivel celestial de bajo grado Adecuado para aquellos con talentos relacionados con el fuego La tierra y sistemas sobrehumanos relacionados con la fuerza La combinación de habilidades de espada dominantes y feroces y el impulso Ejercerán presión física y mental sobre el enemigo Y es adecuada para batallas grupales y combates cuerpo a cuerpo a largo plazo Esta técnica de espada es extremadamente exigente para el cuerpo Y también requiere cierta energía Canjear créditos 1500 Después de leer las introducciones de muchas técnicas de espada de nivel celestial Los ojos de Lee Swiffen vagaron sobre la técnica de la espada del señor supremo Y la técnica de la espada de desenvainado del demonio Si la técnica de la espada coincide con el talento A menudo puede ejercer un poder mayor Desafortunadamente, las habilidades con la espada ligera Parecen ser muy escasas y no parecen estar disponibles en la biblioteca Lee Swiffen solo pudo retirarse y perseguir la siguiente mejor opción La técnica de dibujo de la espada mágica y la técnica de la espada hegemónica Ambas técnicas de espada se basan en estilos feroces y fieros Y son adecuadas para guerreros con talento sobrehumano Lee Swiffen no es un superhombre Pero su talento, la llegada del dios de la luz, es muy especial Puede aumentar la potencia explosiva y la velocidad Dentro de un cierto periodo de tiempo Es similar a muchos superhéroes En teoría, también es compatible con la técnica de la espada del señor supremo Y la técnica de desenvainado de la espada demoníaca Después de pensarlo un rato Lee Swiffen simplemente cambió de opinión Y memorizó los números de los dos libros de esgrima Los niños toman decisiones Soy un adulto, así que, por supuesto, los quiero todos Sumando los 5100 recién llegados del depósito del semestre pasado Los créditos totales actuales de Lee Swiffen son 13000 Gastar apenas 3000 créditos a cambio de dos habilidades de espada de nivel celestial Es solo una pizca de agua Cuando llegó a la oficina de registro e informó los números de los dos libros de esgrima El instructor de turno miró a Lee Swiffen inesperadamente ¿Dos ejercicios de nivel celestial? ¿2007 créditos? ¿Cómo es que este niño es tan rico? Oh, no, este chico me resulta familiar ¿Es ese Lee Swiffen? Oh, está bien El maestro de turno recobró el sentido Dedujo los créditos de Lee Swiffen y le transfirió el contenido de habilidades con el cuchillo en forma de libro electrónico Gracias profesor Lee Swiffen le agradeció Abandonó rápidamente la biblioteca y se dirigió al museo de armas cercano Después de una lucha continua Junto con la corrosión de la sangre de Muba La durabilidad del cuchillo de caza de demonios parecía estar agotada Dañada en muchos lugares y básicamente inutilizable Es por eso que Lee Swiffen estaba usando la espada de cabeza fantasma durante este periodo La espada de cabeza fantasma es un arma extranjera incautada en el campo de batalla Es un poco mejor que el cuchillo de caza de demonios, pero no mucho mejor Lee Swiffen no estaba satisfecho con esto y quería cambiar a un mejor cuchillo para mejorar su poder de combate Sin embargo, después de caminar por el salón de armas, Lee Swiffen no encontró el cuchillo que le interesaba De repente, recordó a un viejo amigo y se dirigió al salón de vieja Madrugada El cielo está brillante Mao Shaoji acababa de llegar a la entrada de la sala de forja y vio a un joven parado en los escalones con una sonrisa en su rostro Compañero de clase Xiaoli, ¿por qué estás aquí? Mao Shaoji se acercó inesperadamente Escuché que alcanzaste el tercer lugar en el ranking Uji y representarás a nuestra escuela en esta conferencia mundial Felicitaciones Gracias, profesor Mao El motivo de mi visita a usted en esta ocasión también está relacionado con la conferencia mundial Lee Swiffen fue directo al grano y sacó el cuchillo de cazar demonios ¿Es tan grave el daño? Mao Shaoji miró el cuchillo de caza de demonios con una expresión solemne Este cuchillo fue modificado originalmente por él También puso mucho esfuerzo en esto ¿Pero cuánto tiempo había pasado antes de que el cuchillo cazador de demonios se rompiera? ¿Qué hizo Xiaoli durante este tiempo? Xiaoli, ¿quieres reparar el cuchillo de caza de demonios? Después de comprobarlo, Mao Shaoji levantó la cabeza y preguntó Profesor Mao, he atravesado el reino alienígena y quiero encontrar un arma que sea al menos del nivel de la Tierra Lee Swiffen dijo sin rodeos Mao Shaoji sacudió la cabeza y dijo El potencial del cuchillo de caza de demonios se ha sobrepasado y es imposible ascender al nivel de prefectura Entonces, profesor Mao, ¿dónde está este cuchillo? Lee Swiffen sacó nuevamente la espada con cabeza fantasma Esto es Mao Shaoji lo tomó rápidamente y lo miró de arriba a abajo Sus ojos se iluminaron gradualmente El material y la mano de obra de este cuchillo no parecen hechos por la raza humana ¿Podría ser hecho por una raza extranjera? Miró a Lee Swiffen expectante Bien Lee Swiffen lo admitió directamente Las pupilas de Mao Shaoji se encogieron El cuchillo para cazar monstruos resultó dañado y se obtuvo el arma alienígena ¿Qué hizo Xiaoli durante estas vacaciones? Profesor Mao, me pregunto si esta espada tiene el potencial de ser mejorada al nivel de prefectura Lee Swiffen preguntó de nuevo Hay potencial, pero necesitamos algunos materiales de fija ¿Tienes alguno? Tan pronto como Mao Shaoji terminó de hablar, Lee Swiffen entró en la bolsa espiritual y sacó algunos minerales apilados en la esquina Pronto, más minerales con un aura fuerte aparecieron en los brazos de Lee Swiffen Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre El cuero cabelludo de Mao Shaoji se entumeció cuando lo vio Estos minerales se pueden evaluar a simple vista y están al menos al nivel de materiales de forja de prefectura Solo uno o dos, olvídalo Xiaoli sacó mucho dinero esta vez Esto es al por mayor Xiaoli, ya es suficiente, ya es suficiente Temiendo que Lee Swiffen realmente sacara una montaña de rocas Mao Shaoji rápidamente lo interrumpió y tomó dos piedras Esta piedra de hierro demoníaca y el hierro fino kianli son muy buenos materiales de fija Si se fusionan en esta espada de hierro, se espera que dé un paso hacia el futuro Nivel de la tierra Profesor Mao, ¿es posible hacerlo antes del Congreso Mundial? Lee Swiffen preguntó Estará bien si empujo más fuerte Mao Shaoji dijo Profesor Mao, ¿cuánto cuesta la forja? Mao Shaoji quiso negarse, pero cuando vio las piedras blancas en los brazos de Lee Swiffen, tragó saliva y dijo No se aplicarán los créditos Solo dame dos materiales de fija Está bien, profesor Mao Lee Swiffen sonrió levemente y sacó más materiales Ya basta Solo bastan estas dos piezas El agudo Mao Shaoji tomó dos piezas de materiales y su corazón latía con fuerza Gracias a Lee Swiffen, parecía haber obtenido dos piezas de materiales de forja alienígenas que eran escasos en la raza humana Adiós a Mao Shaoji Lo primero que hizo Lee Swiffen cuando regresó al dormitorio fue en dosar Después de pasar una hora memorizando la técnica de la espada del Señor Supremo y la técnica de desenvainado de la espada demoníaca, las dos técnicas de espada finalmente aparecieron en el panel Lee Swiffen no tenía prisa por sumar puntos, pero amenazó el sistema Parece que la amenaza funcionó y el sistema respondió Se necesitan 500.000 puntos de talento para mejorar el arte de la espada a la etapa de concepción artística Solo 500.000 Los ojos de Lee Swiffen se iluminaron Afectado por el valor masivo del talento mejorado por talentos, habilidades y técnicas Subconscientemente pensó que mejorar sus habilidades con la espada requeriría al menos un millón de puntos de talento Ahora parece que estoy pensando demasiado Solo se necesitan 500.000 puntos de talento para dominar completamente las habilidades con la espada En la etapa actual sigue siendo muy rentable Sistema, ¿Cuántos puntos de talento se necesitan para activar completamente la habilidad es envainar espada mágica? 500.000 Un millón de puntos de talento pueden equipar completamente dos habilidades de espada de nivel celestial Es muy rentable Por un momento, Lee Swiffen quiso usar las dos habilidades con la espada, pero al final se contuvo Solo tengo una espada Usar dos espadas al mismo tiempo en la batalla afectará inevitablemente el ritmo Y ahora es un periodo crítico Hay muy pocas formas de obtener puntos de talento Debo usarla y apreciarla, así que mejoro una espada primero Hablemos de eso más tarde Lee Swiffen se puso a pensar Si estás en el campo de batalla de Jungwan, sin duda lo mejor es mejorar la técnica de desenvainado de espada mágica, que tiene daño adicional para los extraterrestres Pero en el futuro, mis oponentes serán todo tipo de héroes humanos de todo el mundo ¿Será mejor mejorar mis habilidades con la espada? Pensando en esto, Lee Swiffen tomó una decisión Sistema, ayúdame a maximizar mis habilidades con la espada primero Consume 500.000 puntos de talento y la habilidad con la espada se actualizará al nivel de concepción artística El texto pasó rápidamente y los recuerdos del entrenamiento y el combate real en el arte de la esgrima inundaron su mente Después de que Lee Swiffen lo absorbiera, una luz dorada apareció en sus ojos, agregando un aura impresionante a su cuerpo Resulta que el núcleo del dominio de la espada no es sólo la confrontación frontal Sino también el desbordamiento de poder mental durante la batalla para formar el llamado impulso dominante Y ejercer una presión secundaria sobre el enemigo Con sus pensamientos volando, Lee Swiffen invocó el cuchillo de caza de demonios roto Usó el secreto de la técnica de la espada tirano y lo cortó ¡Eh! ¡Bang! No usó Yankee, no usó demasiada fuerza Simplemente agitó su mano casualmente y el viento feroz del cuchillo cayó sobre la pared Provocando un gran ruido A juzgar por la experiencia de Lee Swiffen, la ráfaga de viento de espada varía entre varios cientos de julios Es de hecho una técnica de espada de nivel celestial Es mucho más poderosa que la técnica del sable del eclipse solar aurora Lee Swiffen sonrió y miró el cuchillo de caza de demonios Sólo para descubrir que había grietas en la hoja ¡Morder! Al momento siguiente, la espada no soportó más y se rompió como un cristal Esparciéndose por todo el suelo Es una lástima que el cuchillo de caza de demonios que me acompañó durante un semestre se haya ido Y Ekingie Con un poco de arrepentimiento, Lee Swiffen recogió los muchos fragmentos de espada uno por uno Y los puso en el espacio del brazalete, uno de los cuales era un pensamiento Tranquilizándose nuevamente, abrió el panel Lee Swiffen Reino Alienígena nivel 1 físico 1116 espíritu 651 talento Descenso del dios de la luz Nivel SSS Cuerpo sagrado de Shuang Wu Nivel SSS Ver, oír y percibir el color Nivel SSS Transformación de forma demoníaca SS Latente demoníaco más Nivel S Locura de la noche oscura más SS Kung Fu Diferente Seishin Kung Fu Demoníaco original más Nivel 1 Técnica de banda de condensación de sangre de hierro más Primer nivel 8 Desolados Wu Ji Kung Fu Sexto nivel Más técnica de refinación divina de la montaña Guantian más Séptimo nivel Habilidades físicas Técnica de espada del Señor Supremo Concepción artística Técnica de desenvainado de espada mágica más Aún no comenzada Técnica de espada Aurora Eclipse Concepción artística Paso de sombra Shingri Concepción artística Magia extraordinaria Técnica de la aguja mágica de la luna plateada más Introducción Gran transformación del demonio celestial más Introducción Habilidades Tiro con arco más Tercer nivel Esgrima más Tercer nivel Valor de talento 1.796.000 Después de una ola de aparición de monstruos en el reino secreto no 9 Más esta ola de puntos de Krypton Los puntos de talento restantes siguen siendo 1,8 millones Lo que supera las expectativas psicológicas En la columna de habilidades físicas Se han omitido las habilidades redundantes y las habilidades con la espada En la etapa de concepción artística brillan intensamente Con su fuerza mejorada aún más Lee Swiffen se volvió más confiado y ya no estaba ansioso por ganar puntos Y planeó consumir gradualmente sus puntos de talento en el futuro Una sola habilidad con la espada me ha hecho mucho más fuerte Si elevo la habilidad de desenvainar magia con la espada al máximo Y dejo que el profesor Mao forje otra espada para mí Entonces tendré la habilidad de lucha con espada con mi mano izquierda Y la habilidad de desenvainar magia con la espada con mi mano derecha Habilidades con la espada Dos espadas y dos habilidades a la vez ¿Quién en este mundo puede detenerme? Lee Swiffen sonrió con anticipación Mientras esbozaba las perspectivas futuras en su mente Dos días después Madrugada Lee Swiffen todavía estaba durmiéndola siesta Cuando escuchó la voz de Mazangao desde afuera de la puerta Hermano Lee Hoy es la ceremonia de apertura de la conferencia mundial Como representante, ¿no te unirás a la diversión? Lee Swiffen se levantó, se lavó la cara, abrió la puerta y descubrió que no solo Mazangao estaba allí Sino que Yuyue y otros amigos también lo esperaban La ceremonia de inauguración no es a las ocho y media ¿Y por qué es tan temprano? El inicio oficial de la conferencia mundial será mañana Hoy comenzaremos con una ceremonia de apertura sencilla El contenido principal es presentar a los talentos participantes de todo el mundo Luego explicar brevemente las reglas y luego dejar que los líderes hablen sobre las palabras de apertura Shuyang también informó a Lee Swiffen con antelación Hermano Lee, tenemos que ir a buscar un asiento temprano Sí Para entonces será demasiado tarde, así que solo podemos quedarnos en la última fila Hermano Lee, usted es un concursante y puede subir al escenario en cualquier momento Pero nosotros no podemos Debemos llegar temprano Hermano Lee, ¿puedes llevarnos a tomar asientos? Los amigos esperan poder preguntar Lee Swiffen se encogió de hombros Vamos Viva Entonces un grupo de personas corrió al gimnasio Cinco minutos después Un grupo de personas acudió al gimnasio y descubrió que había más gente de lo esperado Más del 30% de todo el alumnado de la escuela se reúne aquí Muchos maestros del ranking Uji estaban rodeados de pequeños grupos Es Lee Swiffen Tercero en el ranking Uji, ¿ese nuevo estudiante que desafía la voluntad del cielo? Su aura es más poderosa de lo que pensaba ¿En realidad le tengo un poco de miedo después de estar tan lejos? Cuando Lee Swiffen entró, muchos estudiantes que se detuvieron allí notaron que estaba discutiendo con ojos extraños Lee Swiffen bostezó y Mazangao y otros lo llevaron a la primera fila Todos, cedan el paso El hermano Lee está aquí El hermano Lee está aquí Los asientos de la primera fila cerca del escenario estaban ocupados básicamente por estudiantes Sin embargo, al escuchar el nombre de Lee Swiffen, muchos estudiantes no tuvieron más remedio que apartarse y esperar a que Mazangao y los demás les quitaran los asientos Estos pobres estudiantes no se atrevieron a hablar con enojo Principalmente porque aún no ha pasado mucho tiempo La reputación de Lee Swiffen como el nuevo líder todavía está fresca en su mente Todos los estudiantes saben que si intimidan a Mazangao y otros, con el carácter protector de Lee Swiffen, definitivamente estarán en problemas No puedo pagarlo Con el tiempo, el gimnasio se fue llenando cada vez con más gente y llegaron a reunirse decenas de miles de personas No solo hay estudiantes de todos los grados de la Academia Wugi, sino también una pequeña cantidad de estudiantes de otras universidades de la ciudad de Wugi Así como estudiantes de otras siete universidades También hay algunos personajes parecidos a reporteros que tienen cámaras instaladas cerca del escenario principal Discípulo, ven aquí rápido En ese momento, Shuyang apareció de repente a un lado del escenario y saludó a Lee Swiffen Hermanos, por favor siéntense primero, me voy Lee Swiffen saludó a Mazangao y a otros Hermano Lee, vamos, no te pongas nervioso cuando supas al escenario Hermano Lee, ve, ve, ve En medio de los vítores de sus amigos, Lee Swiffen llegó a un lado del escenario y Shuyang lo llevó a la sala de espera detrás del escenario ¿Tanta gente? Tan pronto como entró en la sala de espera, Lee Swiffen descubrió que también había mucha gente aquí En la escuela hay líderes de todos los ámbitos de la vida, así como de las principales universidades del mundo Aunque sus rostros no nos resulten familiares, todos tienen un buen aire, y algunos de ellos exudan un aura que claramente proviene del reino trascendente A menudo, estos líderes escolares van acompañados de un grupo de jóvenes que visten uniformes escolares La mayoría de ellos tienen auras mediocres, pero de vez en cuando uno o dos tienen auras muy fuertes, lo que da a la gente una sensación de peligro y dificultad Obviamente, son concursantes en esta conferencia No son caquis blandos, Lee Swiffen miró en silencio a muchos oponentes y recopiló su información de antemano Después de un rato, se produjo un alboroto y aparecieron algunas personas que vestían ropa de trabajo uniforme con marcas de colores bordadas en el pecho Algunos eran rubios y de ojos azules, algunos tenían piel oscura y algunos tenían piel de color trigo y cabello naturalmente rizado La mayoría eran extranjeros, y unos pocos eran extranjeros Chino de piel amarilla Estas personas que ves son los máximos dirigentes de la Federación Mundial de Artes Marciales Todos ellos son maestros famosos en el mundo, Shulian lo presentó brevemente desde un costado Lee Swiffen asintió de repente La Federación Mundial de Artes Marciales, similar al Comité Olímpico Internacional de Blue Star Es una organización compuesta por maestros de artes marciales de todo el mundo Esta organización organiza eventos de gran escala como la Conferencia Mundial Universitaria de Artes Marciales Y la Conferencia Mundial Ilimitada de Artes Marciales Hola, señor Austin, hola Como un anciano blanco con cabello blanco y un cuerpo ligeramente gordo apareció entre los principales líderes de la Alianza de Artes Marciales Muchos dirigentes universitarios se presentaron para mostrar su buena voluntad Shulian presentó Su nombre es Austin Es el presidente de la Federación Mundial de Artes Marciales y el árbitro principal de esta conferencia mundial Lee Swiffen adivinó la identidad del joven que llevaba la alabarda y quedó secretamente sorprendido Ambos están vestidos formalmente, lo que da a la gente una sensación de grandeza La anciana tenía el rostro arrugado, el cabello desordenado y los pómulos prominentes Lo que hacía que la gente pareciera malvada No era otra que la profesora Penrow, con quien había mantenido una relación cercana No quiero Me enteré de tus actos perversos por los dos directores No quiero pelear contigo Mientras los adultos conversaban Gongsun Hiao le preguntó a Yelink Tian en voz baja Shulian, por otro lado, miró hacia otro lado y dijo ¿Por qué está este chico Yelink Tian aquí? Lee Swiffen se dio la vuelta y vio, como dijo Shulian, que Yelink Tian estaba efectivamente aquí, siguiendo a una anciana Lee Swiffen sonrió abiertamente y dijo Mayor Gongsun, ¿quieres vengar a Yelink Tian? Lee Swiffen y Shulian miraron y aparecieron los directores Wenlan-chan y Wuah Rongxi Gongsun Hiao puso sus manos en sus caderas y miró fijamente ¿Es esta persona el número uno von Shulian-Yuan en el ranking Wuji? Los dos directores conversaron con ellos y miraron a Yelink Tian de vez en cuando, sintiéndose un poco arrepentidos Respeto a los demás tanto como a ellos Este es el principio de vida de Lee Swiffen Sus ojos penetrantes no dejaban de fijarse en Lee Swiffen No había hostilidad, solo diversión, pero había una presión invisible sobre Lee Swiffen Yelink Tian, eso no es lo que quise decir Nos conocemos desde hace tantos años, ¿y estás enojado conmigo por este asunto trivial? Al final de la frase sonrió en tono de broma y con orgullo HMPH Gongsun Hiao, pronto sabrás por qué vine a la sala de espera Lee Swiffen se sorprendió al oír esto En otras palabras, este anciano gordo es considerado la persona más poderosa de esta conferencia Una persona tiene la piel oscura, es alta y corpulenta como una torre de hierro Y tiene una alabarda colgando de su espalda ¿Por qué estás aquí? Después de que Lee Swiffen dijo hola, vio a dos jóvenes, un hombre y una mujer, siguiendo a los dos directores ¿Yelink Tian? Gongsun Hiao negó con la cabeza repetidamente Ocupó el segundo lugar en el ranking Uji Sin embargo, ella no era arrogante en absoluto En cambio, ella era vivace e inteligente Ella presentó a Lee Swiffen Hermano Lee, aunque sabes mi nombre, todavía tengo que presentarlo formalmente Mi nombre es Gongsun Hiao Actualmente ocupa el segundo lugar en la lista Uji Este es Zonghuan Yuan, quien también es un super monstruo como tú Lee Swiffen frunció el ceño levemente, pero tenía una premonición siniestra en su corazón ¿Qué tipo de truco planea hacer este tipo? Xiaoli, estás aquí Los dos directores se sintieron aliviados al ver que los tres estudiantes participantes eran tan armoniosos Hola, directores Penrow también vio a un grupo de personas aquí y trajo a Yelink Tian Ella sonrió y dijo hola Hola, director Wen y director Hua Yelink Tian de repente mostró una sonrisa severa y miró a Lee Swiffen con ojos provocativos Junior Lee Te he preparado una sorpresa cuando llegue esta vez Pronto sabrás cuál es esta sorpresa, jajaja Yelink Tian se burló Gongsun Hiao, a tus ojos Yo, quien fue arrebatado del tercer lugar en el ranking Uji, ya no estoy calificado para estar detrás del escenario Lee Swiffen, realmente no esperaba que derrotara a Yelink Tian en un momento crítico Aunque él y yo siempre hemos sido rivales, es bastante triste decir lo mismo Gongsun Hiao fue tan educado que Lee Swiffen naturalmente sonrió y saludó a ella y a Zonghuan Yuan La mujer que vestía un uniforme de combate azul con una sola cola de caballo y rasgos delicados y pintorescos También estaba mirando a Lee Swiffen, y finalmente no pudo evitar quejarse Una voz sonó en mis oídos No es de extrañar que sea tan popular La ceremonia de apertura está a punto de comenzar, por favor prepárense para subir al escenario Mientras Lee Swiffen pensaba, Austin, que ocupaba una posición alta, habló en voz alta en un mandarín largo y fluido Los líderes de cada escuela llevaron a los estudiantes participantes al pasillo y esperaron Huarongzi y Lee Swiffen se alinearon en la parte de atrás del equipo Como anfitrión, la academia UG tiene la calificación para aparecer en la final Inesperadamente, Yelink Tian lo siguió, mirando a Lee Swiffen con una sonrisa juguetona en su rostro Huarongzi lo miró y luego a Penrose, que estaba no muy lejos Penrose sonrió y dijo Director UA, mi aprendiz solo quiere experimentar esta atmósfera, ¿no es demasiado? Huarongzi no dijo nada más y permaneció paciente Lee Swiffen no solo se sentía preocupada, sino que también tenía la sensación de que algo andaba mal Se sintió aliviada cuando pensó que la lista de inscritos había sido enviada a la Alianza de Artes Marciales y que ésta había aceptado Pensó que no habría errores en la ceremonia de apertura Todos, bienvenidos a la hermosa ciudad UG Pasó el tiempo y, unos minutos después, Austin tomó la delantera a través del pasillo y llegó al escenario principal Frente a miles de estudiantes e innumerables espectadores que lo observaban frente al televisor, pronunció un discurso apasionado El culto mundial a las artes marciales siempre ha sido alto Cada conferencia universitaria de artes marciales es un gran evento en todo el mundo Y las principales estaciones de televisión y plataformas en línea en varios países básicamente lo transmiten en vivo Después de que Austin terminó su discurso, un pez gordo apareció de repente en el escenario Vestía un traje elegante y tenía una apariencia normal, pero desprendía un aire de calma y autoridad Los estudiantes en la audiencia no pudieron evitar gritar cuando lo vieron ¿En realidad es el señor de la ciudad Pengang? ¿En realidad está aquí? Escuché que el señor de la ciudad es el maestro más fuerte de la ciudad de UG Cuando lo vi hoy, su aura era realmente extraordinaria También hay un televisor colgado encima de la entrada de la sala de espera Todos los estudiantes participantes vieron al señor de la ciudad de UG a través de la pantalla Los estudiantes extranjeros no reaccionaron mucho a esto, mientras que los estudiantes nacionales se sorprendieron un poco Incluso el señor de la ciudad vino Esta conferencia está realmente llena de cartas ¿Por qué esta persona me resulta familiar? En ese momento, Lee Swifen también estaba mirando al señor de la ciudad Y descubrió que este hombre de mediana edad que tenía más de 50 años le parecía muy familiar Pero no tenía ningún interés en los asuntos políticos de la ciudad de UG Probablemente nunca había conocido al señor de la ciudad ¿Por qué le resultaba familiar? Hasta que se dio la vuelta y vio a Pengrow con una sonrisa confiada y orgullosa en su rostro Lee Swifen finalmente entendió de dónde provenía el sentimiento de familiaridad con el señor de la ciudad Resulta que los rasgos faciales de Pengrow son aproximadamente 5 puntos similares a los del señor de la ciudad Además, el señor de la ciudad tiene el mismo apellido que ella, Peng Una cierta posibilidad vino a su mente Los párpados de Lee Swifen latieron más rápido y el sentimiento siniestro en su corazón se hizo cada vez más obvio En el mismo momento, el señor de la ciudad, Pengang En la plataforma alta también terminó su discurso Se retiró a la parte trasera del escenario con Austin y comenzó a leer la lista de apariciones Concursante N.Grados 1 Yad de la Universidad Nacional Giant Eagle El concursante número 2 El águila gigante supera a Jackson de la Universidad Stan Concursante N.Grados 3 Academia gigante del país de las águilas gigantes Mientras las dos grandes figuras leían por turno El genio nombrado salió del pasillo con la cabeza en alto y llegó al centro del escenario 10 personas Cientos de personas 198 personas En menos de 20 minutos, talentos representativos de las mejores universidades del mundo se reunieron en el escenario Se quedaron allí, sin ninguna luz enfocada, pero aún brillando intensamente Pronto, Austin en el escenario continuó gritando Ahora, demos la bienvenida al representante anfitrión de esta competencia El concursante N.199 Zongzuan Yuan de la Academia Long Wow Ji Director, ustedes dos, yo me voy primero Zongzuan Yuan se dio la vuelta Sonrió a Hua Rongzi, Li Suifen y Gongsun Giao y salió del pasillo El señor de la campana está aquí ¡Guau! El Rey Zong es obviamente más poderoso que hace un año Hace mucho tiempo que no veo a Zongba Yuan ¿Por qué crees que se ha vuelto más guapo? ¡Viva el Rey de la Campana! Después de todo, era el campo local Tan pronto como Zongzuan Yuan subió al escenario, muchos estudiantes en la audiencia levantaron los brazos y gritaron Zongzuan Yuan sonrió con confianza y llegó al medio de los estudiantes participantes Definitivamente en la posición C Esta decisión hizo que los genios de otras escuelas se sintieran descontentos, pero no dijeron nada Después de todo, esta es su cancha local Concursante N.Grados 200 Gongsun Giao de la Academia Ouji del Reino Dragón Austin volvió a decir su nombre y Gongsun Giao se dio la vuelta y le hizo una mueca a Li Suifen ¡Hermanito, te esperaré en el escenario! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Este movimiento hizo que Yelink Tian se burlara constantemente ¿Está loco? Gongsun Giao quedó desconcertada por esto, pero sin pensar mucho Caminó rápidamente por el pasillo hacia el escenario, manteniendo la cabeza en alto como un cisne orgulloso ¡Guau! Entonces innumerables estudiantes gritaron, elevando la atmósfera a un nuevo nivel Cuando Gongsun Giao se detuvo, Austin se detuvo por un momento y luego dijo en voz alta El último concursante de este torneo que está a punto de aparecer también es de la Academia Longwauji El número de serie es 201, él es, Yelink Tian Tan pronto como salieron estas palabras, la escena originalmente ruidosa instantáneamente se volvió silenciosa Todos los estudiantes de la Academia Uguji parecían sorprendidos e incrédulos ¿Y el Yelink Tian? ¿Cómo es que el último representante de la Academia Uguji es Yelink Tian? ¿No debería ser Lee Swifen? ¿Qué carajo está pasando? Canal de salida detrás del escenario ¿Cómo pudo el presidente Austin dar el nombre equivocado? Después de que Warongzi se quedó atónito, su rostro se puso pálido Comprendió algo y se volvió para mirar a Penrow ¿Qué hiciste? La sonrisa en el rostro de Penrow era astuta y orgullosa Ignoró a Warongzi y le dio una palmadita en la espalda a Yelink Tian Discípulo, ve y muestra tu fuerza al mundo y obtén la gloria que te pertenece Ja 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 Yelink Tian, que lo había soportado durante todo un tiempo, finalmente sonrió Se rió locamente y felizmente La risa era fuerte y ruidosa La risa contenía gran burla y humillación, como si se hubiera rociado un puñado de sal sobre el corazón dividido de Lee Swifen, que estaba doloroso y ardiente Junior Lee, debes recordar que este mundo no es tan simple como piensas Yelink Tian dejó caer estas palabras con una sonrisa, pasó junto a Lee Swifen y subió al escenario Hubo silencio en la audiencia, principalmente porque los estudiantes de la Academia Wuji no dijeron nada y los estudiantes de otras escuelas no sabían qué hacer En una atmósfera tan extraña Yelink Tian llegó a Zong Juan Yuan y Wang Sun Giao con tranquilidad y les explicó lo que significa ser tan grueso como una pared ¿Tu chico? Zong Juan Yuan se dio cuenta de algo y la ira apareció en su rostro La boca de Wang Sun Giao se abrió de par en par, no podía creer que eso fuera cierto Admito que ese chico tiene fuerza, pero después de todo, él es de una familia humilde ¿Por qué debería compararse conmigo? Yelink Tian tenía una sonrisa confiada en su rostro Zong Juan Yuan abrió los puños Simpatizaba con Lee Swifen, pero ahora había ocurrido el hecho cruel y no podía cambiar nada Yelink Tian, gracias por tratarme como un amigo en el pasado No esperaba que, fueras tan despreciable Los ojos de Gong Sun Giao estaban ligeramente rojos y acusó enojada Ella podía entender el estado de ánimo de Lee Swifen Porque sus antecedentes no eran muy profundos y había sufrido ciertos privilegios Ja 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 Se burló Yelink Tian, demasiado perezoso para prestarle atención a Gong Sun Giao Y aún mostraba una sonrisa confiada Detrás de él, Austin miró al señor de la ciudad, Peng Gang, con los ojos un poco pensativos Peng Gang no tenía expresión, como si todo no tuviera nada que ver con él Bien, todos los estudiantes participantes han aparecido en el escenario, ahora es el momento de explicar las reglas Austin abrió la boca y contó las reglas de esta conferencia mundial Mismo momento Paso Los ojos de Lee Swifen se abrieron mientras miraba la pantalla En su última vida, por supuesto, también sufrió una severa paliza por parte de los privilegiados Pero como miembro del mercado, no puede hacer nada ante la injusticia Después de resucitar mi vida, pensé que con la ayuda del sistema, podría alcanzar la cima de la vida y dominar el mundo Pero no esperaba que a mitad de camino me volvieran a intimidar por el privilegio Una era sin fin y una intención asesina se extendieron en su corazón Cuanto más pensaba Lee Swifen en ello, más se enojaba Su cuerpo temblaba sin control y sus dedos se incrustaban en sus palmas debido a la fuerza excesiva Lee Swifen, todavía eres joven, solo espera al próximo semestre Al ver la reacción de Lee Swifen, Penrow dijo con una expresión fría, sin ninguna emoción Profesor Pen, esta vez fue demasiado lejos Ua Ronxi, que siempre había sido un buen anciano, también estalló e hizo acusaciones airadas ¿Es demasiado? Penrow sacudió la cabeza con desdén Ua Ronxi, la fuerza y el poder también son parte de este mundo Ya que vives en este mundo, debes aceptarlo Antes de que Ua Ronxi pudiera responder, se escuchó un grito agudo Penrow Señora inútil, te mataré Penrow se dio la vuelta y vio a Shu Ian, que estaba llena de intenciones asesinas, corriendo hacia él como un tigre Se sobresaltó y gritó en voz alta Deténganlo Varios altos funcionarios de la Alianza de Artes Marciales detuvieron a Shu Ian con una vista rápida y manos rápidas Perra ¿Cómo te atreves a engañar a mi aprendiz? No he terminado contigo No he terminado contigo Shu Ian agitó los brazos con una mirada feroz y rugió como un trueno Al ver que Shu Ian no podía superar la obstrucción de la alta gerencia, Penrow se sintió aliviado y dijo con desprecio Viejo jugador, si te atreves a meterte conmigo, ¿crees que te haré perder este trabajo? Ah Shu Ian gritó, su voz contenía una infinita falta de voluntad y humillación Penrow ya no le prestó atención, sino que miró directamente a la pantalla, admirando la apariencia heroica incomparable de su aprendiz Llamar De repente, el aire explotó y se levantó un fuerte viento que hizo volar el cabello plateado de Penrow Ella inconscientemente dio un paso atrás y un puño pasó a solo media pulgada de su mejilla Si se hubiera escondido por un segundo, podría haber perdido su apariencia Vieja viciosa Me comeré a tu madre Un golpe quedó vacío y Lee Swiffen levantó el brazo para lanzar un segundo golpe Pequeña bestia, ¿estás buscando la muerte? Penrow estaba furiosa, levantó la palma y la bajó a una velocidad mucho mayor que la de Lee Swiffen Suficiente Se escuchó un grito vigoroso y Wen Lanshan apareció de repente frente a Lee Swiffen y agarró la muñeca de Penrow Director de escuela La ira en el rostro de Penrow se convirtió en miedo y no se atrevió a actuar de nuevo Wen Lanshan normalmente solo se dedica a jugar y no se preocupa por los asuntos mundanos Pero su fuerza es definitivamente la más fuerte de la Academia Uji Incluso su hermano le tiene miedo Director Pen, si no toma la iniciativa de renunciar después de esta reunión, iré personalmente a ver al señor de la ciudad Wen Lanshan parecía severo Esta vez, la lista de inscritos fue enviada a la Alianza de Artes Marciales por Eli Huarongzi El tercer concursante se llama de hecho Lee Swiffen En el último momento, fue reemplazado por E. Lingtian Con la habilidad de Penrow, no puede cubrir el cielo con una sola mano Se puede ver que el señor de la ciudad debe estar involucrado Penrow no dijo nada, pero no tenía intención de dimitir Ustedes, Wen Lanshan, son increíbles, pero mi hermano es la persona número uno en la ciudad de Wohi ¿Aún puedes amenazarlo con el siguiente crimen? Xiaoli, no puedo ayudarte esta vez Encontraré una manera de hacerte justicia después Wen Lanshan miró a Lee Swiffen con una expresión loca y se sintió muy culpable Director, la justicia después no significa nada para mí Inesperadamente, Lee Swiffen respiró hondo, reprimió la ira en su corazón Miró la pantalla de la serie de televisión, como si hubiera tomado una decisión Y caminó hacia la salida con cara fría Quiero buscar justicia para mí ahora ¿Xiaoli? La expresión de Wen Lanshan cambió de repente y quiso detenerlo Huarongzi gritó Director, déjelo ir La OWA, es una conclusión inevitable que los miembros participantes serán derrotados Nos han engañado y ya hemos perdido, dejar que Xiaoli salga a causar problemas Solo dañará la imagen de la Academia Wohi Wen Lanshan parecía severo Huarongzi parecía triste Aún así, no quiero que Xiaoli continúe siendo agraviado Y la reputación de la escuela no se puede comparar con el futuro de nuestro Reino Dragón La montaña Wen Lanshan estaba en silencio Sí Con el talento de Lee Swiffen, es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en el futuro pilar del Reino Dragón Si su corazón se mancha por la injusticia y sus artes marciales dejan de avanzar Será una gran pérdida para el Reino Dragón Director, deje ir a Xiaoli Tal vez no pueda cambiar nada al final Pero aún espero que pueda armar un escándalo Porque no solo él se siente enojado y desesperado Yo también lo estoy Ah Al final de la historia, los ojos de Huarongzi estaban rojos y las lágrimas corrían por su rostro ¿Por qué? Wen Lanshan suspiró y no dijo nada más Miró la espalda de Lee Swiffen en silencio, sintiéndose aún más culpable ¿Es él el tipo desafortunado que fue expulsado? Después de rugir por tercera vez, el cuerpo de Lee Swiffen brilló como fuego y su brazo derecho golpeó el pecho de Yelink Tian con una nube de luz por todo el cielo Austin giró la cabeza y vio a un joven saliendo con una expresión sombría Con el apoyo de Mazangao y otros, muchos estudiantes de otras escuelas se miraron confundidos cuando comprendieron la causa y el efecto Austin parecía extraño y estaba a punto de decir algo El joven caminó rápidamente hacia el frente del escenario Aunque no había micrófono, gritó en voz alta El tercer lugar en la academia Uji esta vez debería ser mío, Lee Swiffen Un tipo despreciable usó trucos sucios para quitarle el puesto al hermano Lee Yelink Tian se sorprendió por la repentina aproximación de Lee Swiffen ¿Qué es lo que quieres hacer? Es evidente que el asunto está predestinado a concluir Austin está predicando las reglas No es de extrañar que la atmósfera fuera tan extraña ahora Pero los superiores de la escuela no lo detuvieron En el escenario Inesperadamente, Lee Swiffen pasó rápidamente junto a este alto ejecutivo y se acercó a Yelink Tian Coge tu espada Sí, según las reglas, el tercer lugar en el ranking Uji lo ocupa el hermano Lee Él es quien debería participar en la competencia mundial Yelink Tian estaba lleno de conmoción y enojo, y Lee Swiffen rugió enojado Yelink Tian, toma tu espada El público estaba alborotado De repente Esta frase fue como un trueno que encendió el ambiente Muchos estudiantes de la primera fila gritaron Así es El hermano Lee es el representante de la academia Uji Callarse la boca Lee Swiffen rugió repetidamente Este loco está aquí Dije que recojas tu espada El alto ejecutivo parecía atónito Ese joven era tan rápido Ni siquiera reaccionó ¿Qué carajo, quieres hacer? Yelink Tian estaba tan asustado que su corazón se estremeció y gritó de ira En este momento, Yelink Tian finalmente no pudo evitarlo y usó su mente para controlar la espada larga en su espalda para desenvainarla y cortó hacia el puño de Lee Swiffen ¿Loco? ¿Me obligaste? ¿Qué? Yelink Tian dio un paso atrás Su voz estaba ligeramente asustada En un evento tan importante, la academia Uji en realidad está jugando el truco de intercambiar gatos de civeta por príncipes Lee Swiffen todavía quiere causar problemas Siguiendo las instrucciones de Austin, un miembro de alto rango de la Alianza de Artes Marciales se apresuró a expulsar a Lee Swiffen Muchos genios en el escenario se giraron para mirar el pasaje Zumbido, zumbido En el momento en que la espada larga fue desenvainada, la hoja siguió temblando y emitiendo un sonido agudo Como ex número 3 en el ranking Uji, Yelink Tian despertó al talento de nivel SS corazón de espada exquisito Es un talento único que no es ni sobrehumano ni natural, está más allá del sistema convencional y es un talento espiritual poco común Con la ayuda de este talento, Yelink Tian puede comunicarse con el alma de la espada y usar la espada hasta el punto en que puede usarse como un brazo y dedos Liberando así el poder más fuerte de la espada Ahora La razón por la que la espada larga relinchó fue porque estaba controlada por el talento de Yelink Tian y estaba conectada a él espiritualmente Como si se hubiera convertido en una criatura viviente Con sus miradas fijas una tras otra, esta espada viva de nivel tierra finalmente chocó con la luz del puño de Lee Swiffen Sonido metálico El sonido nítido y vibrante resonó por toda la audiencia, provocando un hormigueo en los timpanos de innumerables personas Donde el puño y la espada se encuentran, hay una capa de ondulaciones evidentes Quítate del camino Los genios de cada escuela en el escenario fueron capturados por las ondas y se alejaron rápidamente Caca Mientras las ondas se derraman sobre el suelo El piso de madera se hizo añicos de repente, dejando un gran agujero ¿Quién va ganando? Muchos genios que habían escapado de las ondas estabilizaron sus cuerpos y miraron expectantes en lugar de la batalla Pero vieron la magnífica espada volar lejos del escenario bajo el impacto del puño y las ondas El puño de Lee Swiffen tenía una luz dorada, como los rayos del sol abrasador Y golpeó el pecho de Yelink Tian con rudeza ¡Bang! ¡Clic, clic! Una serie de sonidos resonaron en toda la audiencia Yelink Tian voló a través de una parábola como una cometa rota y cayó sobre la audiencia Golpeando a muchos estudiantes antes de caer al suelo ¡Soplo! La sangre brotó de su boca sin dinero Yelink Tian levantó el cuello y miró a Lee Swiffen con ojos sangrientos como si estuviera en un flashback Cuando el miedo cruzó sus ojos, su cuerpo tembló, luego su cabeza cayó al suelo Sus ojos se volvieron blancos, no sabía si estaba vivo o muerto ¿Este? En ese momento, hubo un silencio sepulcral dentro y fuera del escenario, y se podía oír caer un alfiler Ya sean los genios participantes o los espectadores de la audiencia, el rostro de todos está lleno de enorme sorpresa Un puñetazo Con un solo golpe, Lee Swiffen derrotó a Yelink Tian Yelink Tian es el tercer jugador de la Academia Uji Lee Swiffen fue capaz de golpearlo al instante ¿Qué clase de fuerza aterradora es ésta? ¿Con una fuerza tan monstruosa, en realidad es incapaz de representar a la escuela en la competencia? No es de extrañar que Lee Swiffen esté tan loco y enojado Cualquier persona normal no podría soportar esto Detrás del escenario En una atmósfera de silencio sepulcral, la cara de Austin era muy fea La brecha entre los dos es tan grande Se giró para mirar a Pengang, con una expresión de queja en sus ojos Lee Swiffen tiene una fuerza monstruosa Si no lo envías a competir, ¿por qué enviarías al señor Dongguro a competir? Ahora que el señor Dongguro ha sido golpeado violentamente, mi reputación puede verse comprometida por usted El señor de la ciudad Pengang también tenía una mirada extraña en sus ojos Él no conocía los asuntos internos de la Academia Uji y sólo quería hacer estas cosas sucias para hacerle un favor a su hermana Pero no esperaba que Lee Swiffen fuera mucho más fuerte que Ellingtian Inesperadamente, Lee Swiffen se atrevería a causar problemas en una ocasión tan importante como la ceremonia de apertura Pero logró causar problemas Ya está bien, ya no es necesario ocultar más las cosas En el futuro, inevitablemente la gente hablará a tus espaldas Aunque se sentía un poco infeliz, a Pengang no le importó mucho En este mundo, la fuerza y el poder tienen la última palabra Las tonterías de la gente común no tienen nada que temer de él Con sus pensamientos en ese punto, Pengang le dirigió una mirada a Austin como respuesta Este último se despertó y gritó Atraten al alborotador rápidamente El miembro de mayor rango de la Alianza de Artes Marciales que originalmente bloqueó a Lee Swiffen Corrió rápidamente detrás de Lee Swiffen y agarró sus hombros con ambas manos Rollo Lee Swiffen quiso darse la vuelta y contraatacar Pero su homóplato parecía haber sido atravesado por algún tipo de arma afilada El intenso dolor hizo que su fuerza se disipara instantáneamente Dejándolo incapaz de contraatacar a la persona que estaba detrás de él Solo eres un extraterrestre de nivel 1, muy lejos de mi oponente No te resistas obstinadamente, de lo contrario no me culpes por ser despiadado La voz del Ejecutivo de la Alianza de Artes Marciales detrás de él era amenazante Lee Swiffen giró la cabeza con todas sus fuerzas y miró al alto Ejecutivo con ojos fríos Este niño no tiene miedo al dolor Las pupilas de los altos Ejecutivos se encogieron y sus corazones quedaron extremadamente conmocionados Sus diez dedos ya habían perforado los homóplatos de Lee Swiffen Según el sentido común, si se perfora el homóplato, el dolor es equivalente a una tortura Otros se habrían desmayado y habrían muerto ¿Dónde está Lee Swiffen? No solo no se desmayó, sino que aún podía odiarlo tanto ¡Qué monstruo de resistencia! Llévenlo a un segundo plano Cuando la voz de Austin volvió a sonar, el alto Ejecutivo se despertó y tiró de Lee Swiffen hacia el pasaje ¿Para qué es esto? No podéis permitiroslo Y el Ink Tian ya ha sido derrotado ¿Por qué tratas así al hermano Lee? Mazang Gao y otros en la audiencia rugieron enojados, tratando de correr al escenario para salvar a los demás Un grupo de personas que mantenían el orden en el lugar los detuvo También hubo más espectadores que se mostraron inquietos No es justo ¿Quieres revelarte? Los estudiantes estaban indignados pero indefensos En ese momento, se escuchó un rugido como el de un tigre y surgió una fría intención asesina En términos de poder, como líder máximo de la Alianza de Artes Marciales, Kim Min Seok no es menos poderoso que ella Pero esta conferencia mundial es organizada conjuntamente por la Escuela y la Alianza de Artes Marciales Huarong Cidió un paso adelante para negociar con el alto ejecutivo de la Alianza de Artes Marciales En cuanto a los dirigentes y organizadores de cada escuela, también guardaron silencio Kim Min Xi se sintió asombrado en su corazón cuando vio a Xu Yan, quien estaba bloqueado por un grupo de colegas no muy lejos y estaba haciendo todo lo posible para acercarse Así es ¿Qué están haciendo la Academia Uguji y la Alianza de Artes Marciales? El alto ejecutivo llamado Kim Min Xi negó con la cabeza directamente y se negó a dar la cara Austin caminó hacia el frente del escenario, gritando y exudando una fuerte coerción Huarong Cifrunció el ceño Era cierto que ella era la subdirectora de la Academia Uguji Tomar partido ahora de forma aleatoria solo dejará una mala impresión en Austin y afectará el desempeño futuro de sus estudiantes Es completamente innecesario Una farsa es una farsa Justo cuando los altos mandos de la Alianza de Artes Marciales condujeron a Lee Swiffen a la sala de espera Penrow entró corriendo como una tigresa loca, mostrando sus dientes y garras Penrow se vio obligado a calmarse, pero aún miraba a Lee Swiffen con ojos maliciosos Banksy, ¿quieres que me aleje del oído? ¿O quieres probar mi puño? Banksy, si no dejas ir a mi aprendiz, te dejaré morir aquí Todos, silencio Se escuchó una voz y se vio a un hombre alto y corpulento caminando hacia él furioso ¿Quién más podría ser si no era Zhao Wang Sun? Pequeña bestia, ¿cómo te atreves a hacerle esto a Lin Tian? Esta bestia ha arruinado el futuro de Lin Tian Cada vez más estudiantes se quejaban airadamente y la escena poco a poco se convirtió en un motín Wen Lanshan lo detuvo con una mirada fría ¿Parece que has olvidado que soy el director? El rostro de Jin Ming Xi estaba osco, y justo cuando lo regañaba, otro profesor elegante con traje apareció junto a Zhao Wang Sun Señor Jin Ming Xi, este es el territorio de la Academia Uguji Yo, Shu Yun Xi, puedo decirte en serio que, si continúas tratándonos como este estudiante, es posible que pagues el precio en sangre y lágrimas aquí hoy, ha causado problemas No puedo dejarlo ir hasta que vuelva el presidente, si la otra parte insiste en no dejarlo ir, no hay nada que pueda hacer El Congreso Mundial se celebrará según lo previsto En cuanto a lo que acaba de pasar, como presidente de la Alianza de Artes Marciales, encontraré una manera de investigar con claridad La ceremonia de apertura continuará en este momento, así que, por favor, manténgan la calma Jin Ming Xi negó con la cabeza rápidamente Un colega detuvo a Shu Yan Esta persona no pudo derrotar a Meng Lam, así que no había de qué preocuparse Señor Kim Min Seok, suerte a Xiaoli Austin aprovechó la oportunidad para tomar el control La brecha entre la fuerza de Ye Ling Tian y la de Lee Suifen es enorme El concursante de la Academia Uguji debería ser Lee Suifen La presión sobre muchos estudiantes del público aumentó bruscamente y se quedaron paralizados No sólo no podían hablar, sino que su respiración se aceleró Incluso Shu Yun Xi, que por lo general era elegante y gentil, tomó medidas Naturalmente, los demás profesores de la Academia Uguji no pudieron soportar tragarse su ira Aparecieron junto a Shu Yun Xi y Zhao Wang Sun uno tras otro, mirando fijamente a Jin Ming Xi Una batalla así hizo que todos en la Alianza de Artes Marciales entraran en pánico Había demasiadas personas causando problemas y no había forma de detenerlos Jin Ming Xi estaba aún más asustado, pero seguía siendo severo por fuera y por dentro Como Universidad de Fama Mundial, si ustedes, la alta dirección de la Universidad Uguji, se atreven a causar problemas como este ¿De verdad tienen miedo de ser expulsados de la comunidad internacional después? Los maestros de todos los ámbitos de la vida no tenían intención de retirarse y continuaron acercándose a Jin Ming Xi Tu, para, Jin Ming Xi finalmente se rindió, empujó a Lee Suifen y se retiró a la esquina Bufido Zhao Wang Sun resopló con frialdad y abrazó a Lee Suifen Al ver la herida en su hombro, se enojó Jin Ming Xi es solo un estudiante, ¿cómo puede ser tan cruel? Está tan loco No lo haré ¿Qué pasa si sigue causando problemas en el escenario? No lo olviden, su Academia Uguji también es la organizadora de esta conferencia Si las cosas salen mal, no solo traerá vergüenza a nuestra alianza de artes marciales Y sus propias caras Jin Ming Xi sigue hablando con dureza Vete al barro Zhao Wang Sun estaba maldiciendo, y Shu Yan, que no estaba lejos, también rompió la obstrucción de todos y se acercó a Lee Suifen Después de mirar de arriba abajo, sus ojos estaban rojos, sacó su cuchillo y corrió hacia Jin Ming Xi Nieto, quiero que mueras Viejo Shu, dame un poco de cara y cálmate primero Wen Lan San tiró de Shu Yan, con los ojos llenos de impotencia Esta conferencia mundial es una buena oportunidad para que la Universidad Uguji se esfuerce por alcanzar el ranking y vuelva a ser famosa en el mundo Pero debido a las despreciables operaciones de Pen Rowe, se produjo una serie de farsas Si no sucede nada inesperado, la reputación de la Academia Uguji podría arruinarse a través Wen Lan San sabía que no tenía la culpa y se sintió muy avergonzado Xiaoli, ¿te sientes mejor ahora? Aprovechando esta brecha, Uguar Hong Xi activó su talento para curar la herida de Lee Suifen y preguntó con preocupación Subdirector, estoy bien, los ojos de Lee Suifen estaban muy rojos y siguió mirando a Jin Ming Xi hasta que el cuero cabelludo de este último se entumeció y luego volvió a mirar hacia el pasaje Pero vi varias figuras que venían una tras otra, eran Austin, Ben Gunn y otros altos funcionarios Después de entregarle el escenario a cierto anfitrión, Austin y Ben Gunn se apresuraron a lidiar con las consecuencias Al ver la situación en la sala de espera, Austin entendió lo que sucedió, miró fijamente a Wen Lan Monta mi grito Director Wen, ¿no me va a dar una explicación sobre este asunto? Wen Lan San preguntó con incredulidad Señor Austin, ¿debería explicar también por qué los estudiantes participantes de nuestra escuela no coinciden con la lista presentada? Austin dijo sin sonrojarse Y el Ink Tian es el jugador número 3 en la lista que me diste Significar Wen Lan San estaba extremadamente enojado, pero también entendió que las personas como Austin definitivamente no dejarían ningún vacío al hacer las cosas Incluso si se le pide a la otra parte que entregue la lista de la competencia ahora La otra parte debe haber cambiado el nombre de Lee Suifen a Y el Ink Tian Pensando en esta sección, Wen Lan San miró a Ben Gunn nuevamente y preguntó con los ojos Pen Gunn todavía no tenía expresión alguna, tenía las manos detrás de la espalda, como si quisiera mantenerse al margen del incidente Hermano El futuro de Lim Tian puede arruinarse Debes vengar a Lim Tian En ese momento, Pen Rou corrió hacia Pen Gunn, con lágrimas corriendo por su rostro, llena de agravios Esta escena enfureció a Shu Yan y a los demás ¿Esta malvada mujer todavía tiene el valor de quejarse primero? Después de que Pen Gunn escuchó la queja de Pen Roux, se volvió para mirar a Lee Suifen Lee Suifen, ¿sabes que cientos de universidades y ciudades compiten para albergar cada conferencia mundial? ¿Sabes también que nuestra ciudad de Wuhan puede ganar el premio este año? ¿Qué tan difícil es obtener el derecho a ser anfitrión? Con esta palmada en el sombrero, Lee Suifen parecía ser el criminal que destruyó la conferencia mundial Al ver esto, Shu Yan, Zhao Wang Sun y los demás no pudieron quedarse quietos y quisieron hablar El rostro de Pen Gunn se volvió frío y lo interrumpió Nadie puede hablar sin mi orden, de lo contrario sufrirá las consecuencias En el mismo momento, la coerción del reino extraordinario se derramó sobre toda la audiencia E instructores como Zhao Wang Sun y Shu Yan palidecieron Son de hecho figuras importantes en la Academia Wuji Pero a nivel de la ciudad Wuji en su conjunto, no han visto lo suficiente Si Pen Gunn realmente quiere lidiar con ellos, no será diferente que aplastar hormigas hasta matarlas Al ver que los profesores estaban tranquilos, Pen Gunn continuó mirando a Lee Suifen y dio un paso más cerca para aplicar presión Originalmente pensó que la otra parte tendría miedo y admitiría directamente su error Inesperadamente, Lee Suifen se rió muy fuerte Pen, eres tan cruel Al principio no conocía toda la historia, pero al ver a Pen Gunn reaccionar así Inmediatamente adivinó todas las causas y consecuencias Será reemplazado por Lee Lingtian, es obra de Pen Gunn Solo una figura tan importante como él puede completar la operación de cambiar el gato de Algalia por el príncipe en un solo pensamiento El comportamiento de Pen Gunn es diferente al de aquellos que dejan que sus hijos vayan a la universidad Totalmente inconcebible Interrogación de cierre, Pen Gunn se sorprendió por la reacción de Lee Suifen y pensó que había escuchado mal Otros funcionarios de alto nivel del gobierno de la ciudad también estuvieron presentes ¿Cómo se atreve este pequeño mocoso a hablarle así al señor de la ciudad? ¿No sabía que una sola palabra del señor de la ciudad podía determinar su vida o su muerte? Hermano, ¿has visto esto? Esta pequeña bestia está simplemente loca y demente No solo ha arruinado el futuro de Lingtian, también ha sido tan irrespetuoso contigo Deberías apresurarte, atraparlo y arrojarlo a prisión En ese momento, Pen Rowe se quejó enojado y furioso La cara de Pen Gunn se volvió fría después de escuchar esto Sin mencionar la extraordinaria majestad que no puede ser insultada No es una exageración decir que un funcionario de tercer grado como él es un emperador local en la ciudad de Wuhi Dondequiera que fuera, quien lo encontrara no sería respetuoso y desearía arrodillarse Aunque Lee Suifen tiene cierto talento, aún no se ha convertido en un talento A sus ojos, no se diferencia de un Saltamontes ¿Cómo se atreve un Saltamontes a despreciarlo tanto? Entonces, Pen Gunn miró al director del departamento de seguridad que estaba a su lado Tómalo El director del departamento de seguridad entendió y gritó fuerte Y algunos guardias de la ciudad corrieron hacia Lee Suifen ¿Qué vas a hacer? Shuyang estaba asustado y enojado y protegió a Lee Suifen Shuyang, ¿quieres proteger al prisionero? El director del departamento de seguridad gritó La cara de Shuyang era extremadamente fea, pero aún así gritó Me pregunto qué crimen ha cometido mi aprendiz ¿Sabotear la conferencia mundial e insultar al señor de la ciudad? ¿Estos dos crímenes no son suficientes? El director del departamento de seguridad gritó fuertemente Shuyang no pudo refutarlo, estaba asustado y extremadamente enojado Estaba enojado por la estrechez de miras de este grupo de personas Y también enojado por su propia incompetencia por no poder proteger a su aprendiz Maestro, está bien, déjelos venir En ese momento, a Shuyang le dieron un golpecito en el hombro Se dio la vuelta lleno de humillación, pero inesperadamente vio que el rostro de Lee Suifen Estaba muy tranquilo, muy extrañamente tranquilo Discípulo, la voz de Shuyang era dura y quería hablar Lee Suifen simplemente sonrió Maestro, su aprendiz estará bien esta vez, no se preocupe ¿Todo estará bien? Tu futuro podría arruinarse por esto ¿Cómo podría estar bien? El corazón de Shuyang temblaba y estaba completamente en pánico No sabía qué decir Pengang, yo, Lee Suifen, recordaré la humillación de hoy Lee Suifen pasó junto a Shuyang y tomó la iniciativa de caminar hacia el director del departamento de seguridad Pero sus ojos estaban fijos en Pengang Una extraña mirada brilló en los ojos del director Aunque este niño está un poco loco, se muestra tranquilo y sereno cuando se enfrenta a figuras del nivel del señor de la ciudad Y tiene un carácter que preferiría estar roto antes que destruido ¿No es esto exactamente lo que necesita un guerrero genio? Es una lástima que las órdenes militares sean difíciles de desobedecer Así que tengo que hacer algo El director suspiró en su corazón y le guiñó un ojo a sus subordinados Varios guardias continuaron acercándose a Lee Suifen Señor señor de la ciudad, ¿no puede realmente darme algo de margen de maniobra? Uarong se aprovechó la oportunidad para suplicar Pengang lo ignoró, puso sus manos detrás de su espalda y miró a Lee Suifen juguetonamente Él y Lee Suifen eran completamente diferentes en estatus Y era imposible para él estar completamente enojado por las palabras de Lee Suifen Mientras Lee Suifen esté dispuesto a ceder y disculparse No le importa abrirse y dejar ir a la otra persona por una vez Inesperadamente, hasta que fue controlado por varios guardias Lee Suifen no se disculpó y todavía miró a Pengang Como si quisiera luchar contra este último hasta la muerte Este chico Al ser observado de esa manera, Pengang ya no pudo mantener la calma y la ira en su corazón aumentó Llevar Al ver que Pengang no hizo ningún comentario El director del departamento de seguridad gritó y quiso llevarse a Lee Suifen con sus subordinados Inesperadamente, en ese momento, una serie de pasos uniformes se oyeron fuera de la puerta Y luego varias figuras entraron y se apresuraron a entrar en la sala de espera a través de la puerta trasera Después de ver claramente la identidad de la persona que venía El director del departamento de seguridad se detuvo y miró con incredulidad Detrás de él, el rostro de Pengang Guhingwubo mostraba cierta presión y un color extraño brilló en sus ojos ¿Por qué está él aquí? Los uniformes militares brillan y las espadas están desenvainadas Sin excepción, todas las personas que entraron a la sala de espera eran soldados Ahora Se erguían como pinos, con ojos penetrantes Y todos exudaban una actitud de sangre de hierro y estaban listos para luchar Todos los que estaban en el lado opuesto tenían la espalda entumecida y todo su cuerpo se sentía frío E incluso tuvieron una ilusión Si estos soldados realmente quieren actuar, todos morirán aquí ¿Por qué vino el ejército del reino dragón? Muchos miembros de alto rango de la Alianza de Artes Marciales se miraron unos a otros confundidos Austin incluso se acercó a Pengang por detrás y le susurró Señor de la ciudad Peng, ¿qué está pasando? Pengang no respondió a esta pregunta porque no sabía por qué vinieron los militares Hermano Lu, no sé qué quieres decir con esto Aunque estaba deprimido y confundido, Pengang todavía fingió estar tranquilo Y miró a un oficial frente a muchos soldados El oficial era un hombre de mediana edad, de unos 50 años, que vestía un uniforme viejo y no tenía armas Pero el solo hecho de estar allí parado daba a la gente una sensación de peligro extremo Aunque Pengang era un guerrero extraordinario, todavía sentía una falta de aire incontrolable cuando se enfrentaba a este hombre Señor de la ciudad Peng, algunos colegas militares están siendo humillados aquí hoy Como representante militar de la ciudad de Wuhi, ¿cómo puedo quedarme sentado y mirar? El oficial de apellido Lu habló con frialdad Pengang quedó atónito y sus colegas militares se sintieron humillados ¿Quién es este colega? Las personas que siguieron a Pengang eran todas figuras prominentes en la ciudad de Wuhi Pero básicamente solo se ocupan de asuntos civiles y no son parte del ejército como Pengang Aparte de eso, están la gente de la Academia Wuhi, estrictamente hablando Son miembros del ámbito educativo y no tienen nada que ver con lo militar En cuanto a la Alianza de Artes Marciales, esta es una organización internacional No pertenece a ningún país y no tiene nada que ver con el ejército del Reino Dragón Entonces, ¿quiénes son los colegas a los que se refiere el oficial de apellido Lu? Cuando Pengang estaba confundido, los ojos del oficial de apellido Lu se posaron en alguien Y había una extraña suavidad en sus ojos Pengang siguió la mirada del oficial de apellido Lu y miró al joven controlado por el Departamento de Seguridad Entonces su cuerpo se congeló y su corazón se sorprendió ¿El colega que mencionó Lu Jumin es Lee Swifen? Esto, imposible El director del Departamento de Seguridad se asustó y dio un paso atrás También notó que Lu Jumin estaba mirando a Lee Swifen con dulzura en ese momento El prisionero Lee Swifen controlado por él ¿Cómo? El director del Departamento de Seguridad se quedó en blanco y no pudo comprender ¿Es Lee Swifen el colega que mencionó Lu Jumin? ¿Lu Jumin dirigió al equipo aquí con el propósito de proteger a Lee Swifen? ¿Pero no es Lee Swifen un estudiante? ¿Cómo pudo un estudiante de primer año de la Academia Uji involucrarse con Lu Jumin? ¿Qué carajo está pasando? En ese momento no fue el único director del Departamento de Seguridad quien quedó estupefacto Pengang, Austin y todos en la Alianza de Artes Marciales también parecían confundidos y no podían entender ¿Por qué esta pequeña bestia está relacionada con gente del ejército? Pengrow, que originalmente estaba extremadamente feliz, se puso pálida y su cuerpo temblaba, incapaz de aceptar este resultado Déjalos ir Cuando la escena se llenó de conmoción, Lu Jumin levantó la mirada y se concentró en el director del Departamento de Seguridad Este último giró la cabeza para mirar a Pengang con dificultad, pidiendo instrucciones con los ojos El rostro de Pengang estaba pálido Acaba de pedir a sus subordinados que detuvieran a Lee Swifen y Lu Jumin pidió su liberación ¿No es esto una bofetada? Lo terrible es que, todavía no puede luchar contra Lu Jumin hasta el final Porque él está a cargo de los asuntos civiles en la ciudad de Uji, mientras que Lu Jumin está a cargo de los asuntos militares En términos de asuntos internos, Pengang puede ser poderoso y arbitrario, pero si realmente quiere competir con el poder de Lu Jumin, no es rival para él Como dice el refrán, el poder político está en el cañón de una pistola Las personas que él, Pengang, puede controlar son todas funcionarios públicos en asuntos internos Lu Jumin es un verdadero general militar, y sus subordinados son todos guerreros de sangre de hierro que luchan contra monstruos y razas alienígenas Tanto la calidad como la cantidad superaron con creces a las de sus subordinados de Pengang Mientras haya un enfrentamiento frontal, él, Pengang, ni siquiera sabe cómo murió Hermano Lu, ¿puedes darme unos fideos finos? Pengang entendió esto muy bien, aunque estaba extremadamente deprimido, aún dejó que su telepatía pasara a los oídos de Lu Jumin y tuvo una charla privada Esto es telepatía Este es un método exclusivo de los guerreros extraordinarios El poder del pensamiento puede convertirse en sonido, que puede comprimirse y transmitirse solo a la mente de una persona determinada, de modo que los extraños no tienen derecho a saberlo La elección de Pengang de transmitir información en este momento se consideró un signo de debilidad Y también esperaba que Lu Jumin al menos le diera cara y pudiera hablar de cualquier cosa en privado, al menos abiertamente, sin desobedecerlo Inesperadamente, Lu Jumin dijo directamente Señor de la ciudad Peng, no es necesario que me envíe un mensaje Si no me deja ir en tres segundos, puede ocurrir una tragedia aquí Las palabras cayeron Los soldados detrás de él comenzaron a avanzar con espadas en mano Paso Dos pasos Tres pasos A medida que los soldados avanzaban, los funcionarios de la Alianza de Artes Marciales y la Mansión del Señor de la Ciudad se retiraron inconscientemente El rostro de Pengang se puso pálido como el hígado de un cerdo y apretó los puños con fuerza Esta humillación sin precedentes lo hizo extremadamente doloroso Pero al final reprimió su ira y dijo Déjenlo ir El director del Departamento de Seguridad recibió amnistía y liberó a Lee Suifen Lu Shumin se acercó, examinó el cuerpo de Lee Suifen de arriba a abajo y preguntó Teniente Lee, ¿está bien? Una frase hizo que todos en la audiencia se sintieran aturdidos y sus mentes se quedarán en blanco Teniente Lee Suifen en realidad fue llamado teniente por Lu Shumin ¿Cómo pudo él, un estudiante de 18 años, convertirse en teniente? No Esto es imposible A Penrow le resultó aún más difícil aceptar este resultado y meneó la cabeza con desesperación Su aprendiz, E. Ling Tian, había estado entrenando en el ejército durante un año y había realizado numerosos actos meritorios, obteniendo el rango de suboficial Lee Suifen se convirtió en teniente inexplicablemente ¿No es eso lo que significa? No sólo su talento y potencial, incluso su posición en el ejército Su aprendiz fue asesinado instantáneamente por Lee Suifen Mi cuerpo está bien, pero mi corazón se siente dolido La conmoción que lo rodeaba no tenía nada que ver con Lee Suifen, dijo con una expresión infeliz Una mirada extraña brilló en los ojos de Lu Shumin No es de extrañar que este hombre se haya convertido recientemente en una figura famosa en el ejército Sin mencionar su récord supremo, digamos simplemente que se ha enfrentado a muchas cosas y aún así ha mantenido la mente tranquila Esta naturaleza aterradora no es un asunto menor ¿Entonces, qué quieres hacer? Lu Shumin preguntó Venganza De repente, Lee Suifen gritó, señaló a Pengang y dijo Voy a hacerle pagar el precio Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Las pupilas de Pengang se encogieron y apenas logró retirarse en el lugar ¿Cómo te atreves a liquidar a este pequeño mocoso que no tiene todo su cabello en su lugar? No Lu Shumin negó con la cabeza directamente Con poder militar, de hecho podría vencer a Pengang Pero en términos reales de posición oficial, no era tan bueno como Pengang Y no podía eliminar a Pengang solo porque Lee Suifen estaba enojado Lee Suifen no se decepcionó con esto y señaló a Pengang al lado de Pengang Entonces elíjela Lu Shumin entrecerró los ojos y miró fijamente a Pengang Un pequeño profesor de la Academia Uji podría castigarlo Llevar Tras su agudo grito, varios soldados corrieron hacia Pengang Y la agarraron Hermano Ayuda Ayuda Pengang estaba tan asustada que se desplomó y gritó de horror Pengang se movió y miró a Lu Shumin de nuevo Hermano Lu, Lu Shumin interrumpió directamente El teniente Lee ha hecho grandes contribuciones a nuestro país Es un héroe, pero fue humillado por las malas intenciones del villano Hoy, sigo las reglas y dejo que el villano vaya al tribunal militar También es sentido común La cara de Pengang era tan gruesa como el hígado de cerdo y no podía pronunciar ni una palabra Realmente no tiene derecho a interferir en los asuntos militares No puede salvar a su hermana Hermano Sálvame Sálvame Sin que nadie los obstruyera, varios soldados continuaron su acción y sacaron a Penrow a rastras Este último, asustado y desesperado, pidió ayuda a Pengang Pengang solo pudo bajar la cabeza, masticando en silencio el dolor y la humillación Cuando la voz ruidosa desapareció, Penrow fue completamente arrastrado, con muchos funcionarios colgando de sus espaldas, temiendo que Lee Swifen los liquidara aún más Y él Afortunadamente, Lee Swifen tenía un propósito claro y solo buscaba personas con venganza, y pronto señaló a Jin Min Xi de la Alianza de Artes Marciales Ah! ¿Estás loco? Soy un extranjero ¿Por qué tus militares del Reino Dragón tienen que interrogarme? Shiva Shiva Kim Min Xi Ok estaba tan asustado que se escondió detrás de Austin y gritó Al principio, Lu Shumin se sintió avergonzado Después de todo, el ejército del Reino Largo no tenía la capacidad de controlar al personal extranjero Pero cuando escuchó las sucias palabras de Jin Min Xi, inmediatamente dijo con cara fría Incluso si eres un extranjero, aún eres culpable de insultar a nuestro oficial del Reino Dragón, llévatelo Otro soldado corrió hacia Kim Min Xi Ok como un tigre y lo arrastró bruscamente fuera de la sala de espera Periodo Aunque la cara de Austin se veía fea, no se atrevió a soltar un pero Si Lee Suifen fuera sólo un estudiante, podría hacer algo en nombre de la Alianza de Artes Marciales Pero la verdadera identidad de Lee Suifen es un teniente Un miembro del sistema militar del Reino Dragón Usó sus privilegios para conspirar con Ben Gunn y dejar que Ye Ling Tian descalificara a Lee Suifen Esto ya era un tabú Si no mantienes un perfil bajo y proteges a Kim Min Xi Ok, fácilmente te meterás en problemas Si quiero liquidar a ese maldito gordo otra vez, ¿podrías hacerlo? Después de que se llevaron a los dos enemigos, Lee Suifen se sintió un poco mejor Pero al mirar a Austin, no estaba enojado en absoluto Desastre Lu Shumin negó con la cabeza suavemente Es mejor no hacer esto, de lo contrario se convertirá en un incidente diplomático Lee Suifen de repente se dio cuenta de que Kim Min Xi era sólo una figura marginal en la Alianza de Artes Marciales Por lo que simplemente lo hizo Pero Austin pertenece al nivel de presidente y es realmente difícil tratar con él Está bien Lee Suifen respiró profundamente y extinguió la ira en su corazón Miró a Austin y Ben Gunn como si fueran espadas Cuando estos dos tipos sean lo suficientemente fuertes en el futuro, me vengaré Lu Shumin suspiró aliviado Era sólo un líder de regimiento y no podía reprimirlo todo Si Lee Suifen no se detenía, estaría en problemas Teniente Lee, mi nombre es Lu Shumin y soy el comandante del 16º Regimiento de la Región Militar del Norte Actualmente estoy destinado en la ciudad de Wuhi Por un lado, estoy protegiendo la barrera del abismo y, por otro, estoy lidiando con la catástrofe que puede venir en el futuro Aprovechando la oportunidad, Lu Shumin comenzó a presentarse Lee Suifen realizó un saludo militar Coronel Lu, muchas gracias Como miembro de la Academia Wuhi, seguramente había oído hablar de algunas de las hazañas de Lu Shumin Simplemente no esperaba que un pez tan importante viniera a ayudarme personalmente hoy Me sentí un poco conmovido en el corazón Sabía lo que te había pasado en la ceremonia de apertura Supuse que podrías estar en problemas, así que guía al equipo hasta aquí Lu Shumin lo explicó brevemente De hecho, cuando Lee Suifen regresó a la ciudad de Wuhi, si tu yin ni música y lo contactaron y le pidieron que lo cuidara Teniente Lee, ¿adivinaste que vendría antes? Al ver que la expresión de Lee Suifen todavía estaba tranquila, Lu Shumin preguntó con interés Ciertamente Lee Suifen no lo negó Habiendo estado en el ejército por tanto tiempo, también conoce muchas reglas militares Como soldado, incluso si comete un error, no debe ser castigado por funcionarios civiles, sino que debe ir a un tribunal militar Sin mencionar lo que sucedió esta vez, no cometí demasiados errores Incluso si Peng Gan realmente se encarcelara esta vez, no tendría oportunidad de hacerle nada Porque los oficiales a cargo de la ciudad de Wuhi definitivamente no lo ignorarían Si quieres acabar con este tipo de cosas, tienes que hacerte extremadamente poderoso En el futuro, debo acelerar y volverme más fuerte, para que lo que sucedió hoy no vuelva a suceder Antes de que Lee Suifen pudiera responder, Shu Yang gritó emocionado del otro lado Austin Mi aprendiz es el tercer concursante de la Academia Wuhi, ¿entiendes? Representa a la Academia Wuhi en la Conferencia Mundial Xiaoli finalmente buscó justicia El título de Lee Suifen ya es muy aterrador Huarongzi aprovechó la oportunidad para preguntar Entonces, mañana, el concursante número 3 que representará a la Academia Wuhi será Lee Suifen Huarongzi y Shu Yang se miraron y sonrieron ¡Qué miedo! Antes de irse, no hizo nada, pero Lee Suifen sintió claramente el odio en su cuerpo Ahora incluso se ha añadido un rango militar de teniente Lee Suifen no estuvo de acuerdo con esto e incluso se atrevió a mirar fijamente la espalda de Pen Gang Pen, ¿crees que eres un pez gordo y puedes controlar la vida de una personita como yo? Solo espera, no pasará mucho tiempo antes de que entre en el reino trascendente El primero vendrá a ti en busca de venganza Solo Lee Suifen pudo mantener la calma Menos de 19 años Tan poderoso que puede pisotear a todos esos llamados peces gordos bajo sus pies Austin asintió como un tonto y luego Lu Shumin miró hacia otro lado Lee Suifen continuó maldiciendo en su corazón Lu Shumin dijo, dejando su información de contacto para Lee Suifen, y luego se fue con muchos soldados sin demora Los profesores de otras escuelas también están sinceramente contentos Austin estaba nervioso y dijo con una sonrisa Hay algo mal con la lista de inscritos Puedo corregirlo, los ojos de Lu Shumin se sintieron atraídos Al principio no conocía el secreto, pero cuando vio esto, lo entendió de inmediato Su rostro se volvió frío mientras miraba a Austin Incluso si tienes un talento supremo, es posible que fuerzas poderosas te opriman antes de que te des cuenta de tu talento Teniente Lee, no solo tiene un gran talento, sino que también es muy decidido Con un líder como usted, tengo plena confianza en el futuro de las fuerzas armadas No tenía ni 20 años, pero logró lo que otros no pudieron lograr en vida Caminar Esta vez, Pen Rou y Kim Min Seo deberían ser castigados Pero la ira en el corazón de Lee Suifen nunca se disipará hasta que Austin y Pen Gun paguen el precio que merecen Primer año Esto es exactamente lo que se esperaba Lu Shumin sonrió suavemente y lo elogió sinceramente ¿Se considera este niño un ser humano? Bien Después de experimentar este incidente, se dio cuenta de que el reino dragón Rodeado de amenazas de monstruos y bestias alienígenas No era tan pacífico como imaginaba En este punto, todos en el gobierno de la ciudad se sintieron aliviados Pero al mirar al heroico Lee Suifen, se sintieron muy complicados Teniente Lee, tengo asuntos importantes que atender, así que debo irme primero Si tiene algún problema en el futuro, simplemente venga a verme directamente En cuanto a Pen Rou y Kim Min Xi, los castigaré estrictamente de acuerdo con las regulaciones militares En ese momento, Pen Gun habló con voz ronca y se fue con muchos de sus subordinados uno tras otro Discípulo Lee Suifen estaba haciendo un juramento en secreto Cuando Shuiyan y muchos maestros se reunieron alrededor, con sonrisas en sus caras Xiaoli, ¿cuándo te convertiste silenciosamente en teniente del ejército de nuestro reino dragón? ¿Lograste alguna gran hazaña? Muchos profesores ni siquiera sabían del viaje de Lee Suifen al campo de batalla de Junguan Se sorprendieron cuando de repente se enteraron de que Lee Suifen se convirtió en teniente En este momento, todavía no habían recuperado el sentido común y todavía estaban confundidos y no lo podían creer Lo mismo ocurre con Shuiyan Dejó que su aprendiz pasara tiempo con Wusika y sólo como una experiencia Y nunca pensó en dejar que su aprendiz se convirtiera en un talento de inmediato Inesperadamente, en sólo un mes, el rango del aprendiz en el ejército ascendió al nivel de teniente Teniendo en cuenta que un teniente pertenece al nivel medio del ejército, le basta para dirigir un pelotón de 20 o 30 personas Es decir ¿Un aprendiz que tiene menos de 19 años ya es un líder que puede comandar 20 o 30 soldados? Este logro supera al de Shuiyan Viejo Shu, realmente elegiste un buen aprendiz Eres joven, pero tus notas son más altas que las de tu maestro Eres un genio Maldito jugador Shu, vamos a batirnos en duelo Muchos profesores no pudieron evitar expresar su envidia, y Zhao Wangsun incluso se sonrojó Si hubiera sabido esto, habría derrotado a Lee Suifen cuando estaba peleando con Shuiyan Ahora que Lao Shu ha ascendido drásticamente gracias a su reputación como aprendiz Él, Wang San Zhao, ya no puede mantener una mente normal Jaja No se burlen de mí, todos En cuanto a la ayuda de ahora, yo, Shuiyan, nunca la olvidaré Pase lo que pase con ustedes en el futuro, yo, Shuiyan, tendré que ayudarlos a través del fuego y el agua El rostro de Shuiyan estaba radiante mientras agradecía a muchos de sus colegas Justo ahora con Penrow Cuando hubo un conflicto entre la Alianza de Artes Marciales, estos maestros también ayudaron y él tuvo todo en cuenta Xiaoli, necesitas familiarizarte con las reglas de la conferencia de mañana En ese momento, Wu Aronzi se acercó y le enseñó a Lee Suifen las reglas de la ciencia Mientras que los demás profesores permanecieron en silencio Sabían que después de lo que acababa de suceder, Lee Suifen no entendía lo suficiente las reglas de la conferencia mundial La conferencia mundial se divide en dos modalidades competitivas Batalla individual y batalla por equipos Una representa el honor personal y la otra el honor escolar Lo que se desarrollará en los próximos cuatro días es la batalla única Mañana será la primera ronda de la batalla individual En ese momento, seréis divididos en el mismo ring con los otros 39 concursantes para iniciar el combate cuerpo a cuerpo Permanecer en el ring los últimos cuatro serán considerados vendedores y podrán avanzar a la segunda ronda de eliminatorias La ronda eliminatoria adopta un formato de eliminación simple Con un total de 32 jugadores compitiendo contra sus oponentes en un sorteo uno contra uno Cuando termine la batalla de un jugador, la batalla en equipo comenzará en los próximos días En ese momento, formarás un equipo con otros estudiantes participantes de nuestra escuela Y competirás con oponentes de otras escuelas en la naturaleza Al escuchar esto, los ojos de Lee Suifen se iluminaron ¿En la naturaleza? ¿El contenido principal de esa batalla grupal es matar monstruos? Bien Huarong se asintió y sonrió ¿No es esto en lo que eres bueno? No solo soy bueno en eso, también soy muy bueno matando monstruos y extraterrestres Lee Suifen está lleno de confianza y espera con ansias las futuras batallas en equipo Le preocupaba que después de regresar a la escuela, no sería capaz de eliminar monstruos rápidamente Pero parece que una vez que comience la batalla grupal, tendrá la oportunidad de enfrentarse a una gran cantidad de extrañas bestias y masacrarlas locamente para ganar puntos de talento Bueno, ahora que ya conoces el modo competitivo, déjame explicarte las reglas generales, Huarong si continuó contándolo Lee Suifen también escuchó con atención y supo que las reglas de competencia de un solo jugador de la conferencia mundial no eran diferentes de las de la competencia de clasificación de promesas de la escuela Puedes competir normalmente, pero no puedes matar a alguien intencionalmente Además, casi no hay peligro en las batallas de un solo jugador, porque hay mucho personal médico en el lugar E incluso si los jugadores están heridos, pueden ser tratados rápidamente Pero la batalla en equipo es diferente Los jugadores se adentrarán en el desierto de la ciudad de Wuhi Por un lado, abrirán el territorio salvaje para el gobierno, y por otro lado, tendrán que luchar contra las bestias alienígenas El personal médico y otros elementos logísticos seguirán desde la retaguardia, pero inevitablemente habrá algunas bajas en cada sesión Condición Está bien, Lee Suifen, estás cansado hoy, así que regresa al dormitorio y descansa bien Huarong si contó la historia para evitar que otros instructores molestaran a Lee Suifen Shuyang también instó Discípulo, la guerra se acerca Debes recargar tus baterías Quédate en el dormitorio hoy y no salgas Vamos, te llevaré de regreso al dormitorio ahora Está bien, maestro Lee Suifen cooperó muy bien y salió de la sala de espera con Shu Ian, mientras que otros profesores también se dispersaron La Oua, al principio no tenía muchas esperanzas en Xiaoli, pero ahora parece que tiene esperanzas de llegar a los ocho primeros de la competencia individual La montaña Wenlan está cerca de Huarong si tengo algunas expectativas El poder de combate de Xiaoli básicamente no asusta a nadie en el mismo reino Pero entre los concursantes de esta vez, se dice que el nivel más alto es Stranger 3 La única diferencia entre Xiaoli y yo ahora es el nivel Pero dicho esto, entre tú y yo la opinión es más o menos la misma No será un problema para Xiaoli sobresalir en el partido decisivo El límite inferior son los 32 primeros Si los oponentes que enfrenta no son esos monstruos de primer nivel, se espera que llegue al top 8 Huarong si también está llena de expectativas A la edad de Lee Suifen, incluso si no obtuvo buenos resultados este semestre Pero cuando espere a la próxima conferencia mundial dentro de dos años, todavía podrá participar Con su ritmo de crecimiento, definitivamente será increíblemente fuerte para entonces Y tendrá una gran oportunidad de ganar el primer lugar para la Academia Uguji Al pensar en esto, Huarong si se sintió muy feliz Discípulo, ¿cuál es la técnica de condensación que practicaste para atravesar el reino de los extraños? En el dormitorio de primer año, Shuyan envió a Lee Suifen de regreso a su dormitorio y le preguntó seriamente Lee Suifen dijo Método de condensación de sangre de hierro ¿Es el método de condensación más común en el ejército? Shuyan se iluminó de repente y dijo contisamente No practiques este método ahora Cuando termine la conferencia mundial, te enseñaré un método de condensación de nivel celestial Puedes cambiar a otra práctica cuando llegue el momento Con la base de un discípulo, practicar el método de condensación que es demasiado pobre Es sólo un desperdicio de calificaciones Shuyan había adivinado esto antes y también había pensado en darle a su aprendiz un mejor método de condensación Sin embargo, la conferencia mundial se acercaba y él temía que enseñar el método Ningán a sus discípulos los distrajera, por lo que planeó esperar hasta que la conferencia mundial terminara Maestro, ¿no puedes enseñar el nuevo método ahora? Mi discípulo sabe el motivo de tus preocupaciones Puedo garantizar que nunca me distraeré cambiando la práctica del método y afectando la próxima conferencia mundial Lee Suifen parecía ansioso Shuyan dijo solemnemente Te creo, mi maestro, pero esta habilidad de nivel celestial no está en mis manos por el momento Tengo que pedirla Cuando termine la competencia eliminatoria mañana, mi maestro casi llegará Te enseñaré cómo hacerlo más tarde Maestro, ¿es posible que la técnica de condensación que quieres enseñarme no sea la que estás practicando actualmente? Lee Suifen tenía curiosidad Dadas las calificaciones de un maestro, practicar la técnica de condensación de nivel celestial no sólo será un desperdicio de recursos naturales, sino que también afectará el propio progreso de cultivación Shuyan tenía una expresión ligeramente amarga en su rostro Cuanto más avanzada sea la técnica de condensación, más difícil será practicarla Si tu talento y comprensión son demasiado bajos y practicas una técnica de condensación demasiado avanzada, fácilmente dejarás de avanzar y no ganarás nada Lee Suifen asintió, había escuchado esta teoría de si tu in Con tu talento actual, practicar la técnica de condensación del nivel celestial no será un problema Solo espera, mi discípulo Te enseñaré esta habilidad mañana Shuyan le dio una palmadita en el hombro a Lee Suifen y luego salió del edificio de dormitorios Lo primero que hizo fue sacar su teléfono móvil para ponerse en contacto con alguien Aksué, recuerdo que tienes un buen método de condensación allí En la capital del reino dragón, dentro de un edificio secreto Después de escuchar la voz del otro lado del teléfono, Muronshué parecía confundido Viejo Shu, ¿por qué de repente me pediste el método de condensación? Porque mi aprendiz ha llegado al reino alienígena Shuyan le contó a Lee Suifen cómo abrirse paso a través del reino ¿Qué? Los ojos de Muronshué se abrieron cuando escuchó esto, pensando que había escuchado mal La última vez que fue a la Academia Uji, el nuevo aprendiz de Lao Shu, Lee Suifen, acababa de convertirse en un guerrero despertado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Este niño realmente se convirtió en un guerrero extranjero? Aksué, estás muy sorprendida Parece que no le prestas mucha atención a mi aprendiz La voz de Shuyan era juguetona Viejo Shu, tengo demasiados asuntos aquí, así que, está bien, Aksué, sé que estás muy ocupado ¿Puedes transmitirme el método Tianzengang ahora? Por supuesto que puedes Después de todo, te lo prometí al principio Pero Lao Shu, esta habilidad es extremadamente difícil Si es realmente difícil para tu aprendiz cambiar con éxito la práctica, te ayudaré a cambiar a otra técnica de banda de condensación, jaja, mi aprendiz tiene mucho talento, seguro que tendrá éxito Gracias, Aksué En el dormitorio Después de despedir a Shuyan, Lee Suifen abrió el panel inmediatamente Lee Suifen Reino Alienígena nivel 1 Físico 1116 Espíritu 651 Talento Descenso del Dios de la Luz Nivel SSS Cuerpo Sagrado de Shuwan Wu Nivel SSS Ver, oír y percibir el color Nivel SSS Transformación de Forma Demoníaca SS Latente Demoníaco Más Nivel S Locura de la Noche Oscura Más S Kung Fu Diferente 6 Yin Kung Fu Demoníaco Original Más Nivel 1 Técnica de Banda de Condensación de Sangre de Hierro Más Primer Nivel 8 Desolados Buji Kung Fu Sexto Nivel Más Técnica de Refinación Divina de la Montaña Guantian Más Séptimo Nivel Habilidades Físicas Técnica de Espada del Señor Supremo Concepción Artística Técnica de Desembainado de Espada Mágica Más Aún No Comenzada Técnica de Espada Aurora Eclipse Concepción Artística Paso de Sombra Shingri Concepción Artística Magia Extraordinaria Técnica de la Aguja Mágica de la Luna Plateada Más Introducción Gran Transformación del Demonio Celestial Más Introducción Habilidades Tiro con Arco Más Tercer Nivel Esgrima Más Tercer Nivel Valor de Talento 1.796.000 Originalmente, Lee Swiffen no entendía las reglas de la conferencia y temía no poder obtener puntos de talento en el futuro, por lo que no se atrevió a actualizar con puntos de Kripton. Pero cuando se enteró de que después de la batalla de un solo jugador, habría una batalla grupal en la naturaleza, y tendría la oportunidad de matar monstruos y acumular puntos de talento, cambió de opinión y quiso mejorar su fuerza adecuadamente, solo para poder abrirse paso con éxito mañana. Sistema, si actualizo mis habilidades con la espada al nivel 4, ¿cuántos puntos de talento necesitaré? Lee Swiffen preguntó al sistema. El sistema respondió. Se requieren 500.000 puntos de talento. Después de deducir 500.000 puntos de talento, todavía me quedan alrededor de 1,3 millones de puntos de talento. Si me encuentro con un oponente al que no puedo controlar, es suficiente usarlo para mejorar el método de coagulación de sangre de hierro, ¿verdad? Lee Swiffen volvió a preguntar. No tenía intención de gastar sus puntos de talento en la técnica de condensación de sangre de hierro. Pero si se encuentra con un enemigo con el que no puede lidiar, primero debe mejorar su técnica de condensación para asegurar la victoria. Sistema. Basta. Entonces no hay nada que dudar. Sistema, por favor mejora mis habilidades con la espada. Lee Swiffen gritó en su corazón. La próxima competición para un jugador se realizará en una arena cerrada. El demonio oculto y la locura nocturna no deberían tener mucha importancia y la mejora no te ayudará mucho. Si quieres mejorar tu poder de combate de forma simple y cruda, mejorar tus habilidades con la espada es sin duda la mejor opción. Consume 500.000 puntos de talento y la habilidad técnica con la espada se actualiza del nivel 3 al nivel 4. Después de una ola de puntos, las habilidades de práctica de la esgrima vinieron a su mente. Lee Swiffen lo conocía bien y tenía la confianza para destruir todo con un solo golpe. Desafortunadamente, la espada cabeza fantasma no estaba en su mano por el momento, por lo que no pudo probarla. Sin embargo, puede estar seguro de que un periodo de mejora en la esgrima aumentará simultáneamente el poder de la esgrima del tirano. Matar personas y monstruos es aún más confuso. ¡Don, don, don! En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta, acompañado por el sonido de pasos desordenados. Lee Swiffen se acercó a abrir la puerta y descubrió que Mazangao y los demás amigos estaban sin aliento. Al parecer, acababan de regresar corriendo al edificio de dormitorios. ¿Todos, la ceremonia de apertura terminó? Lee Swiffen preguntó con una sonrisa. Bueno, ya terminó y nos apresuramos. Hermano Lee, primero regresaste al dormitorio. ¿El señor de la ciudad y la gente de la Alianza de Artes Marciales no te castigaron? Mazangao y otros preguntaron con curiosidad sin respirar. Ahora vivimos en una sociedad civilizada, donde impera el derecho. Fueron ellos los que empezaron los problemas. Me vi obligado a contraatacar. ¿Cómo iban a tener el descaro de castigarme? Las palabras de Lee Swiffen rápidamente hicieron que los corazones de los amigos se hundieran, y pronto se emocionaron. Hermano Lee, ya que estás bien, podemos estar tranquilos. Hermano Lee, en realidad mataste a Yelink Tian con tus propias manos. Fue tan feroz. Ese chico, Yelink Tian, todavía está en la enfermería. En ese momento, todo el lugar explotó. Estudiantes de otras escuelas y países extranjeros te estaban animando. Hermano Lee, solo eras popular en nuestra escuela, pero ahora probablemente eres popular en todo el mundo. Ya no estaban preocupados, los amigos expresaron sus emociones, pero Mazangao estaba un poco amargado. Aunque el hermano Lee se hizo famoso esta vez, es una lástima que Yelink Tian le haya quitado sus calificaciones, tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de muchas personas se enojaron y maldijeron. Yuyui incluso gritó. Hermanos, esta alianza y escuela de artes marciales están intimidando al hermano Lee de esta manera. No podemos tolerar este tono. De lo contrario, ¿haremos una huelga de hambre colectiva o abandonaremos la escuela para protestar y luchar por el hermano Lee? Algunos estudiantes mostraron temor. Ya es muy difícil estudiar en la universidad de Wuhi. Abandonan los estudios y causan problemas. Si realmente los expulsan de la escuela, ¿no perderán sus diplomas? Mazangao levantó los brazos y gritó. El hermano Lee nos ha estado protegiendo durante tanto tiempo. Si no hacemos nada, seremos demasiado despiadados. No estoy de acuerdo con lo que dijo Lao Yu. Muchos amigos se acercaron y levantaron la mano para expresar su acuerdo. Aquellos que inicialmente dudaban también comenzaron a levantar la mano. Justo cuando el grupo de héroes se estaba enojando, Yuyue descubrió rápidamente que Lee Swifen mantenía una leve sonrisa y lucía tranquilo y sereno. Hermano Lee, ¿por qué no pareces enojado en absoluto? Yuyue preguntó con los ojos muy abiertos. Ya recuperé este lugar de participación. ¿Por qué estás enojado? Lee Swifen preguntó con una sonrisa. Ah? Yuyue y los demás quedaron atónitos. ¿Lo recuperaste? Entonces, el hermano Lee podrá representar a la Academia Uji en la competencia mañana. ¿No anunció esto hace un momento la Conferencia de Artes Marciales? Muy bien. Antes de que tuviera tiempo de pensar, Weirón saltó emocionado. Si la gente de la Alianza de Artes Marciales tiene conciencia, entonces pueden devolverle la calificación al hermano Lee. ¿Podremos ver al hermano Lee tocar mañana? Estoy tan ansioso por ello. La gente que inicialmente estaba enojada volvió a estar extasiada. Lee Swifen se conmovió cuando vio esta escena. No es en vano proteger a estos pequeños durante tanto tiempo. En los momentos críticos realmente se atreven a defenderse. Muy lindo. Está bien, hermanos, todo está resuelto. Ahora tengo que recargar mis baterías y esperar la batalla de mañana. Ustedes también deberían descansar, no se preocupen por mí. Lee Swifen se transformó en un hermano mayor y comenzó a controlar la situación y consolar a todos. Está bien, hermano Lee, tómatelo en serio. Ma Zangao y los demás se sintieron completamente aliviados y se marcharon uno tras otro. 3 PM. La puerta del dormitorio fue golpeada nuevamente. Pero no fueron los amigos los que vinieron sino Mao Shao-Jie. Xiaoli, lo que hiciste durante el día es realmente malo para tu moral. Mao Shao-Jie sostenía un cuchillo en una funda con una expresión muy emocionada. Profesor Mao, ¿por qué está aquí en persona? Venga y siéntese en el dormitorio. Lee Swifen se sorprendió y rápidamente expresó su bienvenida. No es necesario, Xiaoli, solo estoy aquí para darte un cuchillo. Mao Shao-Jie le entregó la espada larga a Lee Swifen. Esta espada ha sido mejorada al nivel de la Tierra. Es varias veces más poderosa que antes. Si tienes la oportunidad de probarla, me iré primero. Como mentor, conocía de antemano la historia interna de la recuperación de la calificación de Lee Swifen, por lo que se fue con decisión sin molestarlo. El profesor Mao también es una buena persona. Lee Swifen parecía agradecido y vio a Mao Shao-Jie desaparecer antes de regresar al dormitorio y mirar la pesada espada con cabeza fantasmal en su mano. El profesor Mao tiene habilidades excelentes y logró fortalecer con éxito la espada cabeza fantasma hasta convertirla en un tesoro de nivel terrestre. Entonces, ¿qué tan poderoso es este cuchillo ahora? En el dormitorio. Acabo de pedirle al profesor Mao que me ayude a fortalecer la espada. ¿Por qué me dio una vaina? Esta vaina puede contener una espada de nivel terrestre. No parece una cosa mortal, Lee Swifen miró fijamente a sosteniendo la espada con cabeza fantasmal escondida en la vaina, su expresión estaba bastante conmovida. El profesor Mao es realmente una buena persona. Al segundo siguiente, tras pensarlo un poco, sacó el cuchillo largo. Kian. En el momento en que la espada fue desenvainada, una fría intención asesina brotó de ella, provocando que la temperatura de la habitación cayera en picado. Los ojos de Lee Swifen se condensaron, agarró el mango del cuchillo con su mano derecha y los dedos de su mano izquierda rozaron el lomo del cuchillo. Olas de frío salieron de la hoja y se extendieron a través de sus dedos hacia todo su cuerpo, haciéndolo temblar inconscientemente. Es un cuchillo tan frío. De hecho, la temperatura de este cuchillo sólo puede considerarse normal. La razón por la que puede provocar escalofríos es porque la hoja contiene una energía extraña. Este tipo de energía es algo que los cuchillos cazadores de demonios y las espadas con cabeza fantasmal del pasado no poseían. Como dice el libro, la razón por la que las armas de nivel terrestre son más fuertes que las de nivel espiritual no es sólo su peso y robustez, sino también la energía espiritual almacenada en su interior. Durante la batalla, esta energía espiritual se integra con el ki, la sangre y la energía de la pandilla del guerrero, y se complementan entre sí. Puede explotar con mayor potencia. Además, confiando en este poder espiritual, las armas de nivel terrestre a menudo pueden destruir fácilmente las armas de nivel espiritual. Con sus pensamientos en este punto, Lee Swiffen comenzó a blandir su espada. Silbido. Debido a un control deliberado, la espada a anchas movió por el cielo muy lentamente, como en cámara lenta, pero dondequiera que la hoja tocaba, había un sonido continuo y agudo de relincho. Este relincho fue causado por la espada con cabeza fantasmal que atravesó el espacio. Lee Swiffen parecía aturdido. Si estuviera en Bluestar, incluso si ocurriera una explosión nuclear, no tendría el más mínimo impacto en el espacio. Pero el reino Kanglan es diferente de la estrella azul. Este es un mundo de artes marciales superiores, en el que se vuela por el cielo y se escapa de la Tierra, y a menudo ocurren situaciones que van más allá de la imaginación. Por lo tanto, es normal que las herramientas afiladas tengan un impacto en el espacio. Se dice que los hombres más fuertes del mundo, los extraterrestres, los monstruos, etc., tienen la capacidad de romper el espacio. En este momento, el sonido relinchante que produce el cuchillo reforzado con éxito está relacionado con el espacio de corte. Esto es tan mágico que si Newton lo viera, ni siquiera podría cubrirlo con las tablas de la TAU. Sin probarlo, puedo concluir que el poder de la espada cabeza fantasma es al menos diez veces más fuerte que antes. Parece que sólo hay una pequeña diferencia entre los productos de nivel terrenal de bajo grado y los productos especiales de nivel espiritual, pero en realidad son completamente diferentes. Lee Swiffen parecía complacido y guardó la espada con cabeza fantasmal en su vaina, sus ojos parpadearon. El nombre espada con cabeza fantasmal es un poco desafortunado. Te llamaré espada asesina demonios de ahora en adelante. Mientras decía eso, colgó la vaina y el cuchillo mata demonios en su cintura, y se encontró en el espejo vistiendo ropa deportiva, con una figura alta y recta, y con la gran espada en su cintura, se veía poderoso y dominante, muy parecido a los grandes caballeros que caminaban por los ríos y lagos en la antigüedad. No está mal, no está mal. Lee Swiffen lo aplaudió con satisfacción. El teléfono que estaba sobre la mesa de café sonó. Cuando lo abrió, resultó ser un mensaje de su maestro. Aprendiz, he recopilado información sobre los genios más fuertes de cada escuela para ti. También podría ser tuyo en el futuro. Es necesario obtener una comprensión preliminar de tu oponente. Sentándose en el sofá, Lee Swiffen comenzó a ojear la información recibida. La información que envió Shuiyan no fue solo texto, sino también algunos vídeos, fotos, etc. En un mundo con redes desarrolladas, el surgimiento de cualquier genio dejará huellas en Internet. Muchos de los vídeos de batalla de Lee Swiffen en la Academia Uji se pueden encontrar en el video. Lo mismo ocurre con los genios de otras escuelas alrededor del mundo. Lee Swiffen ojeó estos materiales y obtuvo una comprensión preliminar de muchos oponentes, y el tiempo pasó tarde en la noche sin saberlo. Lee Swiffen salió a buscar comida, pero sacó algo de comida del espacio del brazalete para disfrutar, luego se acostó en la cama y comenzó a recuperarse. La mañana siguiente. El gimnasio estaba abarrotado de gente tanto por dentro como por fuera. Lee Swiffen, que se encontraba en plenas condiciones, llegó al gimnasio con antelación según lo requerido. El lugar fue renovado durante la noche. Había asientos elevados por todos lados. Había un gran anillo en el medio del lugar. Se colocaron piedras de poder en la parte inferior y alrededor. Había una luz espiritual que formaba una restricción, protegiendo el piso y todos los lados. En ese momento, Lee Swiffen y Shuyang esperaban detrás del escenario que comenzara la conferencia. Los genios de todo el mundo estaban dispersos por todos lados y todos estaban muy orgullosos. Es el tipo que causó problemas ayer. Su nombre es Lee Swiffen. ¿En realidad reemplazó a Lee Swiffen y va a representar a la Academia Uji en la competencia nuevamente? ¿Por qué el tercer puesto de entrada a la Academia Uji sigue cambiando? Los genios de las escuelas de todo el mundo notaron a Lee Swiffen y quedaron un poco sorprendidos. Ayer hubo tanta conmoción que a Lee Swiffen le resultó difícil no hacerse famoso. Todo el mundo tenía una impresión de él. Con respecto a la participación de Lee Swiffen, algunos genios sintieron la presión, pero más personas permanecieron inexpresivas. Quienes pueden representar a las mejores universidades en la guerra son los grandes genios que han luchado para abrirse paso entre la multitud. ¿Quién no tiene su propio orgullo? La batalla donde Lee Swiffen mató instantáneamente a Yelinktian fue realmente genial. Pero tampoco creen que sea muy difícil. Junior Lee, ¿realmente estás aquí? Se escuchó una voz nítida y Lee Swiffen se dio la vuelta y vio a Gongsun Giao acercándose, con una mirada de sorpresa en su rostro. Hoy llevaba un uniforme de combate azul ajustado, mostrando sus delgadas piernas y su curvilínea figura. Hola, hermana mayor. Lee Swiffen sonrió y asintió. Gongsun Giao abrió la conversación. ¿Qué pasó ayer detrás del escenario? ¿Por qué la Alianza de Artes Marciales accedió a dejarte competir de nuevo? Lee Swiffen no respondió a la pregunta, y Gongsun Giao frunció los labios y dijo. Parece que no me consideras uno de los tuyos. Pero no importa, mientras puedas participar como desees, seré muy feliz. Después de eso, dijo con cierta ansiedad. Espero que no me asignen el mismo escenario que tú en este partido de ruptura, de lo contrario, podría estar en problemas. Mayor, ¿tienes miedo de mí? Lee Swiffen bromeó. ¿De qué tonterías estás hablando? Después de todo, soy el número dos en el ranking UJI, ¿cómo puedo tenerte miedo? Gongsun Giao se negó a admitirlo y dijo con los ojos muy abiertos. Simplemente no quiero enfrentarme a camaradas matándose entre sí demasiado pronto. Lo que dijo el mayor tiene sentido, pero no importa si se trata de un solo estadio. Después de todo, hay cuatro puntos de ruptura en cada estadio. Lee Swiffen dijo con una sonrisa. Todos, acérquense, el sorteo está a punto de comenzar. En ese momento, apareció Austin. Parecía el mismo de ayer, pero sus ojos pasaron por encima de Lee Swiffen, todavía con un poco de miedo. Vamos, es hora de echar a suertes para decidir nuestro destino. Espero no encontrarme contigo y Zong Juan Juan. Gongsun Giao le dio una palmadita en el hombro a Lee Swiffen y se acercaron juntos a Austin. Después de ser rodeado por los concursantes, Austin levantó los brazos, sosteniendo un puñado de palos de bambú en ambas manos. Los que hayan sacado el mismo número estarán en la misma arena. Por favor, comiencen a sacar suertes de manera ordenada. Austin dijo algo y los concursantes le quitaron uno por uno los palos de bambú que tenía en las manos. Lee Swiffen y Gongsun Giao también le quitaron los palos de bambú de las manos a Austin. No es así. ¿Por qué soy el primero en aparecer? ¡Qué mala suerte! Gongsun Giao agitó el palo de bambú marcado con el número uno en su mano, luciendo insatisfecho. Porque esto significa que ella será la primera generación de estudiantes en subir al escenario a pelear. En realidad soy el número cinco. Tengo mucha suerte. Lee Swiffen miró el palo de bambú en su mano y sonrió levemente. En general. Cuanto antes suba la persona al escenario a luchar, mayor será la presión psicológica. Quienes suban al escenario a continuación podrán aprender de la experiencia de sus predecesores y su carga psicológica será mucho más ligera. Bella, parece que tú y yo estamos en la misma arena. ¿Qué tal si nos convertimos en una pareja perfecta y matamos a otros oponentes juntos, y luego nos quedamos juntos y volamos juntos? Gongsun Giao no estaba contenta con el sorteo cuando sonó una voz discordante y vio a un joven que vestía un uniforme taoísta blanco, una diadema con un círculo rojo en el medio y cabello amarillo caminando. Con una sonrisa juguetona, miró el rostro de Gongsun Giao, lleno de anhelo. ¿Eres Junio llamada de la Universidad Paddy? Aunque era la primera vez que se veían, Gongsun Giao reconoció la identidad del joven. Al igual que Lee Swiffen, anoche se enteró de algo de información sobre su oponente. Oye, no esperaba que la belleza me reconociera. Parece que soy muy famosa a nivel internacional. Llamada Junio habló Long Woyun, que no era muy fluido, y extendió su mano hacia Gongsun Giao. Belleza Gongsun, ¿qué opinas de la propuesta que acabo de hacer? Gongsun Giao originalmente quería acercarse y estrecharle la mano brevemente, para no afectar la reputación de la escuela, pero cuando accidentalmente miró, vio que el rostro de Lee Swiffen estaba un poco frío, por lo que se rindió de inmediato, Llamada Junio, no te conozco, ¿por qué quiero unir fuerzas contigo? ¿Y? Esta competencia de ruptura es una competencia individual y es injusto jugar este tipo de truco conjunto. Belleza, yo, Llamada Junio, también estoy muy orgulloso. Normalmente no me uno a los demás. La razón por la que te extiendo una rama de olivo es porque eres demasiado hermosa y quiero protegerte, Llamada Junio no se decepcionó cuando no tocó a Rowie. Sacudió su flequillo para verse genial y mostró una expresión cariñosa. Gongsun Giao puso los ojos en blanco. No es de extrañar que circularan rumores sobre la lujuria de la gente de Sakura en Internet. Ahora las acciones de Llamada Jun pueden demostrar que los rumores no son falsos. Llamada Junio, estoy aquí para luchar, no para enamorarme. Puedes quedarte donde quieras. Gongsun Giao no tenía la intención de continuar la conversación. Llamada Jun sonrió de mala gana y dijo. En el pasado, cuando leí la canción de la diosa de ludo de su reino dragón, no pude entender el significado de tan elegante como un gigante asustado, tan elegante como un dragón errante. Solo ahora puedo entender este antiguo dicho después de conocer a Gongsun Beauty. Tengo que decir que parte de la historia y cultura de su país dragón son bastante buenas, al menos se pueden comparar con nuestro país Sakura, Gongsun Giao frunció el ceño, a todas las chicas no les gusta que las elogien, pero las palabras de Llamada Junio son demasiado exageradas y halagadoras, y sus palabras están llenas de arrogancia, como si fuera un honor para la cultura del reino dragón ser reconocido por él. Esto hizo que Gongsun Giao se sintiera incómoda, por lo que hizo un gesto con la mano y dijo. Llamada Junio, por favor detente, estamos a punto de subir al escenario. Quiero calmarme. Llamada Junio sonrió malvadamente y dijo. Es por mi apariencia que el corazón de la hermosa Gongsun está agitado y su humor está confuso. Punto punto punto. Gongsun Giao se quedó sin palabras. Este tipo era demasiado narcisista y pretencioso. ¿No se negó a hablar? ¿Por qué no había terminado todavía? La sonrisa de Llamada Junio es más segura. Es conocido como el chico del amor en la universidad y nada. Se considera encantador. Si le ofrecen balas recubiertas de azúcar, ninguna mujer en el mundo puede resistirse a ellas. Justo cuando estaba a punto de atacar mientras el hierro estaba caliente y continuar tirando de las fibras del corazón de Gongsun Giao, gritó fuerte como un trueno primaveral en sus oídos. Pequeño Bogman, te doy tres segundos para que salgas de mi vista. Interrogación de cierre. Llamada Junio se quedó atónito al principio, pero luego su sonrisa permaneció inalterada y sus ojos se posaron en el joven que estaba al lado de Gongsun Giao. Lee Suifen, ayer robaste el centro de atención, pero esta belleza Gongsun no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Extendiste tu mano tan ampliamente, pero estás celoso de que la belleza Gongsun esté enamorada de mí. Antes de terminar de hablar, Lee Suifen sostuvo el mango del cuchillo en su cintura y dijo con cara fría. 3. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. La sonrisa en el rostro de llamada Junio desapareció y fue reemplazada por ira. Si no me voy, ¿todavía te atreves a cortarme en público? Kian. Al segundo siguiente, la espada fue desenvainada, emitiendo una luz fría, y cortó hacia la puerta de llamada Junimen. Lee Suifen realmente se atreve a sacar su espada? Pero como ya lo habían acordado en tres segundos, ¿por qué empezamos antes? 3. Loco. Llamada Junio estaba presa del pánico. Pisó el acelerador y voló 10 metros como un pájaro ligero. Gritó con cara de furia. Lee Suifen, ¿realmente te atreves a hacer algo? ¿Quieres que te descalifiquen? En cada conferencia mundial, debido a las diferentes personalidades y condiciones nacionales, habrá fricciones entre los talentos participantes de cada país. Para evitar demasiadas fricciones, la martial arts alliance ha formulado estrictamente la regla de no pelear fuera del ring. Los infractores pueden ser descalificados. Debido a esto, llamada Juncaí no podía entender por qué Lee Suifen se atrevió a actuar. ¿Realmente no tiene miedo de ser descalificado? ¿Aún no te vas de mi vista? Entonces muere. Lee Suifen sostenía el cuchillo mata demonios sin expresión alguna en su rostro. Se paró sobre una pierna, como un guepardo que carga hacia llamada Junio. ¿Estás loco? Llamada Junio estaba tan enojado que maldijo, se dio la vuelta y huyó. No es que no haya pensado en tomar medidas, pero este es su territorio y está luchando contra ellos. ¿Qué pasa si pierde la clasificación para competir? Denden se quedó mirando. Mientras llamada Junio huía, muchas personas en la audiencia se sintieron atraídas y miraron a Lee Suifen con incredulidad. ¿Esta persona está loca? Ayer golpeó a su compañero de escuela y hoy cortó a alguien antes del juego. ¿De verdad no tiene miedo de ser expulsado de la Alianza de Artes Marciales? Los genios de distintos países en realidad no se llevan bien entre sí, pero debido a las reglas, sólo pueden tolerarlo temporalmente. Pero no esperaba que en tales circunstancias, Lee Suifen se atreviera a matar gente en público. Esto es una locura. Algunos de los genios participantes miraron a Austin con expresiones expectantes en sus rostros, preguntándose cómo debería el gran jefe castigar a Lee Suifen. Inesperadamente, Austin bajó la cabeza y se quedó mirando su teléfono, presionando botones al azar como si estuviera muy ocupado y haciendo la vista gorda ante el movimiento. Lo que es aún más escándaloso es, para perseguir a llamada Junio, Lee Suifen corrió cinco metros frente a Austin, provocando una ráfaga de viento que hizo volar la ropa de este último. Resultado. Austin todavía bajó la cabeza y hizo oídos sordos. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Los genios que lo rodean son estúpidos. Lee Suifen está a punto de matar a alguien. Señor Austin, ¿por qué no lo detiene? Maestro, este Lee Suifen está loco, puedo deshacerme de él. Ante la mirada atónita de un grupo de personas, llamada Junio salió corriendo de la multitud y le gritó a un anciano con una figura encorvada y un bastón. Detener. El anciano con bastón rugió y, como un fantasma, aterrizó frente a llamada Junio y detuvo a Lee Suifen. Lee Suifen quiso cortar con un cuchillo, pero una figura majestuosa apareció desde un costado y agarró su muñeca. Discípulo, es suficiente. Después de poner el cuchillo mata demonios en su funda, Lee Suifen se rindió y dijo respetuosamente. Maestro. Shu Yan tenía una expresión solemne, pero en realidad había una sonrisa en su frente. Como anfitrión, todavía tenemos que seguir las reglas y no debe haber conflictos antes del juego. Maestro, prestaré atención la próxima vez. Lee Suifen parecía indiferente. Shu San, ¿qué significa esto? En ese momento, el maestro de llamada Junio, un anciano con muletas, preguntó con cara lívida. Fue sólo una pequeña fricción entre los jóvenes antes del partido, y nadie resultó herido ni muerto. ¿Podría ser que el compañero taoísta Nishimura quiera hacer un escándalo por un grano de arena? El rostro de Shu Yan estaba inexpresivo. ¿Qué alboroto, Shu San? No esperaba que después de tantos años, todavía estuvieras preocupado por ese asunto. El anciano con muletas de repente mostró una sonrisa significativa. El rostro de Shu Yan instantáneamente se volvió frío y sus ojos eran tan afilados como flechas. Los ojos nublados del anciano con muletas se posaron en el rostro de Lee Suifen y dijo con una sonrisa siniestra. Shu San, tu nuevo aprendiz se ve mucho mejor que el anterior. No sé si seguirá el mismo camino que sus predecesores. ¿A ti también te rompió la mano y los isquiotibiales un monstruo? Tú. Cállate. Shu Yan, que estaba tranquilo un segundo, se puso furioso al siguiente, y una gran energía brotó de su cuerpo. El anciano con muletas dio un paso atrás y gritó enojado. Miren todos, el maestro de la academia Uji está golpeando a alguien. Mirando uno tras otro. El rostro de Shu Yan era incierto, pero finalmente recuperó la compostura. Nishimura Ichiro, mi nombre es Shu Yan, por favor no me llames de la misma manera que lo haces en Sakura Country. Además, el final sombrío de Shiaolei es cosa del pasado. En esta competencia, conocerás la fuerza de mi nuevo aprendiz. Después de decir eso, tomó a Lee Suifen y se fue. Bufido. Al ver a Shu Yan irse, la expresión de Nishimura Ichiro se volvió sombría y se giró para mirar a Yamada Toshidao. Si este chico llamado Lee puede ingresar a la ronda eliminatoria, cuando lo encuentres, deberías usar los medios más crueles para derrotarlo. Maestro, no se preocupe, este lunático me insulta tanto que haré que su vida sea peor que la muerte. Yamada Junio miró la espalda de Lee Suifen, con el rostro lleno de odio. Maestro, ¿este miserable anciano es el enemigo a quien usted llama? Por otro lado, Lee Suifen miró a Shu Yan con una cara fea y preguntó suavemente. Él persiguió y mató deliberadamente a Yamada Shun, no sólo porque estaba infeliz porque estaba molestando a Gongsun Hiao, sino también para cumplir su promesa anterior a su maestro. Derrotar a los concursantes de la Universidad Paddy. Es él. Shu Yan se frotó las sienes, sabiendo que Lee Suifen tenía curiosidad, por lo que ya no lo ocultó y explicó. El rencor entre él y yo tiene que comenzar con tu hermano mayor. Tu hermano mayor tenía mucho talento en ese momento. En la conferencia, logró buenos resultados entre los 16 mejores en la competición individual, pero más tarde, en la competición por equipos, lamentablemente quedó discapacitado, aunque el informe oficial fue que fue el comportamiento de un monstruo, y tu hermano mayor no me dijo la verdad, pero yo sé, son las personas de la Universidad Ricefiel quienes están detrás de esto. El rostro de Lee Suifen se volvió frío cuando escuchó esto. Antes de que Shu Yan lo conociera, siempre había estado deprimido. Entonces resultó que su depresión se debía a que su hermano mayor había sido destituido. Maestro, incluso si lo eliminan, mientras haya guerreros sanadores alrededor, el hermano mayor no debería, el corazón de Lee Suifen ardía de ira, pero aún tenía más preguntas. Las heridas físicas ciertamente pueden curarse, pero las heridas mentales no necesariamente pueden curarse. Las palabras de Shu Yan fueron concisas y concisas, y Lee Suifen entendió su significado. Para un guerrero, es posible recuperarse de un colapso físico, pero una vez que el corazón taoísta es destruido, puede estar realmente condenado. Parece que el corazón taoísta de su hermano mayor fue destruido por esta gente Sakura, lo que llevó a la tragedia. Maestro, no se preocupe. Seguiré cumpliéndome promesa y haré que el pequeño libro de la Universidad Rizefield y este viejo libro paguen el precio. Lee Suifen prometió y Shu Yan nunca se olvidó de advertirle. Tengo una gran confianza en ti como profesor, pero no debes subestimar a tus enemigos. Después de todo, la clasificación mundial de la Universidad Paddy siempre ha sido más alta que la de la Universidad Uji. Maestro, no se preocupe. Después de experimentar el episodio en el que Lee Suifen apuñaló a alguien, la atmósfera en la sala de espera se volvió gradualmente más activa. Cuando llegó el momento, Austin dejó de jugar con su teléfono móvil, levantó la cabeza y gritó. Está bien, la primera ronda de la competición de un solo jugador de la conferencia mundial está lista para comenzar. Por favor, dejen que el concursante que gane la lotería número uno suba primero al escenario. Entonces, incluido Gongsun Hiao, los jugadores con la lotería número uno caminaron por el pasillo y llegaron a la arena tan esperada con cierta aprensión. En la amplia arena se encontraban dispersos más de cuarenta concursantes. Comenzar. Cuando sonó la voz de cierto ejecutivo de una liga de artes marciales, todos los concursantes en el ring se movieron para atacar a los demás. ¡Bum bum bum! Cuando hubo explosiones continuas en la arena, metal, madera, agua, fuego, tierra, todo tipo de talentos imaginables florecieron por todas partes en la arena, la escena era hermosa y magnífica, como una fiesta de fuegos artificiales. Espera, espera, espera. La escena estalló innovaciones entusiastas, y los concursantes detrás del escenario que se preparaban para aparecer miraban nerviosamente la pantalla del televisor. Desde este punto de vista, la hermana mayor Gongsun tiene grandes esperanzas de tener éxito en abrirse paso. En la esquina de la sala de espera, Li Suifen y Suiyan estaban uno al lado del otro, concentrándose en la situación de batalla de Gongsun Hiao a través de la pantalla grande. Gongsun Hiao se dio cuenta del talento natural del fuego, y el arma que usó fue una cinta. Bajo el control de Rui, la cinta era errática, envuelta en llamas, moviéndose como un dragón de fuego, siempre capaz de golpear con precisión a los enemigos cercanos. Solo un minuto después de que comenzara la batalla, Gongsun Hiao eliminó a dos personas, lo que demostró su fuerza. En la actualidad, el éxito de Gongsun Hiao en su avance no es un gran problema. Sin embargo, Sang Yen Xion, Jackson y Yamada Shun también son muy fuertes. Si no sucede nada inesperado, estos cuatro serán los miembros finales de este partido de ruptura. Shuyan estuvo de acuerdo con la declaración de Li Suifen y nombró a tres jugadores adicionales. Los ojos de Li Suifen se movieron alrededor y también vio a tres personas que actuaron brillantemente en la refriega. Sang Yen Xion proviene del reino de Kim Chi y es un guerrero sobrehumano. Golpea de distancia en el ring y cada golpe puede producir un golpe comparable a una bala de cañón, que es extremadamente poderoso. Jackson es un hombre negro de una escuela en el reino del águila gigante. Originalmente medía dos metros de alto. Después de usar su talento, se convirtió en un gigante de siete metros de alto y arrasó en todo el ring. Bajo su ataque, pocos genios de otras escuelas pudieron durar veinte segundos. En cuanto a Yamada Junio, parecía estar en pánico antes, pero pudo escapar de Li Suifen. Esto ya es una manifestación de su fuerza. De hecho, la fuerza que muestra Yamada Junio es superior a la de Sang Yen Xion y Jackson, y parece que lo hace para desahogar su ira. Su estilo de lucha en el ring es muy brutal. Confiando en su talento de viento, se movía tan rápido que la gente no podía verlo claramente. También sostenía un sable parecido a una daga en su mano. Dondequiera que iba, los pechos, cuellos y otras partes vulnerables de los otros jugadores siempre eran atacados. Se abría, se lastimaba gravemente y caía al suelo. En términos de número de enemigos eliminados, Yamada Jun es definitivamente el número uno en este juego. H.M.P.H., este pequeño es bastante capaz, pero aún espero encontrarlo en la ronda eliminatoria lo antes posible y dejarlo irse a casa primero. Li Suifen miró a Yamada Junio, no con seriedad, sino con frialdad. Después de otros dos minutos, la batalla en el ring finalmente terminó, y el ganador final fueron las cuatro personas sobre las que Li Suifen y su aprendiz estaban optimistas. Cuando el árbitro anunció el resultado, los concursantes eliminados fueron bajando del escenario uno tras otro. Algunos estaban gravemente heridos y fueron retirados en camillas por el personal médico. Otros no estaban gravemente heridos, pero sus caras estaban muy feas. Sólo los cuatro ganadores permanecieron en pie en el escenario, disfrutando de los vítores del público. Discípulo, los maestros de varias escuelas que participan en la conferencia esta vez son todos genios de nombre, pero también hay genios de tres, seis o nueve niveles. Cuando un genio de noveno nivel se enfrenta a un genio de primer nivel, la diferencia en poder de combate es como la de un estudiante común y corriente que se enfrenta a un estudiante de rango guji. Generalmente, no pueden resistir demasiado tiempo, a juzgar por tu desempeño actual en combate, sin duda eres un genio de primera clase. Cuando salieron los resultados, Shuyan parecía solemne y advirtió con seriedad. Aunque los perdedores en la primera ronda de la competencia de ruptura también tendrán la oportunidad de participar en la revancha de seguimiento, mi maestro todavía espera que se desempeñen con fuerza en la primera ronda y se esfuercen por abrirse paso directamente, para que puedan mantener su fuerza física. Afrontaremos el partido eliminatorio individual de mañana en mejores condiciones. El partido de ruptura se divide en el partido principal y el partido de revancha. En los cinco juegos principales, se seleccionarán 20 personas para avanzar a la ronda eliminatoria. Los 12 puestos restantes para la fase eliminatoria se determinarán en los siguientes partidos de resurrección. Los jugadores que fallaron en el juego principal pueden participar en el juego de resurrección posterior, pero habrá más personas participando en el juego de resurrección al mismo tiempo. Además, los jugadores han pasado por una batalla, sus cuerpos están algo heridos y su condición es difícil para alcanzar su punto máximo. Por lo tanto, clasificarse para los play-offs será más difícil que el cuadro principal. No se preocupe, maestro. Mientras mi desempeño sea normal, no caeré en el partido de Pascua. Lee Swifen parecía serio. En el tiempo siguiente, los cuatro partidos de ruptura se llevaron a cabo uno tras otro, y cada ronda de competencia fue muy cruel y feroz. Los mejores talentos de todo el mundo han demostrado su mayor fuerza para poder aparecer. Entre ellos, Zongzuan Yuan, el favorito número uno de la Academia Uguji, así como estudiantes de las otras tres mejores universidades del Reino Dragón, todos lograron abrirse paso con éxito. Pero hay otras tres universidades importantes en el Reino Dragón, y los concursantes actuales han logrado abrirse paso con éxito. Parece que esta vez es el turno de las universidades Tianlan, Blanco y Negro y Daoji de tener mala suerte. Al ver esta escena, Zongzuan no pudo evitar suspirar. En las conferencias mundiales pasadas, entre las ocho mejores universidades, siempre hubo algunas universidades en las que nadie ingresó a la ronda de eliminación simple. Solo quiero decir que en la última sesión no hubo estudiantes en nuestra universidad Uguji. Entrando en la fase eliminatoria individual. Lee Swifen estaba pensativo. La conferencia mundial fue más brutal de lo imaginado. Hay tantas universidades de primer nivel. Hay muchos estudiantes talentosos. Al final solo 32 personas pudieron acudir. Esto está destinado a convertir a innumerables genios y universidades de primer nivel en trampolines. En los últimos cuatro años, la Universidad Uguji ha estado en un estado de declive de talento y su desempeño ha sido muy pobre. Pero esto está en línea con los dos viejos dichos. Las cosas deben llegar a sus extremos, y las cosas tomarán giros. Este año, la Academia Uguji ha vuelto a su máximo esplendor. Sin contarme a mí, hay dos estudiantes que han entrado en la ronda eliminatoria. Este es un logro realmente impresionante. También pertenece al mejor récord de la Academia Uguji. Si logra abrirse paso nuevamente, romperá el récord. Muy bien aprendiz, prepárate para pelear. Shuyang respiró profundamente y le dio una palmadita en el hombro a Lee Swiffen. Parecía tranquilo, pero en realidad tenía las extremidades un poco rígidas. Maestro, ¿por qué pareces más nervioso que yo? ¿Tienes miedo de que si tu aprendiz pierde, eso afecte tus futuras bonificaciones? Lee Swiffen no pudo evitar burlarse. Shuyang se quedó sin palabras. En este momento, ¿cómo te atreves a pensar en una beca para ser profesor? Como profesor, me temo que no te irá bien. Después de todo, todo es posible. Está bien, maestro, para su aprendiz y para mí, esto es solo una pequeña escena, por favor relájese. Lee Swiffen dijo con calma y siguió el flujo de personas hacia el canal de entrada. Punto punto punto. Al ver a su aprendiz Shishirang irse, Shuyang se quedó sin palabras. ¿Por qué el aprendiz no está nervioso en absoluto? ¿Su actitud descuidada afectará sus calificaciones? Si el discípulo no logra abrirse paso, ¿afectará esto a su corazón taoísta? Como amo, ¿qué debo hacer para consolarlo? Pensando en todas estas cosas, Shuyang se puso cada vez más nervioso. Simplemente juntó las manos y oró en su corazón. Ancestro marcial supremo. Por favor, bendice a mi aprendiz para que logre abrirse paso con éxito. ¿Realmente quiero que muestre su gracia frente a todo el mundo? Lee Swiffen. Lee Swiffen. Lee Swiffen. En el gimnasio, en el momento en que Lee Swiffen salió del pasillo, gritó como un tsunami, sacudiendo sus tímpanos. Lee Swiffen pensó que podía mantener la calma en todo momento, pero cuando escuchó a toda la audiencia colear su nombre, supo que estaba completamente equivocado. En ese momento, todos los porros de su cuerpo se abrieron sin control y una sensación emocionante invadió su corazón. Su cuerpo palpitaba de calor, como si una bomba estuviera a punto de explotar cuando llegara al umbral. Con tanta gente gritando mi nombre, ¿es esta la ventaja que trae el jugar de local? Para no decepcionar a quienes me apoyan, no solo debo triunfar en esta batalla, sino también hacerlo con una actitud invencible. Cuando subió al ring, el sonido de sus gritos siguió aumentando. Lee Swiffen estaba aún más emocionado y escudriñó a los oponentes a su alrededor con ojos como flechas. Los oponentes que lo rodeaban sintieron de repente que les ardían las cabezas. Cuando levantaron la vista, vieron los ojos combativos de Lee Swiffen, y se sintieron aún más nerviosos y asustados por dentro. Otros fingían mirar a su alrededor, pero en realidad estaban intercambiando miradas con otras personas. Comenzar. Cuando sonó la voz del árbitro, los aplausos del público se silenciaron y estallaron estallidos de ruido en el tranquilo estadio. De aquí surgieron los talentos más coloridos. La batalla tan esperada finalmente ha comenzado. Pen. En el momento en que el árbitro anunció el inicio de la pelea, una bola de llamas al rojo vivo cayó del cielo y aterrizó en la cabeza de Lee Swiffen. Kian. La espada ancha fue desenvainada y un destello de luz dorada pasó velozmente, dividiendo la llama carmesí en dos y cortando hacia algún lugar del anillo. ¿Destruyó mi técnica de nube de fuego con un solo golpe? En ese mismo momento, un estudiante bajito de un país de Sudamérica que vestía un uniforme de combate rojo cambió repentinamente su expresión. Agitó el arma con forma de varita en su mano. Muro de fuego. Pen. La energía del elemento fuego oculta en el cielo y la tierra se fusionó con la energía exterior, convirtiéndose en una enorme pared de fuego de un metro de espesor, tragándose la luz de la espada voladora. Hola. Lee Swiffen, mi nombre es Tiago, soy del país del toro, la crisis había pasado y el estudiante se escondió detrás del muro de fuego, mostrando una expresión triunfante. Las palabras aún no están terminadas. Den Den se quedó mirando. El suelo se sacudió violentamente y una figura se precipitó hacia el frente de la pared de fuego como un tigre y un elefante. En su mano, una espada negra tan ancha como las palmas de un adulto se fusionó y fue cortada con una capa de fuerte ganky. ¡Guau! El grueso muro de fuego fue destrozado por un solo golpe. Los estudiantes del reino toro también miraron al feroz joven detrás del muro. Sus cueros cabelludos estaban entumecidos por el miedo y gritaron horrorizados. ¿Armas de nivel terrestre? Estas fueron también sus últimas palabras en el ring. Reír. Entonces el cuchillo mata demonios cayó, partiendo al joven en dos pedazos como si fuera leña. ¡Mierda! La batalla comenzó hace apenas tres segundos, y Lee Swiffen mató a alguien. ¿O de una manera tan brutal? ¿Lee Swiffen está luchando o siendo torturado? Ese extranjero debe haber perdido miserablemente. Está en una condición tan lamentable. ¿Aún se le puede salvar? Cuando carne y sangre y cosas amarillas y blancas fueron esparcidas sobre el ring, los espectadores en las gradas circundantes quedaron conmocionados. Algunas personas incluso se cubrieron los ojos para no ver la brutal escena. Algunas personas sacaron bolsas de basura y comenzaron a vomitar. ¡Ayuda! El equipo médico que protege todos los lados de la arena está formado por figuras famosas, incluido Huarongzi, el vicepresidente de la Academia Uji. Mientras que los demás compañeros todavía estaban confundidos, ella ya se había acostumbrado al estilo de Lee Swiffen. Usó su talento para crear energía verde e integrarla en el cuerpo del estudiante sospechoso de estar muerto. ¡Ayuda a la gente! ¡Ayuda a la gente! Otros miembros del equipo médico se despertaron uno tras otro y utilizaron sus talentos para salvar al desafortunado estudiante. En el escenario. Lee Swiffen mató a una persona y corrió hacia otra persona cercana sin detenerse. ¡Mierda! ¿Por qué está este monstruo aquí? Un estudiante de cierto país estaba buscando un objetivo cuando vio que Lee Swiffen se acercaba. Estaba tan asustado que su alma tembló y se dio la vuelta y salió corriendo. ¡Da da da! Cuando el estudiante estaba escapando, muchas auras volaron hacia Lee Swiffen. Resultó que muchos estudiantes, al ver a Lee Swiffen actuar de manera tan provocativa, en realidad unieron fuerzas para atacar a Lee Swiffen con un entendimiento tácito. En este tipo de pelea, cuando alguien se desempeña demasiado bien, es fácil que los demás concursantes lo ataquen conjuntamente. Cuando los estudiantes más débiles no son lo suficientemente fuertes, si quieren calificar, sólo pueden eliminar primero a los enemigos fuertes y formar un entendimiento tácito. De hecho, esta situación no es infrecuente, e incluso ocurre a menudo. En los cuatro partidos de revelación anteriores, muchos talentos de primer nivel han experimentado la sensación de estar asediados. Aquellos que puedan resistir el asedio y ganar son, sin duda, los genios entre los genios, y son básicamente los favoritos para ganar el campeonato. También hay algunos genios que inicialmente se desempeñaron bien, pero fueron derrotados tristemente después de ser atacados conjuntamente por otros jugadores. En este momento. Debido a que Lee Swiffen hizo una aparición de alto perfil y mató a una persona al principio, otros en el campo sintieron aún más presión y apuntaron tácitamente a eliminar a Lee Swiffen. ¿Quieres eliminarme mediante un asedio? No es tan fácil. Lee Swiffen originalmente quería matar a otra persona, pero frente a las auras que venían de todas las direcciones, simplemente mantuvo sus pies firmemente en su lugar y activó su habilidad de talento, caparazón de tortuga negra. Da da da. La energía cian oculta entre el cielo y la tierra se reunió y se convirtió en un caparazón de tortuga cian, envolviendo a Lee Swiffen. En el segundo siguiente, varias luces espirituales cayeron y florecieron en el caparazón de la tortuga. El denso fuego envolvió a Lee Swiffen. Cuando la ola ofensiva se disitó, el área donde se encontraba se llenó de humo. ¡Mierda! ¿Son tan despreciables estos extranjeros? Un ataque conjunto contra el hermano Lee desde el principio. Los ganadores de los cuatro juegos anteriores no recibieron este trato, ¿verdad? ¿No pueden divertirse estos bastardos? Lee Swiffen realmente no será eliminado, ¿verdad? Debido al denso humo, la audiencia no pudo ver la verdad y todos estaban preocupados por Lee Swiffen. Sala de espera. Cuando Shuyan vio esta escena, su respiración de repente se aceleró. ¡Ja ja ja! Shu-san, parece que tu nuevo aprendiz no tiene ninguna posibilidad de conocer al mío. Se escuchó una voz lúgubre, y era Ichiro Nishimura quien llegó como un fantasma, seguido por Toshi Yamada quien ya se había clasificado. El rostro de Shuyan estaba pálido. Ignoró al par de despreciables maestros y aprendices, miró la pantalla gigante y siguió rezando en su corazón. Maestro Wufu, por favor bendiga a mi aprendiz por nada. Bendiga a mi aprendiz por nada, quizás fue su oración la que se hizo realidad, pero cuando el humo de la arena se disitó, vio grietas apareciendo en el caparazón de tortuga de basalto alrededor de Lee Swiffen, pero todavía estaba a un paso del colapso. Lee Swiffen, que está dentro del caparazón de la tortuga, está cubierto de finas escamas, como si llevara una capa de armadura de escamas de dragón. El gran cuchillo en su mano estaba cubierto con una capa de luz dorada, que parecía sagrada y deslumbrante. Mirando su aura, no disminuyó debido al asedio, sino que se hizo más fuerte. Mi discípulo realmente lo resistió. Shuyan aplaudió y se rió, luego miró fijamente a Nishimura Ichiro y a su aprendiz. ¿Ustedes dos no sobrevivirán hasta el final de la competencia de ruptura? ¿Están tan ansiosos por ser unos idiotas? Exclamación de cierre Exclamación de cierre El viejo rostro de Nishimura Ichiro se puso rígido. Incluso sintió que su aprendiz no podría manejar esta ola de ofensiva que enfrentaba Lee Swiffen. Al final, Lee Swiffen no sólo resolvió el problema con éxito, sino que además no causó ningún problema. ¿No muestran los datos que esta persona sólo tiene talento para la luz y es excelente en el manejo de la espada? ¿Por qué es tan increíble la defensa? Este cabrón, el rostro de Yamada Shun estaba lívido, incluso si el champán se abrió temprano, todavía tuvo que ser humillado por Shuyan, tan enojado. Shu-san, admito que tu aprendiz tiene dos pinceles, pero mira a su alrededor. En ese momento, Nishimura Ichiro ajustó su estado de ánimo y volvió a mostrar una sonrisa siniestra. Shuyan permaneció en silencio y miró la pantalla del televisor con una expresión más solemne. En la arena, sólo había unos diez estudiantes que originalmente asediaron al aprendiz, y todos eran de los alrededores. Pero como el aprendiz resistió esta ola de ofensiva tan brillantemente, los estudiantes en la distancia en realidad dejaron de luchar tácitamente y se acercaron al aprendiz. Es obvio. La capacidad de un discípulo para atacar y defender ejerce una enorme presión sobre los demás estudiantes. Tanto es así que incluso si enfrentan abusos y desprecio por parte de la audiencia, planean trabajar juntos para eliminar a sus aprendices primero. ¿Son estos jóvenes tan despreciables? ¿No pueden pelear abiertamente con mis discípulos? Están jugando una mala pasada. Maldita sea. Shuyan estaba en silencio en la superficie, pero en su corazón estaba muy impaciente. Mismo momento. En el gimnasio. Al ver a Lee Swift en resistir la primera ola de ataque, la escena se convirtió en un caos. Tanto los espectadores como los líderes de cada escuela tenían expresiones de sorpresa. Se pudieron ver más estudiantes acercándose a Lee Swift en. El público no pudo aguantar más. Maldita sea. ¿No fue una pelea cuerpo a cuerpo? ¿Por qué se convirtió en una pelea grupal que involucraba a una sola persona? ¿Acaso estos lacayos de otras escuelas no pueden permitirse el lujo de jugar? Hermano Lee, huye. Tus oponentes son todos gente desvergonzada. No hay necesidad de luchar con ellos y destrozarlos. Las voces de la audiencia provenían de todas direcciones. Los estudiantes que se preparaban para atacar a Lee Swift en tenían todos los rostros rojos, pero no tenían intención de detenerse. Han trabajado duro durante tantos años para esta conferencia mundial, y no quieren simplemente experimentar un viaje de ida y vuelta. Para competir, Yelinktian haría cualquier cosa para derrotar a Lee Swift en. Naturalmente, estos concursantes no pueden rendirse solo porque el público se burla de ellos. Lee Swift en es el mayor obstáculo en su camino hacia el éxito. Mientras Lee Swift en sea eliminado primero, sus posibilidades de clasificar serán mucho mayores. Maten. Gritó alguien, y más de 30 jugadores en el escenario atacaron a Lee Swift en con un entendimiento tácito. «¿Quieres eliminarme con la ventaja de los números?» Frente a la ofensiva más feroz, Lee Swift en no solo no mostró miedo, sino que mostró una sonrisa feroz, violenta y cruel. «Estás, pensando demasiado». Al momento siguiente, un resplandor dorado recorrió el cuerpo como llamas, y un aura dominante indescriptible surgió del cuerpo y subió de manera constante. Cuando el aura dominante alcanzó su punto máximo, Lee Swift en repentinamente cortó con su espada. «Habilidades con la espada de nivel celestial, habilidades con la espada dominantes». ¡Guau! En el momento en que la espada asesina de demonios fue cortada, una hoja de luz se elevó del suelo. Esta luz de espada es diferente del color dorado de la técnica de espada Aurora Eclipse, pero de un color rojo intenso, tan atractivo como la luna de sangre que se eleva en la extraña noche oscura. «Auge». La luz de la espada cayó sobre varios concursantes que estaban frente a ellos y explotó. «En la aterradora corriente de aire, también hay una energía de espada que se entrecruza como hojas afiladas». «TSK-TSK-TSK». Los concursantes que fueron arrastrados por la corriente de aire todavía estaban en el aire, pero fueron arrastrados por la afilada energía de la espada y sufrieron heridas secundarias. Cuando aterrizaron en varios lugares de la arena, todos se desmayaron, con horribles marcas de cuchillo por todo el cuerpo. «¿Puede explotar la primera vez, pero puede convertirse en una pequeña espada de energía la segunda vez?» «¿Qué tipo de técnica de espada es ésta?» «¿Las habilidades con la espada de Lee Swiffen son tan fuertes?» Los espectadores que estaban alrededor quedaron conmocionados por esta escena. El personal médico que se encontraba abajo comenzó rápidamente a salvar a las personas. «Zas». En el escenario, Lee Swiffen, que había tenido éxito con su espada, realizó nuevamente un ataque brillante, esquivando hacia el otro lado a una velocidad cercana a Mach 1. «¡Da da da!» Al momento siguiente, todo tipo de luces espirituales cayeron sobre su ubicación original, destrozando el caparazón de tortuga de basalto que había quedado en su lugar. «¡Ups!» Mientras Lee Swiffen avanzaba rápidamente, los dos concursantes frente a él estaban extremadamente asustados y ambos usaron toda su fuerza. El cuerpo de una persona se convirtió en oro negro, con sólidos bultos musculares y sus manos estaban protegidas frente a su pecho a modo de bloqueo. Claramente utilizó un talento sobrehumano por encima del nivel SS. Los ojos de la otra persona se tornaron morados y disparó dos rayos de luz violeta directamente hacia la puerta de Lee Swiffen. La velocidad fue tan rápida que Lee Swiffen apenas tuvo tiempo de sacar su espada. «¡Morder!» Al ver que Lee Swiffen estaba a punto de ser golpeado por el rayo de luz púrpura, un escudo de luz translúcido se condensó frente a él, bloqueando el rayo de luz púrpura. La habilidad innata del dios de la luz está llegando, armadura ligera. Después del sonido nítido, el rayo de luz púrpura no se disipó, sino que continuó impactando el escudo de luz. «¡Lo detendré!» «¡Date prisa y hazlo!» El estudiante con sus ojos esparciendo rayos de luz violeta gritó ansioso. La expresión en el rostro del estudiante a su lado se convirtió en sorpresa. Ya no se defendió. Se agachó al lado de Lee Swiffen y lo golpeó en la cintura y el abdomen. Pensé que este golpe con una explosión de 500.000 julios podría derribar a Lee Swiffen, pero después del sonido, Lee Swiffen quedó conectado al suelo como una montaña, inmóvil como una montaña, y su rostro no cambió en absoluto. Por el contrario, el estudiante que había logrado el ataque furtivo sintió que su brazo estaba dolorido y entumecido, y su rostro cambió de repente. Claramente lo golpeé, pero no lo lastimé en absoluto. ¿Cómo pudo su defensa ser tan anormal? Reír. Al momento siguiente, una luz negra como una aguja fina salió volando de la cóclea de Lee Swiffen y atravesó las cejas del atacante furtivo. Sus ojos se nularon y su cuerpo se puso rígido y cayó al suelo, como si estuviera muerto. Magia extraña, aguja mágica de la luna plateada. Ayuda. El grito de Warongzi resonó y rayos de luz espiritual volaron hacia la frente del hombre caído, y algo de vida reapareció en el cuerpo de este último. Ups. El colapso del compañero de equipo provocó que el rostro del concursante cambiara a ojos morados, y gritó horrorizado. ¿Quién me salvará? Los otros concursantes tenían una vista rápida y manos rápidas, lanzando varios talentos a la espalda y los costados de Lee Swiffen. ¡Bum bum bum! ¡Bum bum bum! Se produjeron explosiones continuas y el humo de la pólvora volvió a llenar el aire. El estudiante de ojos morados gritó horriblemente. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Resultó que alguien estaba aprovechando el caos para atacar a Lee Swiffen. Pero también había estudiantes que aprovechaban el caos para sorprender sigilosamente a los estudiantes que estaban reteniendo a Lee Swiffen. Todos los que parecen estar unidos en realidad tienen malas intenciones. Además de la pelea, también están haciendo todo lo posible para eliminar a los disidentes. ¡Zas! Cuando los gritos del hombre de ojos morados que brotaban de él se detuvieron de repente, en el humo, una imagen residual brilló en un lugar lleno de gente y se convirtió en un monstruo cubierto de escamas. Muchas de las escamas del cuerpo del monstruo se volvieron negras y algunas se cayeron, revelando heridas sangrientas. Pero no había ninguna señal de dolor en su rostro, en cambio se veía particularmente feroz. Como se esperaba de un genio de clase mundial, fue capaz de romper la defensa de mis escamas Shuan Wu, no está mal, realmente bien, jaja. En medio de la risa ronca, el monstruo cortó con una espada y la luz roja de la espada brilló en el cielo nuevamente. Los rostros de los más de diez concursantes que estaban atrapados por la luz de la espada cambiaron drásticamente y trataron de usar sus propios métodos para resistir conjuntamente. Sin embargo, bajo la luz de la espada que se acercaba, fueron reprimidos por una fuerza espiritual. Sintieron un miedo inexplicable, mareos y algunos incluso se arrodillaron. Me siento débil y tengo ganas de arrodillarme y pedir misericordia. ¿Sus habilidades con la espada realmente afectaron mi concentración? ¿Esta técnica de espada es tan feroz que realmente tiene el efecto de perturbar la mente? ¿Qué clase de técnica de espada es esta? Bajo la luz de la espada, muchos estudiantes participantes sintieron miedo, y luego sus cuerpos fueron devorados por un dolor severo, y su conciencia cayó completamente en la oscuridad. A los ojos de la audiencia y otros oponentes en el ring, Lee Swiffen simplemente cortó al azar, mientras que la docena de oponentes frente a él parecían estúpidos, parados allí esperando morir. Cuando la luz de la espada cayó, la energía afilada de la espada cortó el cuerpo de todos. Manos cortadas, piernas cortadas y torsos cortados en dos pedazos, algunos incluso tenían la cabeza convertida en sangre y destrozada. Las muertes de más de diez concursantes fueron más miserables que la anterior. Cada una fue más sangrienta y cruel que la anterior. ¡Mierda! Se escucharon estallidos de exclamaciones en la arena. Otros que se preparaban para sitiar a Lee Swiffen sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Sin mencionar si Lee Swiffen puede ser eliminado. Si no lo eliminan, lo matarán de una manera tan cruel. ¿Quién puede aceptar esto? Correr. Algunas personas entraron en pánico, se dieron la vuelta y huyeron. Tuvieron la oportunidad de atacar a Lee Swiffen por la espalda, pero no se atrevieron a hacerlo. Las acciones de esta persona asustaron a los concursantes restantes. De repente, se dispersaron y corrieron por todas partes de la arena, prefiriendo ser tortugas acobardadas que luchar contra Lee Swiffen nuevamente. Me arrastrabais así hace un momento, como si no fuerais a rendiros hasta matarme, y ahora os escapáis. ¡Qué panda de cobardes! Sintiendo que la crisis detrás de él se había aliviado, Lee Swiffen se dio la vuelta y miró a sus temblorosos oponentes escondidos en el ring, y una vez más mostró una sonrisa diabólica. Todavía es temprano, no huyas a toda prisa. Ven a jugar conmigo otra vez. El siguiente momento. Como si se teletransportara, Lee Swiffen corrió hacia el costado del ring nuevamente, cortando hacia abajo con la espada asesina de demonios que llevaba la concepción artística de las habilidades de espada dominantes. Ki ki ki, fue exactamente lo mismo que antes. Enfrentado a la espada que caía del cielo con opresión mental, el contendiente objetivo fue asesinado sin ninguna reacción. En tan solo un minuto, Lee Swiffen se transformó en un carnicero que corría desenfrenadamente por el ring y acuchillaba a la gente. Las personas a las que atacaba solo podían verse obligadas a escapar. Una vez atrapados, se sentirían perturbados y serían como una estaca esperando morir. No es un humano. Este tipo del reino dragón es realmente mucha gente. ¿Cómo fue que esta pelea se convirtió en una masacre de un solo hombre? ¿Los demás jugadores son simplemente idiotas? ¿No son los mejores genios de las escuelas de todo el mundo? ¿Por qué no muestran ninguna resistencia frente a Lee Swiffen? Cuando el público vio esta escena, sus caras estaban en shock y era difícil comprender. No han experimentado personalmente la amenaza de la espada de Lee Swiffen, ni pueden sentir el dolor de ser perturbados mentalmente o de tener el corazón roto. Por lo tanto, no pueden entender por qué estos genios, que estaban entusiasmados antes del juego y tenían la apariencia de ganar el campeonato, se comportan así frente a Lee Swiffen. Frágil y vulnerable. No sé cuánto tiempo tardó. Quedaban muy pocas personas en pie en el ring. El árbitro gritó rápidamente. Lee Swiffen, detente. Detente. Lee Swiffen, que originalmente estaba apuntando a otro oponente, se detuvo, miró al árbitro en la audiencia y preguntó. ¿Qué pasa? El árbitro, que estaba bien informado, tragó saliva. Bajo la mirada de Lee Swiffen, sintió miedo. Resistiendo el impulso de retirarse, gritó en un tono poco natural. Solo quedan cuatro personas en el ring. Este partido de ruptura ha terminado, Lee Swiffen, has logrado abrirte paso con éxito, no hay necesidad de lastimarte de nuevo. Hay gente, Lee Swiffen miró a su alrededor y descubrió que había cadáveres esparcidos por todas partes en el ring. Sin saberlo, casi había matado a todos sus oponentes, mirando a los tres oponentes temblorosos dispersos en la esquina, Lee Swiffen guardó el cuchillo mata demonios y dijo casualmente. Ustedes tienen suerte. Después de decir eso, saltó del escenario. Los tres oponentes que aún estaban de pie lloraban de alegría. Esta lucha de pesadilla, finalmente terminó. Lee Swiffen. Lee Swiffen. Lee Swiffen. En el momento en que Lee Swiffen saltó del ring, la escena originalmente silenciosa estalló nuevamente en cálidos víctores. No sólo el público de la Academia Ugugi aplaudió su nombre con entusiasmo, sino también otros miembros del personal de la escuela extranjera se vieron afectados por la atmósfera y se unieron a él. En la atmósfera hirviente, Lee Swiffen hizo una reverencia y saludó a las gradas circundantes, agitó las manos y saludó a la audiencia con una cordial sonrisa. Después de hacer todo esto, entró en el pasillo y salió. Lee Swiffen. Lee Swiffen. Después de que la espalda de Lee Swiffen desapareció, todavía hubo gente gritando su nombre durante mucho tiempo, y la atmósfera en la escena no se enfrió durante mucho tiempo. Sala de espera. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Independientemente de los concursantes que estaban descansando y recuperándose, o aquellos que habían logrado abrirse paso, todos miraban fijamente la pantalla grande, con imágenes de Lee Swiffen cortando personas pasando por sus mentes, incapaces de escapar del estado de shock. Los pensamientos se arremolinaban, los rostros de muchas personas se pusieron pálidos, sus pupilas temblaban y algunos incluso sintieron entumecimiento en la espalda. Se sentían extremadamente estresados. Con tanta gente participando esta vez, incluso si hay una brecha en la efectividad del combate, no será demasiado grande, ¿verdad? ¿Por qué este Lee Swiffen, es capaz de eliminar a los demás como un cerdo? ¿Parece haber algo extraño en sus habilidades con la espada? Aquellos que aún no han logrado abrirse paso están completamente asustados, rezan por tener una ruptura afortunada y no se encuentran con Lee Swiffen demasiado pronto, de lo contrario serán eliminados. Aquellos que lograron abrirse paso fruncieron el ceño y pensaron en algunos problemas. La fuerza de Lee Swiffen es sin duda muy fuerte. Pero no importa cuán fuerte sea una persona, no puede hacer que otros oponentes no se atrevan a contraatacar, ¿verdad? Esta imagen es demasiado extraña, debe haber algo sospechoso en ella. Cerca del pasaje, Shuyan parecía emocionado, apretó los puños y sus ojos estaban rojos de emoción. Se giró para mirar al maestro y al aprendiz Nishimura Ichiro, quienes estaban pálidos. ¿Dejaron de gritar? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El viejo rostro de Nishimura Ichiro se distorsionó y casi rompió la muleta que tenía en la mano. ¡Maldita sea! ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puede su fuerza, ser tan anormal? Llamada Junio en el fondo tenía una expresión igualmente sombría, y su corazón estaba aún más perturbado por la escena de ese momento. Jaja, no esperaba que Shu-san conociera a un aprendiz tan destacado cuando estaba a punto de jubilarse, de muy mal humor, Nishimura Ichiro finalmente se calmó y mostró una sonrisa falsa. Shu-yan puso sus manos detrás de su espalda y dijo con una cara fría. Hora para que tu aprendiz no toque a su ifen, de lo contrario su final será peor que el de estas personas. Las pupilas de Nishimura se encogieron y miró la pantalla grande. En ese momento, el personal médico acudió al ring y rescató frenéticamente a las personas. Durante la batalla, no pudieron subir al escenario y sólo pudieron usar sus talentos curativos para simplemente salvar las vidas de los eliminados. Ahora que la batalla ha terminado, tienen tiempo de subir al escenario y comenzar oficialmente el tratamiento. Ver el cuerpo destrozado de la persona eliminada ser reconstruido y revivir con dolor. El corazón de Nishimura Ichiro tembló. A juzgar por la situación que tenía frente a él, su aprendiz definitivamente no era rival para Lee Swifen. Si realmente se encontrara con Lee Swifen, ¿no sería su discípulo también cortado en brazos por él con su carácter loco? Silbido. Pensando en algunas escenas sangrientas, Nishimura Ichiro respiró hondo y se asustó tanto que su corazón se detuvo. Maestro. El rostro de Yamada Hunya se puso pálido y habló con voz temblorosa. Aunque no quería admitirlo, entendió claramente que el desempeño de Lee Swifen en esta batalla superó por completo sus expectativas, y la fuerza que mostró no era de ninguna manera comparable a la de él. Independientemente de su fuerza, si realmente se enfrenta a Lee Swifen en la siguiente ronda eliminatoria y su confianza desaparece, ¿cómo podrá luchar contra él? Shu-san, antes de que comience la batalla, el resultado es desconocido. No te alegres demasiado pronto. Nishimura Ichiro reprimió su ira, dejó caer estas palabras y se fue con su aprendiz. Shu-yan frunció los labios y fue demasiado perezoso para responder, mirando fijamente el pasaje. Discípulo. Cuando apareció una figura familiar, gritó y corrió, poniendo sus manos sobre los hombros de Lee Swifen, su rostro más emocionado que nunca. Chico, realmente lo estás ocultando. Sintiendo la presión sobre sus hombros, Lee Swifen supo que su maestro estaba muy feliz y dijo con una sonrisa. Maestro, le dije antes que este partido de ruptura es solo una pequeña escena, no necesita estar nervioso. Esta es una conferencia mundial. ¿Cómo puedes no estar nervioso como profesor? Shu-yan gritó y notó que los concursantes e instructores de varias escuelas a su alrededor lo miraban de manera extraña, e inmediatamente dijo en voz baja. Discípulo, felicitaciones por tu exitosa ruptura, pero pase lo que pase, tu estilo de lucha sigue siendo demasiado brutal. ¿Puede la próxima ronda eliminatoria ser un poco más suave? Maestro, ¿cuando mato a alguien, se siente infeliz? Lee Swifen preguntó seriamente. Es genial, es demasiado sangriento, no es adecuado para niños y puede afectar fácilmente la evaluación que el mundo exterior tiene de ti. ¿Qué tienen que ver conmigo las opiniones externas? Lee Swifen no estuvo de acuerdo. Y si este fuera un campo de batalla real y mis oponentes fueran extraterrestres, su destino sería aún peor. En la batalla de ahora, en realidad fui muy gentil. ¿Se puede decir que cortar a tu oponente en pedazos es suave? Hijo mío, ¿eres un humano o un carnicero? Shu-yan se quedó sin palabras y se quedó atónito. Teniendo en cuenta la personalidad de su discípulo, no dijo nada más y le entregó a Lee Swifen un elixir curativo. Tómalo rápido. Cuando esté bajo asedio. Muchas escamas cayeron del cuerpo de Lee Swifen y había muchas heridas. Algunas heridas ya se están curando, pero otras todavía sangran lentamente. Gracias, maestro. Lee Swifen tomó el elixir y lo bebió. Sintió que muchas heridas se curaban rápidamente y su condición física estaba mejorando. Recordó algo nuevamente y preguntó expectante. Maestro, ¿ha dominado ese nivel de la técnica de condensación? Ya lo entiendo. Te lo transmitiré en breve, pero esta técnica de condensación es muy valiosa. Por favor, recuerda no pasarla a otros. Originalmente, a Shu-yan le preocupaba que darle la técnica de banda de condensación a su aprendiz en este momento lo distraería y provocaría que tuviera un desempeño deficiente en la conferencia mundial. Pero después de esta batalla, vio que el poder de lucha de su aprendiz era demasiado feroz y parecía tener el potencial para ganar el campeonato. En este caso, darle la técnica de pandilla de condensación no debería tener ningún impacto. Además, el aprendiz no es un tonto, y le es imposible afectar su estado solo para practicar. Después del quinto juego de ruptura. Todas las carreras principales de la mañana han terminado por completo. El partido de Pascua comienza por la tarde. Los que sean eliminados en ese momento tendrán otra oportunidad de presentarse. Después de que el árbitro anunciara el final del partido, el público abandonó poco a poco el gimnasio, mientras seguían discutiendo sobre la batalla que acababa de disputarse. El tema principal seguía girando en torno al asesinato de Lee Swiffen. Este Lee Swiffen es tan feroz. ¿Su poder de lucha es realmente el tercer favorito de la Academia UGGI? ¿Estás seguro de que no es el primer favorito? ¿Cuándo tuvo la Academia UGGI una persona tan feroz? En medio de los murmullos de la discusión, la delegación de la Universidad de Tianlan también abandonó el lugar de manera ordenada. Cuando salieron del lugar, el líder del equipo de la Universidad Tianlan, un anciano con traje, se giró para mirar a una mujer de cabello corto vestida de manera elegante y preguntó significativamente. ¿Comisionado que, Lee Swiffen es de Spark City en el sur de la provincia de Hunan, o es del anterior? La primera elección en el examen de ingreso a la universidad, si mal no recuerdo, ¿Era usted responsable del trabajo de reclutamiento de talentos en Spark City? Los pies de la mujer estaban fijos, su cuerpo temblaba como si hubiera recibido un fuerte golpe y todo su rostro se puso pálido instantáneamente. De repente el aire quedó en silencio. Las palabras del anciano hicieron que todos los demás en la Universidad Tianlan se detuvieran y miraran a la mujer con sorpresa. Lee Swiffen, la superestrella de la Academia UGGI, casi tuvo un encuentro con la Universidad Tianlan. Subdirector, de hecho soy responsable de la inscripción en Spark City. En ese momento, la mujer hizo todo lo posible para volver su expresión a la normalidad y dijo. ¿Has visto a este Lee Swiffen? El vicepresidente de la Universidad Tianlan preguntó con ojos ardientes. No. La mujer lo negó. El subdirector entrecerró los ojos y dijo. Pero revisé su informe hace un momento. Decía que se reunió con un estudiante llamado Lee Swiffen, pero no logró reclutarlo. ¿Podría ser que este Lee Swiffen y el estudiante de la Academia UGGI tengan el mismo nombre? Tan pronto como se dijeron estas palabras, el rostro de la mujer se puso feo nuevamente, y sus manos cayeron sin control. Su nombre es Keshia Omini. Es la directora de la oficina de admisiones de la Universidad Tianlan. Como dijo el subdirector, ella era la responsable de las admisiones de Spark City en ese entonces. Además, también conoció a Lee Swiffen en persona. Solo porque las condiciones ofrecidas no eran sinceras y porque ella era demasiado arrogante en ese momento, Lee Swiffen la llamó enojada tía, y la relación entre los dos se volvió amarga y finalmente se separaron. Más tarde, le dio la cuota de inscripción de Spark City a otro estudiante, Shukai. Pensó que era una decisión sabia, pero no esperaba que hoy tuviera un resultado tan amargo. Shuyang es solo un estudiante de primer año común y corriente en la escuela. Y Lee Swiffen, a quien una vez menospreció, se ha vuelto famoso no solo en la Universidad UGGI en menos de un año, sino que ahora, frente a todo el mundo, ha superado a otros competidores y se ha vuelto famoso en la comunidad educativa global. No es una exageración. Incluso si Lee Swiffen es eliminado en la siguiente ronda, no afectará su futuro. ¿Por qué? Es solo un estudiante de primer año. El único estudiante de primer año en la historia de la Conferencia Mundial. Ha creado una historia sin precedentes que será difícil de repetir. Parece que las tareas de la escuela han sido demasiado pesadas durante muchos años, por lo que el director que está sobrecargado de trabajo y tiene cierta pérdida de memoria. Al ver la expresión fea de Kesh Yaomin, el subdirector dijo con cara fría. En ese caso, cuando regresemos a la escuela, el director que dejará su puesto y descansará un rato. No, subdirector. Kesh Yaomin parecía horrorizado y dijo. Admito que extrañé a Lee Swiffen porque las cosas salieron mal, pero también he trabajado duro para la escuela durante tantos años, el subdirector hizo un gesto con la mano e interrumpió. Este asunto ya está decidido, no hay necesidad de decir más. Estaría bien si dejara ir a un genio común y corriente, pero lo que Kesh Yaomin dejó ir esta vez es a un supergenio que es famoso en todo el mundo y hace historia. La Universidad Skiblu pierde a una persona tan talentosa, lo cual es absolutamente intolerable. Director de escuela. El corazón de Kesh Yaomin se rompió al instante. Parecía miserable y quería compensarlo, pero el subdirector se alejó a toda prisa. Cuando otros líderes escolares y estudiantes vieron esta escena, sus ojos se abrieron con asombro. Resultar ser. Lee Swiffen y la Universidad Tianlan no se pasaron el uno por el otro. En ese momento, Kesh Yaomin tuvo una gran oportunidad de reclutar a Lee Swiffen en la escuela. Fue solo por razones personales que ella abandonó el asunto y dejó que Lee Swiffen se fuera volando. Pensando en esta conferencia, ningún estudiante de la Universidad Tianlan ha logrado abrirse paso hasta ahora, pero Lee Swiffen, a quien extrañaron, se destacó tanto. Los líderes de la escuela no pudieron evitar sentirse enojados en sus corazones, ignoraron deliberadamente a Kesh Yaomin y siguieron el ritmo del vicepresidente. Al mirar las figuras que se alejaban de sus colegas, Kesh Yaomin estaba tan triste que no podía respirar, y un arrepentimiento infinito surgió en su corazón. Lee Swiffen, Lee Swiffen, si hubiera sabido que estarías donde estás hoy, te habría reclutado para la Universidad Tianlan a toda costa. Tú, me has causado tanto dolor. Centro de la ciudad de Wuhi, edificio gubernamental. Señor de la ciudad, tengo información sobre la profesora Peng. El castigo militar para ella no será demasiado severo, pero puede ser encarcelada, en la oficina bastante impresionante, el secretario, que parece un hombre de mediana edad, informa a Peng. Al escuchar esto, Peng se frotó las cejas y sintió dolor de cabeza. Ese tipo Lushu Min, ¿no quieres responder a mi llamada? El secretario sonrió amargamente y meneó la cabeza. Como este tipo no se lleva bien, déjenlo tranquilo. De todos modos, si actuamos conforme a la ley, no podrá matar a mi hermana. Un poco de impotencia apareció en el rostro de Peng. Ella ha sido demasiado rebelde bajo mi protección estos años, así que esta vez es sólo una forma de pulirla, el secretario dudó y preguntó. Señor de la ciudad, mis subordinados tienen algo más. Me pregunto si debería informarle. ¿Qué pasa? Peng frunció el ceño, sintiendo instintivamente que algo andaba mal. En cuanto a la conferencia mundial, las cinco rondas del torneo de clasificación acaban de finalizar, la secretaria dijo con cautela. Peng preguntó con calma. Mirando tu expresión, ¿ese niño logró abrirse paso? El secretario asintió pesadamente. No sólo logró abrirse paso, sino que también estableció un récord en el partido de ruptura al eliminar a 33 personas, ¿qué? Peng estaba un poco confundido. ¿33 personas fueron eliminadas por una sola persona? Realmente no podía imaginar esta imagen. En la conferencia mundial, ¿quién puede subir al escenario que no sea un gran talento? Cada uno tiene una gran fuerza y es protagonista de su propia historia. ¿33 genios así fueron eliminados sólo por Lee Swiffen? ¿Estás seguro de que esto no es un rumor? Justo cuando Peng tuvo una idea, su secretaria le entregó su teléfono celular, que estaba reproduciendo un clip del quinto juego del partido decisivo. En el vídeo, Lee Swiffen está cubierto de escamas y sostiene un gran cuchillo. Es como un carnicero que corre por el ring, con carne y sangre volando por todas partes. Este. La mente de Peng Gan se quedó en blanco. Como señor de una ciudad, generalmente se encarga de todo y no le importan mucho los asuntos de la Academia Wuji. Esta vez hizo esta operación sólo para mimar a su hermana y simplemente ayudar, y no tenía intención de apuntar a Lee Swiffen. No sabía quién era Lee Swiffen, cuál era su poder de combate y su talento, y no quería saberlo. Originalmente, la derrota de un solo segundo de Lee Swiffen a Yelink Tian sólo lo sorprendió un poco. Ahora. Lee Swiffen mató al genio de la escuela extranjera como a un perro. Peng Gan acaba de darse cuenta de que había subestimado a Lee Swiffen. Este tipo es un monstruo. Un supermonstruo con potencial de crecimiento ilimitado. Mientras un monstruo así no caiga a mitad de camino, es inevitable estar en la cima de la fuerza militar del Reino Dragón. En el Reino Dragón, la fuerza representa el poder. Si Lee Swiffen realmente llega al final, ¿qué debería hacer Peng Gan? Pensando en esto, el rostro de Peng Gan palideció incontrolablemente y maldijo de una manera extraña. Maldita mujer. No me estás causando problemas innecesarios. Enfermería. Yelink Tian abrió los ojos y, después de adaptarse a la luz deslumbrante, gritó débilmente. Donde estoy, un miembro del personal se acercó y dijo. Estás en la enfermería del campus. Has estado en coma durante un día, pero aún estás despierto, coma por un día. Yelink Tian estaba confundido al principio, pero pronto se despertó y gritó horrorizado. Entonces me voy a perder la conferencia mundial. Ayúdenme a salir de la cama, voy a asistir a la conferencia mundial. El personal puso los ojos en blanco y dijo. La primera ronda de la conferencia mundial ha terminado. Yelink Tian, no tienes ninguna posibilidad. ¿Cómo es que no hay ninguna posibilidad? Soy el tercer favorito de la Academia Uguji. Los ojos de Yelink Tian se llenaron de lágrimas y gritó de dolor, sin querer aceptar los hechos. ¿Cómo llegaste a ser el tercer favorito? ¿No tienes idea? El personal calumnió en sus corazones y dijo. El tercer favorito de la Academia Uguji es Lee Swifen, y afortunadamente logró abrirse paso, y ahora es uno de los favoritos para ganar, Lee Swifen me robó la clasificación. Y logró abrirse paso y se convirtió en el favorito para ganar. Esta serie de información sorprendente dejó a Yelink Tian completamente confundido. Entonces se despertó de repente, su cara se puso roja, escupió una bocanada de sangre, puso los ojos en blanco y se desmayó nuevamente. Oye, oye, oye. El personal le tomó el pulso en pánico y determinó que Yelink Tian simplemente se estaba desmayando y que su vida no estaba en peligro. Maldijo y dijo. ¿Eres un cobarde como tú digno de competir con Quan Grenli? Ya. Tarde. El partido de reactivación de la conferencia mundial está en pleno apogeo en el gimnasio. Los dormitorios, que al principio estaban abarrotados, rara vez estaban vacíos. Lee Swifen se sentó junto a la ventana de su dormitorio, disfrutando de la tranquilidad que le caracterizaba. Miró el documento electrónico en su teléfono llamado el método de condensación que suprime el cielo y anotó el contenido. El maestro acaba de transmitir este método de condensación que suprime el cielo. Es un documento electrónico encriptado y se necesita una clave cada vez que se abre. Después de que Lee Swifen leyó parte del contenido, descubrió que el contenido de este método era mucho más profundo que el método de condensación de sangre de hierro. Si el método de coagulación sanguínea con hierro es sólo un libro de texto de escuela primaria. Entonces esta técnica de pandilla de condensación supresora del cielo es un libro de texto universitario. La diferencia entre ambos es enorme. Si fuera un entrenamiento duro y no me llevara diez días y medio, tal vez no podría entender el método Tianzhenningan, y me llevaría más tiempo comenzar a practicar oficialmente. Afortunadamente, puedo agregarlo a la biblioteca con sólo un clic. Lee Swifen murmuró y, bajo la influencia de un fuerte poder mental, no le tomó mucho tiempo memorizar el contenido del método de supresión del cielo y condensación de pandillas, y la columna de ejercicios en el panel también cambió. Kung Fu. Técnica de condensación que suprime el cielo, aún no ha comenzado, Técnica demoníaca original Jiliu Jin más, nivel 1, Técnica de condensación de sangre de hierro más, primer nivel, Técnica Bawang Wuhi, sexto nivel, más Técnica de refinamiento divino de la montaña Guantian más, séptimo nivel. Todavía tengo 1,3 millones de puntos de talento, pero no tengo suficientes para agregar puntos a la Técnica de condensación supresora del cielo. ¿Es tan escandaloso? Lee Swifen se sorprendió por esto y preguntó con decisión. Sistema, ¿cuántos puntos de talento se necesitan para mejorar la Técnica de Condensación de Supresión del Cielo? Un millón y medio. La respuesta del sistema fue muy clara. La boca de Lee Swifen se torció. ¿Sólo un nivel cuesta un millón y medio? Entonces, ¿cuántos puntos de talento cuesta ascender al noveno nivel? Maldita sea, ni siquiera puedo pensarlo. Pero piénsalo detenidamente, el método de condensación de sangre de hierro más básico requiere 500.000 puntos de talento para mejorar, y el método de condensación de nivel celestial requiere 1,5 millones de puntos de talento para atravesar el primer nivel, en comparación, 1,5 millones de 10.000 puntos de talento no parece demasiado. En cambio, si el talento necesario para mejorar esta habilidad es demasiado pequeño, Lee Swifen dudará de su confiabilidad. Después de todo, según la experiencia de sumar puntos en estos días, si no se cuenta el talento, cuanto más poderosas sean las habilidades, las habilidades físicas y la magia, más puntos de talento se necesitan para mejorar. Por lo tanto, los 1,5 millones de puntos de talento necesarios para mejorar el método de condensación Tianzen todavía están dentro de un rango razonable. El panel tiene habilidades, pero el valor de talento es demasiado bajo para mejorar, todavía le falta valor de talento. Actualmente, el reino secreto N9 está en mantenimiento. Ir a otros reinos secretos para matar monstruos y ganar puntos de talento es demasiado lento. Además, durante la conferencia mundial, los estudiantes de esta escuela tienen prohibido salir. No hay muchas formas de ganar puntos de talento en este momento. Lee Swifen pensó con una mirada de vergüenza en su rostro y rápidamente encontró una idea. En este caso, solo podemos seguir el antiguo camino. Pabellón espiritual para mascotas. La transmisión en vivo del partido de la conferencia mundial se estaba reproduciendo en el teléfono móvil. Los directivos bajaron la cabeza y se concentraron en el teléfono móvil, y ni siquiera escucharon los pasos a su lado. Maestro. La persona que llegó habló en voz baja y el personal administrativo simplemente se despertó y se sintió confundido. ¿No están el 99% de los estudiantes de la escuela reunidos en el gimnasio para ver el partido a esta hora? ¿Alguien más vendrá al centro espiritual de mascotas en este momento? Levantó la cabeza confundido, vio claramente a la persona y saltó de su asiento asustado. Lee, Lee Swiffen. Hola mentor, soy yo. Lee Swiffen sonrió. Compañero de clase Lee Swiffen, ¿por qué no fuiste al gimnasio para observar la condición de tu oponente? El gerente se calmó y dijo que era difícil de entender. Nada que observar. Lee Swiffen dijo casualmente para expresar su intención. Maestro, estoy aquí para comprar insectos de no bebidas. ¿Insecto de no bebidas? ¿Todavía te interesa esa cosa? A los gerentes les pareció extraño que el insecto de no bebidas fuera un monstruo sin otro valor que el de ser un conejillo de indias. Lee Swiffen compró miles de ellos en aquel entonces, y luego volvía a comprar algunos de vez en cuando. A excepción de los estudiantes del departamento de investigación científica, el insecto de no bebidas en el salón de mascotas espirituales está básicamente monopolizado por Lee Swiffen. ¿No esperaba que después de tanto tiempo, Lee Swiffen todavía estuviera obsesionado con esta cosa? Maestro, me pregunto cuántos insectos de no bebidas hay en el pabellón de mascotas espirituales en este momento. Bueno, después de que los líderes de arriba supieran que estabas interesado en los insectos de no bebidas, me pidieron que aumentara los esfuerzos para cultivarlos. Actualmente, la cantidad de insectos de no bebidas en el pabellón de mascotas espirituales se ha multiplicado por 5 en comparación con el pasado. ¿Cinco veces? ¿Eso son 50.000? Los ojos de Lee Swiffen se iluminaron. Matar un insecto de no bebidas cuesta 10 puntos de talento. Si matas 50.000 insectos de no bebidas, ¿no obtendrías medio millón de puntos de talento? Este número es inesperado. Maestro, quiero comprar todos los insectos de no bebidas, pero no tengo tantos créditos. Me pregunto si puedo conseguirlos a crédito. Lee Swiffen parecía ansioso. El personal de administración se quedó aún más sin palabras. Chico, ¿tanto odias a estos bichitos? ¿Quieres comprar 50.000 de ellos para desahogar tu ira? Él todavía dijo. Compañero de clase Lee Swiffen, estás entre los tres primeros en la lista UGGI, y obtendrás un 10% de descuento en cualquier cosa que compres en la escuela, existe algo tan bueno. Los ojos de Lee Swiffen se iluminaron. Se tomaba muy a la ligera la lista de privilegios. Nunca había investigado los privilegios de los tres primeros en la lista UGGI. Realmente no sabía estas cosas. Es decir, solo necesitas 5.000 créditos para comprar estos 50.000 insectos de no bebidas. El gerente sacó la pulsera. Si le parece bien, descontaré el dinero y le traeré la mercancía ahora. Disculpe, profesor. Lee Swiffen rápidamente levantó su pulsera y escaneó el código QR de la otra parte. ¡Dim don! Se descuentan 5.000 de tus créditos, quedando un saldo de 5.498. Llegó el mensaje de texto indicando que la deducción fue exitosa. Cuando el personal estaba a punto de ir a la sala de cría, Lee Swiffen gritó. Maestro, ¿puedo ir directamente a la sala de cría para matar a los insectos? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre El gerente se dio la vuelta y miró a Lee Swiffen con inquietud. Hijo mío, ¿qué vas a hacer? ¿No es suficientemente satisfactorio haber matado gente en el RIN esta mañana? ¿Vienes ahora a destruir el insecto de no bebidas? ¿Eres un sociópata? Su cuerpo temblaba sin control y el director se sintió un poco nervioso sin razón alguna. Dudó por un momento y ya sintió con rigidez. Está bien, compañero de clase Lee Swiffen, entonces ven conmigo, pronto. Bajo la guía del personal administrativo, Lee Swiffen llegó a la sala de cultivo. Los insectos de no bebidas tienen una capacidad de supervivencia extremadamente fuerte, por lo que el ambiente en la sala de cría es relativamente común y no un lugar estéril. Sin usar una bata de laboratorio, Lee Swiffen entró, movilizó el ganky en su cuerpo y golpeó el suelo continuamente, creando un estilo de golpe. En el sonido nítido, los regordetes insectos de no bebidas explotaron y murieron bajo el viento aplastante del puño. Mata al insecto de no bebidas, valor de talento más 10. Mata al insecto de no bebidas, valor de talento más 10. Apareció un agradable texto del sistema. Lee Swiffen de repente se puso muy enérgico y golpeó cada vez más rápido. Después de que pasaron 10 minutos, el suelo estaba lleno de sangre y cadáveres de insectos, y era un desastre. Después de asegurarse de que el insecto de no bebidas no había sido asesinado, Lee Swiffen echó un vistazo a la barra de talentos. Valor de talento. Un millón, setecientos noventa y seis mil. Jaja, otros uno coma ocho millones. ¡Qué genial! Lee Swiffen salió de la sala de cultivo lleno de alegría y renovado. Miró al administrador, que estaba acurrucado en un rincón con la espalda contra la pared, y dijo. Maestro, gracias. El administrador tembló y dijo. Compañero de clase Lee Swiffen, mientras estés satisfecho, no hay necesidad de agradecerme, estoy realmente satisfecho, maestro. La próxima vez que se indique el número de insectos de no bebidas, puede notificarme y podemos agregar una información de contacto. Mientras hablaba, sacó su teléfono celular. Por un momento, el gerente quiso negarse, pero al pensar en el comportamiento anormal de Lee Swiffen en este momento, temió que él también se convirtiera en un insecto de no bebidas y fuera asesinado por el martillo de Lee Swiffen, por lo que tuvo que soportar el miedo y agregar su información de contacto. Cuando Lee Swiffen se fue, el personal administrativo sintió una sensación de agotamiento como si estuvieran sobreviviendo a un desastre y dijeron con cara triste. Este chico, Lee Swiffen, obviamente es muy talentoso, ¿cómo podría tener una peculiaridad tan pervertida? Sistema, si actualizo directamente la técnica de condensación supresora del cielo, ¿puedo pasar al segundo nivel del reino alienígena? Detrás del método de supresión de la condensación celestial en el panel apareció un signo más, lo que significaba que se podía mejorar. Lee Swiffen no tenía prisa por sumar más puntos y le preguntó al sistema en su mente mientras corría hacia el dormitorio. No. No puedo. ¿Por qué no? El sistema decidió actuar con frialdad y se negó a responder. Lee Swiffen pensó por un momento y adivinó la razón. La desventaja de pasar a practicar Kung Fu es que es necesario superar la acumulación anterior y empezar de nuevo. Esto es algo que ningún guerrero puede evitar. Y por lo tanto. En este momento, incluso si la técnica Gan Condensadora Supresora del Cielo se eleva al primer nivel, no se producirán dos gotas de Gan Ki en el cuerpo y uno puede pasar al segundo nivel de un extranjero. Lo que puede suceder es que la calidad del Gan Ki en tu cuerpo aumente respecto a la base original. Después de todo, la mayor diferencia entre los distintos métodos de Gan Ki es la calidad de este. Cuanto mejor se cultive el Gan Ki, mejor será el Gan Ki, más puro será el Gan Ki que contenga, más fuerte será la energía que contenga y mayor será el beneficio para el guerrero. Actualmente estoy mejorando el método de supresión de la condensación celestial. El reino no cambiará, pero el poder de combate mejorará hasta cierto punto. Después de todo, habrá un cambio cualitativo en el Gan Ki. Lee Swiffen reflexionó durante todo el camino y, cuando regresó al dormitorio, todavía sacudió la cabeza. No te apresures a actualizar ahora. Hay muy pocas formas de ganar puntos de talento. Vale la pena ahorrar algo de dinero con este talento, pensando en esto, encendí mi teléfono móvil y miré el partido de Resurrección en el gimnasio a través de la transmisión en vivo en la red del campus. En este momento, se ha llevado a cabo la segunda ronda del combate de Resurrección y hay 90 concursantes en el ring. La batalla de casi un centenar de personas hizo que la competición fuera mucho más intensa que la carrera principal de la mañana. Teniendo en cuenta que esta es la última oportunidad para escapar, los concursantes compiten entre sí como locos, sin dejar prácticamente espacio para nada. Lee Swiffen observó durante un rato, pero perdió el interés. Los que podían pasar a las rondas eliminatorias no eran, básicamente, los favoritos para ganar el campeonato. Esos oponentes no representaban una gran amenaza para él, por lo que no había necesidad de prestar demasiada atención. Así que dejé el teléfono y tomé una siesta. 4 PM La competencia de Resurrección ha terminado oficialmente. 12 concursantes lograron avanzar con éxito y entraron en la siguiente competición para un solo jugador. Estos jugadores que lograron abrirse paso no tuvieron tiempo para regocijarse. Lo primero que hicieron cuando regresaron a sus habitaciones fue rezar en sus corazones para no atraer a Lee Swiffen. Muchos concursantes incluso vieron los vídeos de batalla de Lee Swiffen con sus instructores, y también buscaron sus registros de batallas pasadas en Internet para investigar con anticipación. Cada vez que este tipo aparezca frente al público, su poder de combate mejorará cualitativamente. Muchos concursantes se sorprendieron cuando se enteraron del pasado de Lee Swiffen. Después de ingresar a la universidad, la fuerza de los guerreros ciertamente cambiará rápidamente después del temple. Pero la frecuencia y la eficiencia del cambio cualitativo estarán más o menos dentro del rango del sentido común. ¿Dónde está Lee Swiffen? El alcance de cada uno de sus cambios cualitativos es demasiado grande. No está en absoluto dentro del alcance del sentido común. El talento de este chico puede estar entre los 10 mejores en la historia de nuestra raza humana. En el dormitorio donde viven los residentes fuera del campus, Nishimura Ichiro sostuvo su teléfono móvil con manos temblorosas y dio una evaluación de mala gana. Yamada Shun sintió como si una piedra pesara sobre su corazón. Originalmente, él y su maestro estudiaron diligentemente los vídeos de batalla de Lee Swiffen, tratando de encontrar las debilidades de este último y explotarlas para poder derrotarlo cuando lo encontraran. Pero cuanto más aprendía, descubría que Lee Swiffen no sólo poseía un talento de luz aterrador que era comparable al de un superhombre. También tiene talentos defensivos de primer nivel que pueden hacer que el cuerpo sea invulnerable. Su talento en el manejo de la espada también es de clase mundial. Un monstruo así, con tanto ataque como defensa, es como una montaña de clase mundial, algo que definitivamente no puede escalar ahora mismo. Maestro, la brecha entre él y yo es demasiado grande. Si nos encontramos, realmente no sé cómo luchar contra él, Yamada Toshinichi estaba desconsolado y derramó dos líneas de lágrimas involuntarias. Vaga. Nishimura Ichiro le dio una bofetada furiosa en la cara hasta que apareció una clara marca de cinco dedos en el rostro de Yamada Junio, y luego gritó. Antes de esta conferencia mundial, nadie de nuestras tres mejores universidades en Sakura Country había ingresado a las semifinales durante 20 años. El emperador no tiene vergüenza. Se reunió con nuestros representantes mentores antes del juego y exigió que alguien debe ingresar a las semifinales esta vez. Defenderé tu posición, arriesgándome a ofender al emperador y pidiendo algo de suerte para ti. ¿Pero traicionaste a tu maestro de esta manera? Yamada Junio se quedó atónito, se cubrió la mejilla y dijo. Maestro, no lo traicioné, Nishimura Ichiro rugió. Me entrego ante un humilde compatriota dragón, ¿qué es esto sino traición? Yamada Junio estaba tan asustado que no podía hablar. Ichiro Nishimura se calmó un poco y sacó un tubo de aguja sellado lleno de líquido negro. Supongamos que realmente te encuentras con ese pequeño bastardo del reino dragón, solo necesitas estabilizar tu mente taoísta y el maestro te dará este impulso adicional. Con él, tu fuerza aumentará temporalmente a pasos agigantados, y aplastar a ese pequeño bastardo del reino dragón no será un problema. Maestro, ¿no sería esto injusto? Los ojos de Yamada Junio se abrieron y adivinó vagamente que el líquido negro en la jeringa era algún tipo de medicina extraordinaria. ¿No es justo que la conferencia mundial busque la equidad y la justicia? ¿No es esto una grave violación al utilizar ciertas pociones para ganar temporalmente poder de combate? ¡Mierda! Ichiro Nishimura se burló y dijo. ¿Sabías que en cada conferencia mundial, una vez que los chicos del país del águila gigante se encuentran con un oponente que no pueden resolver, usarán este compuesto no? ¿Quinto? Si ellos, el país de las águilas gigantes, pueden jugar así, ¿por qué no lo hacemos nosotros de vez en cuando? Llamada Junio se quedó completamente sin palabras. Cuando la imagen de pisar a Lee Swiffen pasó por su mente, la llamada conciencia se desvaneció instantáneamente y mostró una sonrisa loca y orgullosa. Maestro, tiene razón, la justicia es la regla frente al poder. Mentira. Cuando me encuentre con Lee Swiffen, mi discípulo nunca le permitirá pasar un momento fácil. En otro dormitorio. Los ocho concursantes clasificados del reino del águila gigante se reunieron, y sus respectivos mentores también estaban a su lado. Todos miraban una pantalla gigante, que reproducía varios clips de las batallas de Lee Swiffen. La mayoría de ellos fueron grabados en secreto por estudiantes cuando Lee Swiffen competía por los rankings en la escuela. La imagen estaba borrosa, pero todos podían ver claramente los métodos dominantes de Lee Swiffen. Este hombre del reino dragón ha progresado tan rápido en un corto periodo de tiempo. Debe haber usado alguna droga prohibida, ¿verdad? Cuando el jugador negro Jackson lo vio a mitad de camino, golpeó la mesa con rudeza. Mientras seas un ser humano normal, nunca llegarás al reino alienígena después de practicar solo durante un año. Otros jugadores de Giant Eagle Nation expresaron su aprobación. La comunidad educativa de Longwood a menudo ridiculiza nuestro consumo de drogas, pero en realidad ellos mismos hacen lo mismo. Es realmente repugnante. ¿No dijiste que la tecnología médica del reino dragón es muy común? ¿Qué tipo de medicina usa Lee Swiffen? ¿Puede atravesar el reino tan rápido? Después de quejarse, alguien hizo preguntas y los estudiantes miraron al instructor uno tras otro. Los instructores se miraron unos a otros y no sabían por qué. No sé qué tipo de medicamento es. Definitivamente no es peor que el compuesto N grados quinto. Esta información es muy importante. La comunicaré a los superiores. Su máxima prioridad en este momento es llegar primero a la final y conservar la gloria del campeonato y el segundo puesto en nuestro país de las águilas gigantes. Nuestra nación águila gigante ha dominado la competición de un solo jugador durante cuatro años consecutivos, y no debemos perderla esta vez por culpa de Lee Swiffen. Está bien, apliquemos la medicina. Con la ayuda de sus mentores, los concursantes del reino del águila gigante insertaron la aguja en sus cuerpos. Cuando le sacaron la aguja, los vasos sanguíneos de sus cuerpos eran tan feroces como lombrices de tierra, y el color de su piel también se volvió de un púrpura claro, con un aura indescriptible. Liberado de sus cuerpos, cada estudiante parece haberse convertido en un monstruo feroz. Un profesor vio esto y sonrió satisfecho. No importa quién de ustedes dibuje a Lee Swiffen mañana, mi petición es que se arruine. Sí. Profesor Asen. La mañana siguiente. Entre bastidores del gimnasio. Treinta y dos concursantes principales se reunieron aquí. Queridos estudiantes, ahora comienza el sorteo de sus oponentes para la ronda eliminatoria. Por favor, haga un sorteo según el orden de los números de entrada. El concursante número 16, Jackson, llega primero. Austin estaba entre los estudiantes, sosteniendo un puñado de palos de bambú en su mano. El jugador negro Jackson simplemente sacó un billete de lotería con el número 5 escrito en él. El compañero Jackson competirá en el quinto lugar. Austin pidió a los demás jugadores que empezarán a sacar suertes. Junior Lee, en mi orden, solo puedo aparecer último para sacar suertes. Gongsun Giao se paró junto a Lee Swifen y dijo con una sonrisa. Espero no tener demasiada mala suerte de encontrarme contigo en el primer juego. No, mayor. Lee Swifen dijo con indiferencia, sintiendo que alguien lo estaba espiando. Se dio la vuelta y vio a Yamada Junio con dos ojeras y un rostro demacrado, mirándolo con una mirada siniestra. Sus miradas se cruzaron, Yamada Junio sonrió e hizo un gesto de decapitación. Hay algo, algo mal con este tipo. Lee Swifen no tenía expresión en su rostro, pero sintió en su corazón que había algún tipo de conspiración oculta en la sonrisa y los ojos de Yamada Junio, pero no la exploró en detalle. Es solo un libro pequeño, no hay nada de qué preocuparse. El siguiente es el concursante número 137, Yamada Shun. La voz de Austin volvió a sonar y Yamada Junio miró hacia otro lado y fue a echar suertes. Después de terminar de dibujar, levantó deliberadamente el lote y lo agitó frente a Lee Swifen. Lee Swifen vio que el número en la firma era 8. Este pequeño día será el octavo juego. La lotería número 8 aún no se ha llevado a cabo, hermano menor Lee, parece que tienes una oportunidad. Gongsun Giao se rió y bromeó. Zong Juan Yuan tarareó por un lado. Creo que Yamada Junio tampoco está contento, espero poder dibujarlo primero. Ray Zong, tu situación ideal es atraer a Jackson, porque el talento sobrehumano de este tipo puede expandir su cuerpo y ganar una fuerza extremadamente fuerte y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Y la aptitud física y la fuerza son tus puntos fuertes, así que si luchas contra la violencia con violencia, deberías poder derrotarlo fácilmente, Gongsun Giao estaba analizando desde un costado. Zong Juan Yuan negó con la cabeza. Mi único objetivo es ganar el campeonato. No importa quién gane. Volvió a mirar a Lee Swifen. Te admiro mucho, pero si te conociéramos de antemano, no mostraría piedad. Mayor Zong, también estoy deseando jugar contra usted. Lee Swifen respondió con una sonrisa. Cuando ingresó por primera vez a la Academia Uguji, a menudo escuchaba las historias de Zong Juan Yuan y tenía el deseo de desafiar a este señor supremo Zong incluso antes de conocerlo. No estaría mal si esta vez se pudiera realizar en la arena. Está bien, concursante número 199 Zong Juan Yuan, por favor venga y haga el sorteo. El tiempo siguió pasando y finalmente fue el turno de los tres concursantes de la Academia Uguji. Zong Juan Yuan hizo un gesto con la cabeza a Lee Swifen, Gong y San Giao y fue a sacar el sexto sorteo. Su oponente era San Bing Xion, un guerrero sobrehumano del reino kimchi. Es mi turno. Gongsun Giao no parecía nerviosa. Los 16 números de la lotería habían sido eliminados. En teoría, era imposible que volviera a encontrarse con Lee Swifen, por lo que no había ninguna carga psicológica sobre ella. Después del sorteo, su expresión se volvió extraña. El oponente de Junior Lee fue elegido por mí. ¡Qué mala suerte! Solo entonces Lee Swifen vio que Gongsun Giao tenía el número 8 en la lotería. Su oponente era llamada Shun. Hermosa Gongsun, no esperaba que tú y yo nos encontráramos en la competencia principal. Parece que este es el destino enviado por Dios para unirnos. Llamada Junio volvió a mostrar una sonrisa traviesa, sin olvidarse de provocar a Lee Swifen. Gongsun Giao lo ignoró, porque Lee Swifen también sacó el último lote en la mano de Austin en este momento, y el número era 5. ¡Ja ja ja! Gente del reino dragón, parece que Dios me ha favorecido y me ha permitido a mí, Jackson, dibujarlos. Tengo mucha suerte. Otro elegido en el puesto número 5, el hombre negro Jackson sonrió ampliamente y no tomó en serio a Lee Swifen en absoluto. Gran hombre, espero que puedas entretenerme un rato en el ring. Lee Swifen le devolvió el lote a Austin con una expresión tranquila. Oye. Te dejaré pasar un buen rato entonces, Jackson se está preparando y ansioso por intentarlo. Muy bien, todos, el público ha estado esperando durante mucho tiempo. Por favor, inviten al jugador que ganó la lotería número 1 a subir al escenario para competir. Los demás esperarán por ahora. Bajo los gritos de Austin, los jugadores ganadores de la lotería número 1 caminaron por el pasillo y llegaron al ring en medio del gimnasio, donde compitieron ante la mirada de miles de personas que los esperaban con ansias. Entre bastidores. Lee Swifen, Gongsun Hiao y Zongzuan Yuan llegaron a una esquina y se sentaron, esperando aparecer. Shuyang se acercó y susurró. Aprendiz, la respiración de estos jugadores del país de las águilas gigantes no es la correcta. ¿Es posible que hayan tomado drogas prohibidas, drogas prohibidas? Lee Swifen estaba un poco sospechoso. Shuyang explicó. La tecnología de las drogas del país del águila gigante es muy avanzada. Usarán algunas drogas para aumentar la fuerza de los guerreros, Lee Swifen se dio cuenta de repente de que el país del águila gigante de este mundo es similar a algunos países de la estrella azul. Aunque están amenazados por monstruos y razas alienígenas, no se olvidan de abrumar a otros países y se esfuerzan por ser el número uno del mundo. Para tal fin. No dudaron en investigar diversas drogas y utilizar medios anormales para mejorar la fuerza de los guerreros locales. Completamente opuesto al reino del águila gigante, el propósito del reino del dragón es seleccionar guerreros talentosos y desarrollarlos naturalmente. Así es. En primer lugar, el reino del dragón tiene la mayor población del mundo y la proporción de guerreros talentosos supera con creces la de otros países. En segundo lugar, la legendaria figura de nivel dios Zanwuge es del reino dragón. Influenciados por Zanwuge, los guerreros del reino dragón más tarde a menudo tenían un sentido de rectitud en sus corazones y querían activar su propio potencial yendo en contra de la voluntad del cielo, alcanzando el límite de los guerreros, rompiendo el vacío y elevándose al mundo como él. De todos modos. En términos de tecnología farmacéutica, Giant Eagle Country es absolutamente el número uno en el mundo. En el pasado, las coronas individuales y por equipos en las conferencias mundiales a menudo eran monopolizadas por la nación del águila gigante, pero no es que su poder nacional estuviera realmente muy por delante del mundial. Pero su tecnología farmacéutica es demasiado avanzada. Maestro, no me extraña que el aliento de Jackson y su banda sea diferente al de ayer. Resulta que están consumiendo drogas, Lee Swifen entendió los detalles, pero su expresión permaneció tranquila. Shuyang estaba muy sorprendido. Discípulo, ¿por qué no preguntas por qué la alianza de artes marciales no impidió que el reino del águila gigante hiciera esto? Normalmente, los jóvenes apasionados se pondrían furiosos al escuchar cosas tan injustas, ¿verdad? ¿Cómo podía una persona tan violenta como mi discípulo estar tan tranquila? Maestro, porque la alianza de artes marciales, los árbitros y los testigos, todo el personal son del reino del águila gigante, Lee Swifen pronunció una frase clásica del cine. Shuyang se quedó sin palabras. Aprendiz, simplemente entiéndelo. Te digo esto no para influir en tu mentalidad, sino para esperar que estés mentalmente preparado. Jackson no es tan débil. Entiendo maestro, incluso si toma medicina, es imposible que Jackson se convierta en un guerrero extraordinario, ¿verdad? No es así. El tiempo de mejora de la droga es limitado y es imposible que se produzcan cambios demasiado trascendentales, de lo contrario, el cuerpo del guerrero no podrá soportarlo. Sin embargo, no es un gran problema que las drogas poderosas dupliquen el poder de combate. Shuyang continuó vacunando a Lee Swifen. Lee Swifen entendió y asintió con calma. Luego, a medida que pasaba el tiempo, se decidieron los ganadores de los cuatro juegos. En estos cuatro juegos participaron jugadores de Giant Eagle y, como dijo Shuyang, todos terminaron con los jugadores de Giant Eagle ganando. Lo indignante es que, mirando todo el campo, los oponentes de los ocho jugadores de Giant Eagle no son de su propio país. Shuyang frunció el ceño ante esto. No hay ninguna guerra civil aquí en el reino del águila gigante. ¿Tienen tanta suerte? ¿O manipularon la lotería? Tan pronto como terminó de hablar, Austin, que estaba no muy lejos, gritó. Lee Swifen y Jackson, por favor suban al escenario. Ja ja ja. Por fin ha llegado mi momento de actuar. Jackson caminó por el pasillo, saltó al ring y se rió perversamente. Discípulo, ten cuidado. Shuyang estaba algo nervioso y le dio una palmarita en el hombro a su aprendiz para animarlo. No se preocupe maestro, es una escena pequeña. Lee Swifen sonrió levemente, caminó por el pasillo y llegó al lugar. Lee Swifen. Lee Swifen. Cuando las luces deslumbrantes brillaron sobre Lee Swifen, la audiencia al margen gritó emocionada. Como anfitrión, Lee Swifen una vez más disfrutó de un trato preferencial. Cuando subió al ring, Jackson se frotó las manos con una expresión feroz. Lee Swifen, te voy a romper el cuello delante de toda la gente del reino largo. Lee Swifen lo ignoró y saludó a la audiencia que lo rodeaba. Cuando la escena se fue calmando poco a poco, miró a Jackson con ojos fríos. Me pregunto cuántas veces este frasco de medicina tuyo puede evitar que me apuñalen. Justo en ese momento, el árbitro entre el público gritó. El quinto juego de la competición individual, Lee Swifen de la Universidad de Wuhi contra Jackson de la Universidad de Stan, comienza ahora. Al momento siguiente, la figura de Lee Swifen brilló y se acercó a Jackson como si se teletransportara, y el cuchillo asesino de demonios en su mano brilló con un brillo frío y corto. ¡Gracias!